Capítulo 2 Una niña corriendo en el campo de batalla Acto 39 Segundo Ejército Frente Central Pequeños países ubicados en el centro del continente, Reino de Sueran y Principado de Estonia. Y el Frente Central, entre las fronteras de los tres países del Imperio Eartveld, es el área donde se están librando las batallas más intensas en esta guerra. Está el fracaso de la fortaleza de Kiel, que se decía que era inexpugnable. Además, hubo quienes resistieron desesperadamente en la peor situación donde el Quinto Ejército fue destruido. Contacto urgente desde la capital real El hombre que estaba revisando la situación de la batalla a través de los binoculares dejó escapar un leve suspiro. A juzgar por el tono firme de la voz, sé que no es bueno de todos modos. Desde el punto de vista de un hombre, una llamada de emergencia desde la capital sería una molestia. Tengo que preguntar sobre eso. Oh por supuesto. Ja. Está bien, está bien. No te enojes tanto. El hombre vuelve a colocar el telescopio en su cintura y vuelve su mirada hacia el dueño de la voz, el Capitán Lys, quien levanta las cejas y los ojos. Cuando sacudió la barbilla como si fuera a hablar, Lys se abrió la boca con una expresión deprimida. Los ejércitos 3 y 4 fueron aniquilados en el Frente Norte. El Teniente General Ratzmaid y el Teniente General Linsbart murieron en acción. Hay lugar para la corrección en ese informe. Cuando pregunté por si acaso, Lys se negó en silencio con la cabeza. De repente, el recuerdo de nosotros tres haciendo cosas malas durante nuestros días en la academia militar volvió a mí. Es la buena vieja juventud. Es así. Ratz y Lins finalmente fallecieron. El hombre se pone un cigarrillo en la boca, lo enciende, exhala humo y entrecierra los ojos. Su nombre es Brad Enfield. El último escudo del frente central, el general que dirige el segundo ejército. Lo siento. En realidad, hay más por venir. Brad se rascó violentamente el cabello irregular y lo instó a continuar. Es difícil saber que la próxima historia no es buena de todos modos. El Teniente General Blodd nos dijo que mantuviéramos el frente central mientras prestamos atención a los movimientos en el norte. Lo siento. ¿Podrías decir eso de nuevo? Has perdido repentinamente la audición. Por eso le hice repetirlo. El Teniente General Blodd nos dijo que mantuviéramos el frente central mientras prestamos atención a los movimientos en el norte. Lo que respondió fueron exactamente las mismas palabras que Lys se. Aparentemente mis oídos son normales. Brad mira al cielo mientras fuma un cigarrillo. Lo que ves es un cielo azul claro sin nubes. Si esto no fuera un campo de batalla, me acostaría en el prado y disfrutaría de una buena siesta. Ja. Es demasiado problema. Preferirías huir. Su excelencia. La voz enojada de Lys se resuena en el campo de batalla. Pero Brad tiene razón. No, no importa cómo lo pienses, es extraño, no. Aunque estamos en nuestro mejor momento en la situación actual, es como si te estuviéramos diciendo que te ocuparas de los ataques del norte, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Ese es. Lys se duda en decir que no hay material para negarlo. Si el enemigo que destruyó a Ratzilins avanza hacia el centro, el segundo ejército definitivamente estará rodeado. Si eso sucede, en un futuro no muy lejano, seguiremos los pasos de Latsilins. Puedo ver a los dos dándome la bienvenida con una sonrisa irónica. No es broma, piensa Brad. No tengo ningún deseo de llevar al segundo ejército al borde de la muerte. Le dije a Lys que me escaparía, pero hablaba medio en serio. No sabía acerca de las intenciones anteriores. Cuando estaba pensando en qué hacer con la ruta de escape, los ojos de Lys se encontraron. Estaba mirando este, preguntándome si aún quedaba algo por decir. Ya sabes. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Rápido. No parezcas tan descaradamente disgustado. Olvidé mencionar que el séptimo ejército derrotó a 50.000 enemigos en las llanuras de Iris. ¿Qué? Es esa información confiable. Cuando Brad preguntó, Lys se dijo con una sonrisa por primera vez hoy. Sí. Brad preguntó la palabra victoria por primera vez en mucho tiempo. Y es una gran victoria. Probablemente la primera vez desde que cayó la fortaleza de Kill. Al escuchar que las bajas aliadas en la batalla de Fort Caspar eran de un solo dígito, Brad golpeó con el puño la palma de su mano. Jaja. Como se esperaba de Paul. Para lograr una victoria sobrenatural en esta situación, el apodo de un dios demonio no es elegante. Espera un minuto. Decir eso. Después de acariciarse la barbilla durante un rato, Brad le ordenó a Lys que preparara un mapa de la parte sur del reino lo antes posible. Cuando el mapa estuvo listo, Brad, frustrado, lo extendió sobre su escritorio. Brad miraba fijamente el mapa y Lys se lo observaba en silencio. En tal caso, no debe hablar desde un lado sin habilidad. Bueno o malo, se me ocurre algo y estoy pensando desesperadamente en ello. Después de un rato, Brad aparta la mirada del mapa y disfruta fumando un cigarrillo. Su excelencia, ¿se le ocurrió alguna buena idea? Eh. Ya veo. En conclusión, estoy pensando en hacer que el séptimo ejército se ocupe de los enemigos en el norte. Excepto por la forma de escapar, esta es la única forma de salvarnos. Brad dijo con confianza. Sin embargo, Lys probablemente no estaba convencida. Inmediatamente objeté mientras fruncía el ceño. En el séptimo ejército. Imposible. ¿Por qué crees eso? Cuando Brad dijo eso en serio, Lys se abrió la boca con asombro. Solo decía que no sabía eso. ¿Por qué, de hecho, hemos recuperado Fort Caspar? Sin embargo, dado que está Fort Kill al norte, no creo que el séptimo ejército pueda moverse sin cuidado. Mientras decía eso, señalé Casper Fortress y Kill Fortress en el mapa. Además, mientras mezclaba su propio análisis, Lys se explicó en detalle cómo el séptimo ejército no podía moverse. Cuando Brad preguntó eso, se rió sin miedo. No. Por el contrario, el séptimo ejército grilletes madejares suelto. La ventaja de Fort Casper es que puedes construir una sólida línea defensiva a su alrededor. El terreno en esa zona es bastante complicado. Si haces un buen uso de él, incluso un pequeño ejército podrá enfrentarse a un gran ejército. Sin embargo, la condición es que tengamos un excelente comandante. Al recibir la explicación de Brad, Lys se reconfirmó ansiosamente el mapa. Mientras murmura entre dientes, levanta sus anteojos, que están a punto de resbalarse de vez en cuando. Ciertamente hablando, el terreno es realmente adecuado para la defensa. Con esto, incluso si nos enfrentamos a un enemigo tres veces más grande que nosotros, deberíamos poder contenernos un poco. Es esencial. Lys se asintió con una cara satisfecha cuando levantó la cara. La graduación de la Royal Military Academy como la mejor de la clase probablemente no sea una fecha. No puedo dejar de pensar que esto sería un poco más flexible. No es así. Si no recuerdo mal, debe haber habido un bastardo de Hermen en el séptimo ejército. Si le confío unos diez mil soldados, la parte sur probablemente estará a salvo. Si eso sucede, no tendrá sentido adherirse a la fortaleza de Galie. En otras palabras. En otras palabras, el séptimo ejército obtendrá libertad de acción. Lys se respondió como si se hiciera cargo de las palabras de Brad. Después de dar una sonrisa irónica, Brad asintió levemente. Bueno, eso es lo que es. Entendido. Entonces enviaré el primer caballo a la capital real de inmediato. Mientras se despedía de Lys, que se iba rápidamente, Brad se metió otro cigarrillo en la boca. A decir verdad, me gustaría sondear una solicitud al primer ejército, que parece poder moverse de inmediato. Sin embargo, no creo que Alphans lo permita. Ahora que los ejércitos tercero y cuarto han sido aniquilados, la mano del imperio definitivamente está llegando al centro, la capital real. Brad pensó que no podría apostar lejos de la capital real. Sin embargo, realmente no quiero deudar al séptimo ejército, incluso si lo digo yo mismo. El humo que Brad exhaló fue arrastrado por el viento y voló hacia el cielo junto con el polvo. Acto 40 Reino del Sol Poniente Los ciudadanos de la capital real quedaron muy conmocionados por la noticia de la destrucción de los ejércitos tercero y cuarto. Esto se debe a que conoce la valentía que una vez mostró el impulso suficiente para invadir el territorio del imperio, incluida la gran victoria en la batalla de Bercúl. Al mismo tiempo, se da cuenta de que la parte norte del reino ha caído en manos del ejército imperial. Los comerciantes de ojos agudos decidieron que este era el final de la historia, y uno tras otro huyeron a la unión de la ciudad-estado de Suterland. Entre ellos había muchos comerciantes que hacían negocios con la familia real. Se puede decir que esto muestra claramente la gravedad de la situación. Para la gente, una cuestión de vida o muerte es el alimento que necesitan para vivir cada día. Si el número de comerciantes disminuye, naturalmente la distribución de alimentos y otros bienes comenzará a estancarse. También está el hecho de que es la capital real, por lo que los alimentos se almacenan en consecuencia. Como resultado, no ha habido saqueos o disturbios notorios. Pero estaba claro para todos que la situación empeoraría con el paso del tiempo. Capital Real FIS Castillo de Leticia, Sala de Audiencias Alfán se llenó de alegría cuando recibió la noticia de la reconquista de Fort Caspar. Ha pasado mucho tiempo desde que ganamos, pero es porque creo que hemos ganado impulso hacia la reconquista de la fortaleza de Kiel. Sin embargo, en apenas dos meses, la situación cambió. Cuando llegó la noticia de la aniquilación de los ejércitos 3 y 4, Alfán se sumió en la desesperación. Además, perdí la voz cuando escuché que un comerciante que tenía negocios con la familia real había desaparecido de la capital real. En otras palabras, era lo mismo que declarar que el reino de Fénest no tenía futuro. También es bastante tranquilo aquí. Cornelius sonrió irónicamente por dentro mientras miraba alrededor de la sala de audiencias. En el pasado, no había gente que quisiera verla día tras día, y la gran puerta rara vez se abría. Incluso los costosos muebles que decoraban la sala de audiencias ahora daban una impresión un tanto fría. Cuando Cornelius estaba inmerso en un ligero sentimentalismo, notó débiles pasos resonando desde la puerta más interior. Cornelius rápidamente se arrodilla y se inclina ante sus súbditos. Inmediatamente, los guardias abrieron la puerta y Alfán apareció con los guardias. Alfán miró a Cornelius y le habló tan pronto como se sentó en el trono. —Viejo. ¿Qué debo hacer ahora? Ya no sé qué hacer. Alfán deja escapar un sonido débil con un gran suspiro. No hay absolutamente ningún sentido de ambición en esa voz. Su tez es pálida y sus ojos son algo hundidos. Escuché del chambelán que su apetito se había vuelto notablemente más escaso, pero parece haber perdido algo de peso. Con esa apariencia débil, es difícil creer que él es el rey que gobierna el reino de Fenest. Una corona de plata con incrustaciones de piedras preciosas apenas impide que el rey sea rey. Cornelius abre la boca para inspirarlo, sintiendo dolor en su corazón. Su majestad. ¿Qué va a hacer con algo tan tímido? —Todavía podemos recuperar la parte norte. Con toda la fuerza de nuestro primer ejército, asumiré esa tarea. Eso es absolutamente inútil. El primer ejército solo debería estar pensando en proteger la región central, centrándose en la capital real. Cornelius suspira a Alfánz, quien muestra un fuerte rechazo. La región central se centró en la capital real FIS y prosperó como ciudad comercial. El tráfico de personas es incomparable al del norte y del sur. Si hay mucha gente, por supuesto, también se reunirán bienes y dinero. El número de personas disminuyó considerablemente con las repetidas derrotas, pero seguía siendo un área importante que sostenía la columna vertebral del reino. Alfánz no tiene ningún talento militar, pero es razonablemente bueno en economía. Por eso, la misma negativa tuvo un peso incomparable a la anterior. Esta es la razón por la que Cornelius no puede recomendar encarecidamente el envío del primer ejército. Entonces, vas a dejar el frente central solo al segundo ejército, según la orden anterior. Si el ejército imperial en el norte se mueve hacia el sur, seguramente estará rodeado. Así es. Sé que es cruel. Pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Cornelius no tiene palabras para Alfánz, quien baja la cabeza. Lo conozco desde que era un niño, pero nunca lo había visto tan débil. Pero también fue un alivio. Resulta que a Alfánz no le gusta la situación del segundo ejército. Su majestad, el segundo ejército nos ha preguntado si el séptimo ejército puede lidiar con el ejército imperial en el norte. Fueron estas palabras sorprendentes. Alfánz levanta un poco la cara y levanta sus cejas prolijamente arregladas. Al séptimo ejército. Tienen la defensa de Fort Caspar. No hay problema allí. Ya hemos trazado una sólida línea defensiva alrededor de Fort Caspar. No es que estás tratando de engañarme. Cuando digo eso, me mira con sospecha. Cornelius lo miró directamente a los ojos para disipar las sospechas de Alfánz. No hay forma de que puedas engañar a su majestad. Cornelius lo negó de inmediato, por lo que Alfánz preguntó qué haría si se enviara un gran ejército desde la fortaleza de Kiel. Deben tener miedo de que el fuerte que se tomaron la molestia de recuperar pueda ser tomado nuevamente. Cornelius respondió a esa pregunta con confianza. Fort Caspar está custodiado por un general que tiene reputación de defensa incluso en el séptimo ejército. Al escuchar esas palabras, Alfánz cerró los ojos por un momento e hizo un gesto pensativo. Cinco minutos o suficiente. O más. Mientras Cornelius espera pacientemente, los ojos de Alfánz se abren y su boca se abre lentamente. Entendido. Creo en el anciano. Aceptaré refuerzos del séptimo ejército. Sin embargo, como dije antes, el primer ejército es la defensa del área central centrada en la capital real. Está bien. Ja. Gracias por tu permiso. ¿Qué? Sería un problema si de repente me dijeran que renuncie como antes. Diciendo eso con un toque de sarcasmo, Alfánz salió de la sala de audiencias con una expresión cansada en su rostro. Dejado atrás, Cornelius se levantó lentamente y respiró hondo. Eso es todo lo que puedo hacer. El resto es cuánto puede hacer Paul. Fortaleza de Galie, sala de reuniones estratégicas. Paul, que fue nombrado general por sus logros en la batalla de Iris, reunió a los principales oficiales y celebró un consejo de guerra. Esto se debe a que Alfánz ha dado una orden imperial para interceptar al ejército imperial en el norte. Entre los oficiales que hacen fila está la mayor Olivia, quien también subió de rango. Luego estaban la teniente Claudia y el suboficial Aston. Como ya es bien sabido, hemos decidido seguir la orden del rey e interceptar al ejército imperial en el norte. Todos los oficiales asintieron solemnemente al coronel mayor Otto, quien comenzó así. Excepto por Olivia, que miraba al techo con la barbilla apoyada en la cabeza. Otto explicó con calma la situación actual mientras reprimía el temblor de su puño, que estaba alcanzando el nivel de reflejo condicionado. En respuesta a eso, un oficial levantó la mano mientras los oficiales expresaban sus opiniones uno tras otro. Mayor general Osmund, quien lideró el flanco derecho en la batalla de Iris. Entiendo que el segundo ejército está en una posición peligrosa. Las palabras de Osmund dividieron en dos la reacción de los oficiales. Los que asentían como si no hubiera ningún problema en particular y los que tenían expresiones ambiguas. La primera reacción fue tal como fue, pero Otto especuló que la última reacción se podía ver a través de la apariencia impaciente de Osmund. Y, de hecho, Osmund estaba impaciente. Fort Kaspar cayó antes de que pudieran llegar a la batalla de Iris sin ningún éxito notable. Su impaciencia fue estimulada por el hecho de que su colega Hermen había sido ascendido a teniente general. Su excelencia, mayor general Osmund, que está diciendo. Aunque estaba hablando con Paul, el propio Otto piensa que es una opinión matizada. Si desea verificar la situación, puede enviar una unidad de exploración. Entiendo el sentimiento de correr por el éxito, pero lo primero es destruir las fuerzas de vanguardia que avanzarán hacia el centro. En última instancia, también están considerando recuperar la parte norte del país. En cuanto a Otto, quería evitar el riesgo de perder su ejército dispersando su pequeño número de soldados. Mayor general Osmund. Si quiere comprobar la situación, no debería dejar en paz a los exploradores. Pablo debe haber pensado lo mismo. Compartió la misma idea que Otto, pero Osmund respondió de inmediato. Su excelencia Paul. Incluso mientras estamos haciendo esto, no se sabe cuándo el enemigo del norte vendrá al sur. Esta vez, creo que el mayor enemigo es el tiempo. Me pregunto si hay tiempo para enviar exploradores y recopilar información. Fumu. Ahora que lo mencionas, la opinión de Osmund tiene razón. Cuando Paul dijo eso, la mayoría de los oficiales asintieron con rostros satisfechos. Las únicas excepciones fueron Olivia, que pidió en voz alta otra taza de té, y Claudia y Aston, que tímidamente inclinaron la cabeza a ambos lados de ella. Otto se aclaró la garganta y le preguntó a Olivia. Mayor Olivia, ¿tiene alguna idea? Soy yo. Hmm. Diciendo eso, Olivia agregó generosamente azúcar preciosa al té que le trajeron y lo bebió deliciosamente. Otto estaba asombrado por esa actitud y desvió la mirada hacia Aston, que miraba hacia abajo. ¿Qué pasa con el suboficial Aston? Jaja. En el momento en que Aston dijo eso, su rostro se contrajo. Solo para decir que claramente fue un desliz de la lengua. Naturalmente, las miradas de los oficiales se centraron en Aston. Mientras tanto, Osmund levantó las cejas y preguntó. Dijiste suboficial Aston. Estoy preguntando sobre tu estrategia en Fort Caspar. Estoy muy interesado en saber por qué rechazas mi propuesta. Puedo preguntarte por qué. Un aire picante cubre la sala de conferencias. Aston, quien había creado esa atmósfera, volvió su mirada hacia Otto. En respuesta a esa mirada, Otto se rió en silencio con la barbilla mientras levantaba ligeramente las comisuras de la boca. Aston se da cuenta de que, a menos que exprese su opinión, no hay forma de salvarlo. La boca es la fuente del desastre. Mientras recordaba esas palabras, Aston comenzó a hablar sobre sus propios pensamientos. Acto 41 La pista del Sinigami Al día siguiente se celebró el Consejo Militar en la fortaleza de Galie. Un regimiento de caballería de 3.000 efectivos dirigido por Osmund partió hacia la ciudad amurallada de Emrid, ubicada en el extremo sur del norte. Pensó que si el ejército imperial en el norte se movía hacia el sur hacia el centro, conquistarían Emrid y lo utilizarían como base. Al final, la propuesta de Aston fue rechazada y la propuesta de Osund fue adoptada formalmente. Además, una semana después, un regimiento de caballería dirigido por Olivia parte como segunda fuerza. Además, la salida de la fuerza principal se decidió dos semanas después. Olivia, Claudia y Aston estaban almorzando en la cafetería del cuartel mientras el interior de la fortaleza tenía prisa por irse. Oye, ¿qué dijiste ayer? Claudia, que se sentó tarde, llamó a Aston, que estaba bebiendo sopa con el ceño fruncido. Entonces, la mano que sostenía la cuchara se detuvo de repente y Aston sonrió con preocupación. Eso es lo que pensé en ese momento. Me pregunto si está bien. No hay nada de malo en eso. Mayor, por favor tráguelo correctamente antes de hablar. Cuando Claudia reprendió, Olivia asintió. Visto de lado, Aston sin darse cuenta derrama una sonrisa ante el intercambio que parecen hermanas. La aparición de Claudia, de cabello rubio, y Olivia, de cabello plateado, de pie una al lado de la otra, me recordó al león, la cresta del reino. Entonces, la primera copa es la copa colocada en el medio de las dos. Pensé que no había tal beneficio. No pensé que fuera imposible. Como dijo Aston, no es el momento demasiado bueno. Después de que tomamos Fort Caspar, los ejércitos 3 y 4 fueron aniquilados en solo dos meses. No creo que sea extraño piense en ello como una acción de provocación contra el séptimo ejército. Olivia está de acuerdo con Aston. Entonces Claudia se preguntó por qué no habló en el consejo militar, pero luego recordó a Olivia absorta en tomarte. Eso es lo que dije, pero la historia no va demasiado lejos. El ejército imperial en el norte nos está invitando, el séptimo ejército. Lo que dijo Aston en el consejo militar. El ejército imperial desplegado en el norte está esperando la aparición del séptimo ejército, que ha capturado Fort Caspar. Por lo tanto, no hay necesidad de mover el ejército a toda prisa. Cuando comencé a hablar, la mayoría de los oficiales decían, este tipo es inteligente. Me estaba mirando. Paul, Otto y otros escuchaban en silencio de principio a fin, pero tenían una expresión desconcertada en sus rostros en la medida en que los alrededores lo notaron. Osmund y otros dijeron, como se esperaba del táctico Sama de la mayor Olivia, tienes una idea audaz. En ese momento, incluso Olivia parecía haber quedado en ridículo y, para ser honesta, Claudia estaba enojada. Dicho esto, no soy tan mezquino como para alzar la voz en el acto. Sin embargo, incluso sin ese asunto, la declaración de Aston estaba más allá de la imaginación. Claudia pensó que entendía a Aston hasta cierto punto, pero como era de esperar, no tenía el material ni el coraje para defender esa afirmación. Mayor entiende los comentarios de Aston. Después de todo, me pregunto si no puedo medir al joven Aston como un recipiente. Mientras miraba a Aston mientras pensaba en esas cosas. Bueno, bueno, tampoco lo dije con certeza. No creo que debas preocuparte tanto por eso. Mientras decía algo así como si fuera el problema de otra persona, comencé a beber la sopa nuevamente para escapar de la mirada de Claudia. Parece que se necesitan algunos sermones. Idiota. Entonces no hagas esos comentarios descuidadamente. No, no, incluso si lo digo, el demonio, el coronel señor Otto de repente cambió de tema, así que estaba nervioso. Claudia dejó escapar un gran suspiro hacia Aston, quien se rascó la mejilla con problemas. Ha pasado un tiempo desde que me convertí en oficial, así que no entiendo la confusión. Por eso estoy en problemas y siempre te sientes como un soldado. De verdad, es natural que te pidan tu opinión en el acto. Incluso si se trata del estratega de un mayor. Aston, deberías enfrentarlo con una actitud más resuelta. Ajá. Aston se enojó conmigo. Ups. Je. Aston se encogió de hombros. Olivia le dijo a Aston, no te preocupes demasiado, mientras le tocaba el hombro. Parece una hermana mayor que se preocupa por su hermano menor. Aston debería ser cuatro años mayor. Claudia sonrió irónicamente a esos dos y habló con Olivia. Además, mayor, después del almuerzo, le pediremos que decida un apellido. Me tomó tres horas encontrarlo la última vez. Olivia apartó la cara y respondió con una voz susurrante a Claudia, quien se acercó a ella con una gran sonrisa. No necesito un apellido. Tengo un nombre, así que está bien. No. Mayor ha sido nombrado caballero del reino, por lo que es natural que herede el nombre de una familia noble. En respuesta a la cercanía de Claudia, Olivia se tapa los oídos y se acuesta en el escritorio. Aston toca suavemente a Olivia en el hombro. Olivia. Será mejor que decidas rápido. Porque el demonio, el coronel señor Otto, da miedo. Al decir eso, Aston tembló como si recordara algo. Olivia asintió con una expresión renuente cuando levantó la cara y bebió la sopa frente a ella de una sola vez. Al despedir a Aston, que se dirigía a Otto con ojos de pez muerto, los dos se dirigieron a la habitación de Claudia. Oye. La habitación de Claudia está bastante limpia. Olivia dijo mientras miraba alrededor de la habitación con interés. Cama y escritorio. Y es una habitación sencilla con solo una pequeña estantería. Claudia piensa que la habitación de Olivia está demasiado desordenada, pero no lo dice. Bueno, es una habitación que es principalmente para dormir. Mientras decía eso, saqué un libro grueso de la estantería. Es un libro que enumera los nombres de las familias nobles que ya han sido cortadas por alguna razón. Cuando le recomiendo a Olivia que se siente en la cama, Claudia también se sienta a mi lado y extiende un libro. ¿Qué, mayor? ¿Qué estás haciendo? Me quedé dormido después de comer arroz. Empujando a la fuerza a Olivia, que estaba tratando de meterse en la cama, Claudia sacó el libro frente a ella. Vamos, decidamos rápido. Claudia es realmente insistente. Mientras se queja, Olivia ojea las páginas con una mirada de desinterés. Tan pronto como estaba a punto de abrir la boca por mi falta de motivación, la mano de Olivia se detuvo de repente. Esta cresta. Hmm. ¿Cuál? Cuando Claudia mira el libro Cráneo Cráneo Piedra Preciosa Roja en forma de diamante en su frente. Además, se dibuja una cresta espeluznante con guadañas negras cruzadas. Parece que la aristocracia fue cortada hace más de 100 años, pero no se dijo el motivo. Es la familia Balletstorm. Al lado de Claudia inclinando la cabeza, Olivia mira fijamente la cresta con una expresión inusualmente seria. Su habitual apariencia despreocupada estaba completamente oculta en las sombras. Claudia. Mi apellido ha sido decidido. Eh. Te dije que decidieras rápido, pero no tienes que decidir tan fácilmente. Mira, hay muchas otras cosas. Sobre todo, no tienes que elegir una casa con un escudo de armas espeluznante. Claudia le arrebata el libro a Olivia y apresuradamente abre otra página. Sin embargo, dijo Olivia sin siquiera mirar. Está bien. A partir de hoy, soy Olivia Balletstorm. Por cierto, no puedes averiguar el motivo de la interrupción. Es el motivo de la interrupción. Bueno, podrías averiguarlo si vas a la biblioteca real en la capital real. Ese lugar es la historia del propio reino de Fenest. Aparentemente, Olivia tiene bastante curiosidad sobre el motivo de la ruptura. Está claro por la forma en que habla con seriedad. Hmm. Si vas a la biblioteca real, lo descubrirás, Ah, más que eso, el ayudante Otto te dijo que decidieras un apellido lo antes posible, no. Eh. Oye, no presiones. Me voy. Me voy. Empujada por la extraordinaria fuerza física de Olivia, Claudia fue expulsada de la habitación sin ayuda. ¿Qué pasó con el mayor? Mientras estaba desconcertada por el repentino desarrollo, Claudia se dirigió a Otto. Olivia recogió el libro que había sido arrojado sobre la cama mientras escuchaba los pasos lejanos. Al mismo tiempo, saca una joya escarlata de su seno. Abrió la página con el escudo de armas de la familia Balletstorm dibujado y lo comparó seriamente con las joyas que tenía. Todavía estoy contigo. Con esa convicción, Olivia miró la guadaña negra dibujada detrás del cráneo. Las comisuras de su boca se levantaron gradualmente y, finalmente, una fuerte carcajada resonó en toda la habitación. Ajaja. Mira las manos de Sweeney Zed. Espera, Zed. Acto 42 Una niña llamada Héroe, una niña llamada Monstruo. En generaciones posteriores, Olivia Balletstorm fue llamada Jet Blackero. Se dice que ella aparece en la historia del continente Divedilica alrededor del año 999 del calendario de luces y sombras. En Divedilica Heroic Chronicle, en el contexto de la guerra, una hermosa niña de cabello plateado, Olivia, empuña una espada de color negro a sabache y juega un papel activo. Es una historia heroica que es lo suficientemente amada como para convertirla en un libro ilustrado para niños, pero no se sabe bien que hay una parte completamente diferente en comparación con otras historias heroicas. Si bien muchas historias heroicas comienzan con la educación del héroe, la historia heroica de Divedilica comienza con Olivia, de 15 años, que desempeña un papel activo como soldado en el reino. En otras palabras, no hay una descripción de su infancia. El libro de imágenes fue dibujado incluso cuando era un niño, pero el propio autor dice que es una creación para transmitirlo de una manera fácil de entender para los niños. Como puede ver, sus antecedentes son completamente desconocidos, pero el mayor misterio es que fue criado por Shinigami. En el pasado y ahora, el dios de la muerte es una existencia imaginaria. La mayoría de la gente negaría su existencia y se reiría de ella. Incluso si se rindiera, porque el Shinigami crió a una niña humana llamada Olivia. Nadie puede responder a esta pregunta. Sin embargo, se dice que Olivia contó una serie de anécdotas con Shinigami, que incluían partes extrañamente específicas. Por lo tanto, es un problema para muchos investigadores. La mayoría de los investigadores han llegado a la conclusión de que Shinigami es un término de largot para referirse a la persona que crió a Olivia. Por otro lado, algunos investigadores se preguntaron si realmente existió Shinigami. La base para esto es una carta descubierta en los últimos años. Una carta, para ser exactos parece cosa. Salió de un libro que se suponía que pertenecía a Olivia, y fue encontrado por el conserje que lo estaba clasificando por casualidad. Es una pieza realmente dudosa que se cree que fue escrita por Shinigami para Olivia. Una de las razones por las que se dice así está en los caracteres escritos. Fue escrito en un idioma completamente desconocido que no coincidía con ninguna época. Además, como para respaldar esto, también hay una descripción de que Olivia a veces usaba palabras incomprensibles. En ese momento, hubo un feroz debate sobre sus pros y sus contras. En última instancia, la controversia está lejos de resolverse. Olivia Balletstorm sigue siendo una figura enigmática, y eso este de ella o la esta es probablemente la razón por la que tanta gente está fascinada con él. Castillo de Wyndham del Reino del Norte Castillo de Wyndham, la base actual del ejército de Rosenmarie. Es un hermoso castillo blanco construido en la cima de una pequeña colina, pero no fue algo que se ganó en la batalla. Como para probarlo, no hay cicatrices de batalla en el castillo. Fue presentado por cierto señor feudal, pidiéndole que hiciera uso de él. Además, hay obras maestras y espadas atesoradas que expresan saludos. Al final, incluso las cosas descaradas, como una gran bolsa llena de monedas de oro, fueron entregadas a Rosenmarie una tras otra. Esto es nada menos que el resultado de los señores locales del norte, que al enterarse de la derrota de los ejércitos 3 y 4 en el frente norte, mostraron lealtad al ejército imperial. Como resultado, Rosenmarie pudo controlar fácilmente la mitad norte de la región norte. Ya entre ellos, el reino es reconocido como un país acabado. Para darle una buena impresión al nuevo gobernante, el imperio, ella lo halagó como si estuviera lamiendo sus zapatos. El coronel Gayel, ayudante de Rosenmarie, dejó escapar un suspiro cuando vio el paquete de cartas personales colocado sobre el escritorio de su oficina. No puedo creer que este sea el reino que una vez fue temido como la tierra de los leones. Especialmente el hombre que ofreció este castillo. No sé qué decir, pero está escupiendo a pesar de que fue invadido. Corrí. No tienen ningún respeto por sí mismos. Los resultados lo prueban, ¿no crees? Es un gran árbol que se ve bien, pero las raíces debajo de la tierra estaban bastante podridas. Rosenmarie resopla. Bueno, nos ahorra el problema de suprimirlo, así que es una buena historia para nosotros. Más que eso, ¿cómo es el movimiento del séptimo ejército que mató al general Osbane? Rosenmarie dice con un tono claramente irritado. En respuesta a esa pregunta, Gayel negó con la cabeza. Para conocer los movimientos del séptimo ejército, están disparando neblinas de calor en varios lugares, pero aún no han obtenido ninguna información. No, todavía no hay nada de la neblina de calor. TCH. Neblina de calor inesperada también. Jum. Hay algo que te preocupe. Rosenmarie con ojos agudos. Gayel chasqueó la lengua por dentro. Uy. Apareció en tu cara. Dios mío. Todavía tengo un largo camino por recorrer. Un teniente siempre debe mantener la calma en el exterior. Incluso si el oponente es Rosenmarie, eso no cambia. Sin embargo, dado que se han planteado las dudas, no sería una buena idea vagar las palabras aquí. Habiendo tomado esa decisión, Gayel decidió responder. Su excelencia, lo sabe. Rumores de que el séptimo ejército tiene una chica llamada Monstruo. Tan pronto como dijo eso, un crujido parecido a un grito resonó en la silla en la que estaba sentada Rosenmarie. Al ver esa reacción, Gayel se dio cuenta de que Rosenmarie ya se había enterado. Un monstruo que viste la piel de una hermosa niña de la que hablan los soldados que han regresado de un intercambio de prisioneros. Ninguna espada puede alcanzarlos, ninguna flecha puede alcanzarlos, y nadie que se interponga en su camino podrá regresar con vida. Este tipo de historia no carece de precedentes. Aunque tiene mucho miedo de su oponente, a veces supera a los humanos, se compara con una existencia no humana. En resumen, Gayel sabe que es producto de los delirios que aparecen en los cuentos de hadas. Sin embargo, esta vez hay un orden de magnitud más de personas con delirios. Miles de soldados están aterrorizados por una sola niña llamada Monstruo. Escuché que muchos de los soldados que enfrentaron al Monstruo se volvieron locos. No puede descartarse como producto de un mero engaño. Es por eso que me sentí un poco inquieto por la batalla con el séptimo ejército. Rosenmarie se burló tanto si conocía las intenciones de Gayel como si no. Chica Monstruo. Rosenmarie se pone de pie y recoge una espada que cuelga de la pared detrás de ella. La espada de color acero que se sacó lentamente de su vaina se volvió roja gradualmente como si se estuviera calentando. Es solo mi imaginación que la temperatura circundante parece haber aumentado un poco. Gayel inclinó la cabeza hacia adentro. Una espada misteriosa, no es así. Es el trabajo de la diosa llamada, magia. No conozco ninguno de esos detalles. Es un regalo de Félix. Lo único es que cualquiera que sea cortado por este tipo probablemente pasará por un dolor infernal. Incluso si es un monstruo. Y. Rosenmarie levanta su espada y levanta el borde de su boca. En lugar de derrocar el reino, ahora la atención se centra en vengar al enemigo que asesinó a Osbane. Emocionalmente, no entiendo. Sin embargo, incluso si Rosenmarie es el comandante en jefe de un ejército. Gael decidió que debería reprender a Rosenmarie, quien todavía tenía una sonrisa torcida en su rostro. Es importante vengar al general Osbane, pero su excelencia color rojo oscuro no daré. Soy el comandante en jefe que dirige la orden de caballeros de... Además, tengo la gran responsabilidad de ser uno de los tres generales del imperio. Por favor, no lo olvides. Lo sé incluso si no dices eso. Rosenmarie desvía la mirada insatisfecha mientras golpea la pila de documentos sobre el escritorio. En términos de posición, Rosenmarie debe gobernar la región norte que conquistó como gobernante. Dado que el señor mismo se rindió esta vez, lo está usando como representante. Con esto se pretendía dirigir el descontento popular con el conquistador hacia el señor que meneaba la cola ante el imperio. Además, bajo el nombre de señor feudal, se atreve a llevar a cabo políticas que son desventajosas para el pueblo. Finalmente, cuando la insatisfacción llegó a su punto máximo, el asiento del señor se transfirió oficialmente al funcionario del imperio. En ese momento, el plan de Rosenmarie es que el pueblo mate al antiguo señor. Rosenmarie tiende a ser evaluada solo por su poder, pero no se sabe que en realidad tiene un excelente talento como estratega. La forma en que lo haces es realmente astuta. Aún tomará algún tiempo controlar toda la región norte. En primer lugar, la primera prioridad es solidificar el terreno en el norte que ha estado bajo control. La batalla continúa. Para atacar al séptimo ejército, debemos estar completamente preparados. Después de todo, la otra parte tiene una chica llamada Monstruo. Acto 43 Inicio del Regimiento de Caballería Independiente No estoy acostumbrado a usar arcos. Preguntó Seth mientras miraba fijamente la montaña de presas que había penetrado en todos sus puntos vitales. Respondió la chica mientras miraba la espada blanca apoyada contra el tronco. Naciones Unidas Oita Retallo Demostración, la espada ya parí es el regalo número uno. Lo odio Souca Mosire Naiga siempre desafía el combate cuerpo a cuerpo y meltes limitado. También se utilizan herramientas Koguita. Un, guácata Te vas a comer venaino Pájaro cono, delicioso si hayo Mientras decía eso, la niña mordió la carne de pollo crujiente a la parrilla. Seth negó con la cabeza mientras arrojaba una ramita de la mano a la fogata. Comida Betemo significa Hanay Karana Pruebe Gavacar Vaquedemonakereva, Tazareru Vaquedemonay con el estómago lleno Los humanos son fundamentalmente diferentes. Jun ¿Qué estás comiendo, Berno? Cuando la niña dejó de comer y preguntó, Seth respondió de inmediato Alma humana Alma Tete delicioso si y no Bastante ni moyorna En estos días, los seres humanos son almas de muy bajo precio y de buena calidad. Delicioso y delicioso So weyukotoda Si Kamo, ha pasado un tiempo desde la última guerra, y es fácil que mueran dos personas. La civilización avanza, la esperanza de vida se alarga Viteil Karana. Es una situación de lujo. Seth no puede matar humanos y comer almas. Mata a Sia Sinai Exactamente, salvo una parte, no es posible matar. Pensé que era una pregunta tonta antes, pero si tuviéramos que interferir, no seríamos humanos muertos. Zoretto, el bebé Craida que no puede tener ego. Si matas a un bebé y te lo comes, tu alma será demasiado pequeña y no tendrá sentido. Seth responde tranquilamente a las repetidas preguntas de la chica. Cuando la niña apartó los ojos de Seth, miró al cielo como si pensara en algo. Después de un rato, pareció ordenar sus pensamientos y volvió a mirar a Seth. Pregunté sobre varias historias, qué gran cosa. Debería matar a un humano. Quereba fuera del bosque, un montón de seres humanos. Drekrai Kilsitare, Zetao Fulninal, 10 llorar. Zoretomo 20 Kraikana. Seth miró fijamente a la chica que dijo esas palabras. Oh, realmente estoy observando a Nosigai Garune. ¿Crees que quieres volver al mundo de los humanos por un corto tiempo? Quede. Son Nakoto lo siento por una vez. Esta es la segunda edición de Tekita Pania, y la confitería es Betemitaikedo. Zeta arrojó la última ramita a la hoguera mientras miraba a la chica con una mirada genuinamente perpleja en su rostro. La hoguera explotó y pequeñas chispas bailaron. Souka, usa tu mente, no tienes que preocuparte. Comida Sorenalini. Nara buen cortador. La niña sonrió tranquilizadoramente y comenzó a llenarse la boca con carne de pollo nuevamente. La comida de Sorega ha terminado, así que aumentemos un poco la variedad de platos. El Azdakarana da la bienvenida al periodo de crecimiento en solitario. ¿Qué es el periodo de crecimiento? Palabras simples, Gran Kikunaru Koto da con huesos estirados. Una dieta sesgada dificulta el crecimiento. Carne bakaridenaku, vegetal moubenaitona. Ejeje. Huacata. No sé qué demo es. Al escuchar esas palabras inocentes, se admiró lentamente hacia el cielo. Irukarana, que vive una eternidad en vano. Cuando te despiertas, la suave luz del sol entra a raudales por la ventana abierta. Una brisa con olor a hojas verdes acariciaba suavemente las mejillas de Olivia. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un sueño cuando era niño. Olivia murmura para sí misma y alcanza el reloj de bolsillo plateado que está junto a su cama. Cuando abrí la tapa, ya había pasado la hora del desayuno. Sería inútil ir al comedor ahora. Ah, me perdí el desayuno, bueno, no te preocupes por eso. Más tarde le pediré a Aston que haga unos bollos de carne seca con mostaza. Tan pronto como se levantó de la cama y comenzó a aflojar lentamente su cuerpo, Claudia dijo, Mayor, todavía no se ha despertado. Olivia se cambió rápidamente a uniformes militares y abrió la puerta rápidamente. Mientras recordaba que hoy era el día en que partíamos hacia la ciudad amurallada de Embred. Dos horas después, Plaza de Armas. Justo antes de la salida de la ciudad amurallada de Embred, los soldados se reunían uno tras otro en la plaza del desfile. Claudia llama a Olivia, que está jugando con palos de madera atrapados en un hormiguero. Mayor, por favor, deje de jugar con las hormigas. Estoy listo. Está bien, lo tengo. Claudia instó a Olivia a subir al escenario. 2.000 soldados de la antigua unidad de destacamento y 1.000 reclutas reclutados. Un total de 3.000 soldados. Un regimiento de caballería independiente recién formado. El ex soldado del destacamento espera con semblante serio la historia de Olivia. Por otro lado, muchos de los reclutas fruncieron el seño ante la joven Olivia. Entre ellos, hubo muchos que alzaron voces ansiosas como, Está bien que una niña tan pequeña sea la comandante del regimiento. No es de extrañar que los reclutas estén preocupados, porque ella es solo una chica hermosa por fuera. Eso es probablemente hasta que comience la batalla. Claudia alza la voz mientras imagina a Olivia corriendo por el campo de batalla. De ahora en adelante, recibiré instrucciones de la comandante del regimiento Olivia. La boca de Olivia se abrió lentamente mientras los ojos de todos se enfocaban en el escenario. La gente muere fácilmente en la guerra. Cuando mueren, no pueden comer comida deliciosa. Por supuesto, no pueden comer dulces. Haz tu mejor esfuerzo para que puedas vivir y comer comida deliciosa y dulces mañana. Después de decir eso, Olivia desciende del podio. Aston, quien estaba a un lado del escenario, miró hacia el cielo y se cubrió la cara con las manos, mientras que la mayoría de los reclutas tenían la boca abierta. Claudia subió corriendo al escenario y volvió a alzar la voz. En otras palabras. Olivia reyemente el que Mander piensa en cómo sobrevivir. Es por eso que te digo que pelees con tranquilidad. Regimiento de caballería independiente, prepárate para salir. Cuando el comando de Claudia voló, los ex soldados del destacamento montaron sus caballos uno tras otro. Al ver esa figura, los reclutas también comenzaron a moverse como si hubieran vuelto a sus sentidos. Olivia acarició suavemente el cuello de su amado caballo negro y gallardamente lo montó. El caballo negro movió la cola y asintió alegremente. Mayor, todo está listo. Comando. Cuando Claudia, que tenía sus caballos alineados, gritó, Olivia levantó el puño en alto. Entonces, vayamos a la ciudad amurallada de Emlead. En medio del sonido de las bocinas que anunciaban la partida al mando, el regimiento de caballería independiente liderado por Olivia comenzó a marchar hacia la ciudad amurallada de Emreed. Acto 44 La niña está de muy mal humor. El regimiento de caballería independiente, que partía de la fortaleza de las Galies, fue nuestro primer destino. Marchaban hacia la ciudad de Canarias. Mayor, mire. Se está poniendo más cálido, por lo que las flores están comenzando a florecer. Contra el fondo de las montañas del este en el cielo azul claro, flores de colores comienzan a florecer en el prado. Una brisa agradable traía un ligero aroma dulce. En aproximadamente un mes, toda la zona estará en plena floración. Mayor, me está escuchando. Llamé de nuevo, pero Olivia no respondió. Sin prestar atención a las flores, acariciaba al caballo negro con la boca bien cerrada. Ja. Mayor, por favor arregle su estado de ánimo. Esto afectará la moral de los soldados. Entonces, vas a emblear a través de la capital real ahora. Como dije antes, no puedo hacer eso. Cuando Claudia se niega, Olivia infla las mejillas y se aleja. Es solo mi imaginación que incluso el caballo negro está emitiendo una atmósfera osca. Gimiendo de vez en cuando, volvía hacia mí sus ojos húmedos de color negro azabache. Aston, que está alineando a los caballos, intenta que vuelva a estar de buen humor, pero no parece tener mucho efecto. Olivia estaba feliz de poder pasar por la capital real de camino a la ciudad amurallada de Emred. Supongo que quieren descubrir rápidamente por qué se extinguió la familia Balletstorm. Sin embargo, cuando Claudia simplemente les dijo que no pasarían por la capital real, Olivia mostró su descontento sin ocultar nada. Hay aproximadamente dos rutas para llegar a la ciudad amurallada de Emred desde la fortaleza de Galie. Una es una ruta que cruza las montañas del este, pasa por la capital real Fis y continúa hacia el oeste. La otra es una ruta que va al norte por la ciudad de Canarias y va al este bordeando el desierto. El regimiento de caballería independiente eligió la última ruta. Esto es simplemente el resultado de que el regimiento de caballería de Ozund eligió la ruta anterior. A diferencia del primer grupo, que enfatizaba la velocidad y la prisa, el segundo grupo, el regimiento de caballería independiente, enfatiza la búsqueda de enemigos y la recopilación de información. No tiene sentido seguir la misma ruta para captar las tendencias del ejército imperial desde un rango más amplio. Además, mientras sea un militar, no hay forma de que puedan cambiar la ruta por motivos personales. Claudia suspiró para sus adentros y siguió hablando. Mayor, incluso si nos detenemos en la capital real, no tenemos tiempo para investigar. ¿Por qué no puedes entrar a la biblioteca real tan fácilmente? Olivia pregunta por qué mientras frunce el ceño. Normalmente, se necesitan dos días para ingresar al edificio y también necesitas la ayuda de alguien en quien puedas confiar. También estoy muy interesado en eso, pero los plebeyos no me dejan entrar. Aston murmura envidia desde un lado. Sin siquiera mirar a Aston así, Olivia le pidió que lo mordiera. Entonces, ¿por qué no me dejas entrar? No puedo decirlo con seguridad, pero probablemente. Estoy un poco confundido, pero Olivia era una plebeya hasta hace poco. El hecho de que esté incluido entre los nobles no significa que se le permitirá ingresar al edificio fácilmente. Lo importante es la confianza que has construido. Olivia, que acaba de convertirse en noble, no tiene confianza. Nunca lo digo en voz alta. Sin embargo, hay excepciones para todo. Aston no parece saber esto, pero incluso los plebeyos pueden entrar si cargan una gran cantidad de monedas de oro. Sin embargo, solo unos pocos grandes comerciantes pueden hacer eso. No puedes entrar incluso si tienes el consejo de Claudia. Hmm. No lo sé. La familia Yun es una casa con una larga historia. Creo que probablemente esté bien, pero no puedo decir que esté absolutamente bien. La familia Yun es conocida como una distinguida familia militar que ha producido numerosos caballeros. Aún así, no es más que un noble que vive en la frontera, y no tiene poder para establecer una villa en la capital real. La razón por la que no dije que estaba absolutamente bien se debió a estas circunstancias. Entonces, ¿quién puedes decir que está absolutamente bien? Claudia reflexiona sobre sus pensamientos mientras se siente un poco peligrosa para Olivia, quien acerca su rostro lo suficiente como para golpear su frente. La persona que me vino a la mente de inmediato fue Paul, que tenía un historial, una popularidad y un pedigrí perfectos. Tal vez si Olivia preguntaba, Paul estaría feliz de ayudar. Sin embargo, incluso si la otra parte es una persona en el puesto de general, él es el comandante en jefe del séptimo ejército. No es una buena idea hacer solicitudes privadas a la ligera. Al final, Claudia decidió que no debía enseñarle a Olivia. En ese caso, es una persona que no necesita ser particularmente cuidadosa, y que definitivamente será efectiva con sus palabras. Lo que vino a los ojos de Claudia fue un hombre con el mismo cabello rubio claro que ella. Así es. El hermano Neynart es definitivamente un brigadier. Tiene una red de contactos bastante amplia, y no parece que los procedimientos tomen mucho tiempo. General de Brigada Neynart. Al ver a Olivia inclinar ligeramente la cabeza, Claudia sonrió irónicamente. Debo haberlo visto varias veces, pero parece que no lo recuerdo. Aston comentó que la memoria de Olivia es excepcional, pero parece que no tiene sentido para un sujeto que no está interesado. Se te olvidó. Creo que hubo una persona que vino a agradecer al mayor que mató a Samuel. Samuel. Olivia inclinó la cabeza una y otra vez como si no entendiera. Cuando Claudia explicó su apariencia con más detalle, Olivia abrió mucho los ojos. Acabo de recordar. Gente que no puede imitar muy bien a los peces. Claudia se echó a reír ante las palabras inesperadas. Olivia es probablemente la única mujer que ha descrito a Neynart como una persona que no puede imitar muy bien a los peces. Si una mujer a la que le gusta Neynart pregunta al respecto, se desmayará. Si tan solo existiera tal persona. Esta es una historia que definitivamente quiero que Neynart ni Izan pregunte. Mientras Claudia sonreía mal en su corazón, Olivia asintió repetidamente mientras apretaba los puños. Neynart se siente en deuda con Olivia. Él te ayudará sin ningún problema. Mientras pensaba eso, abrí la boca para concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Mayor, incluso si le pregunta al general de brigada Neynart, debe cumplir con su deber correctamente. Sí, es como dice Claudia. Olivia levanta el puño en alto y sonríe. Parece que ha cambiado de humor. Después de todo, una cara de mal humor no le sienta bien a Olivia. Quizás los soldados de los alrededores sintieron lo mismo, y todos tenían una sonrisa en sus rostros. Mientras Claudia exhalaba un suspiro de alivio, Aston sonrió irónicamente mano de Obranegira Voy a darte una buena palabra. Yo estaba un poco feliz por eso. Dos días después. El regimiento de caballería independiente llega a la ciudad de Canarias. Acto 45 El ratón de la zanja es molesto. Esto, es peor de lo que imaginaba. Las palabras que Claudia filtró sin decírselo a nadie expresaron claramente la tragedia de la ciudad canaria. Los muros de madera que rodean el pueblo, que son tres veces más altos que la gente, se han derrumbado en muchos lugares. Parece que los hombres que cargan troncos están realizando tranquilamente el trabajo de restauración, pero parece que no avanza porque es demasiado tarde. Cuando entré en la ciudad con un sentimiento de impotencia, una visión aún más horrible saltó a mis ojos. Muchas casas han sido destruidas de alguna manera. Puedes ver marcas de sangre salpicadas por toda la pared, lo que representa vívidamente la situación en ese momento. La estatua de bronce de un león, que ha sido símbolo de la ciudad, también fue destruida sin dejar rastro. MMM, este olor es. Claudia frunce el seño involuntariamente. Me di cuenta de que había un cadáver en algún lugar, y un ligero olor pútrido flotaba en el viento. Es un olor familiar en el campo de batalla, pero eso no significa que se sienta bien. Aston y los demás fruncían el seño y se tapaban la nariz con un trozo de tela. Cuando cambio mi mirada a Olivia, no veo ninguna preocupación en particular. Mirando alrededor de la ciudad con cierto interés. La gente del pueblo debe haberse acostumbrado al olor pútrido. No reaccionó en particular, y tenía una expresión uniformemente en blanco. Me quedé en silencio y observé el regimiento de caballería independiente desde lejos. Parece que la restauración de la ciudad no está tan avanzada como se informó. Aston murmuró con voz firme mientras miraba a su alrededor. Oh, eso parece. Solía ser conocido como un pueblo con hermosos paisajes incluso en el sur, pero ahora no puedes ver ningún vestigio de eso. ¿Cuánto tiempo llevaría restaurar el paisaje original? Claudia no tenía idea. Mientras Aston desmonta para saludar al líder del pelotón que custodia la ciudad, los niños se reúnen alrededor de Olivia. Niños y niñas de 6 a 7 años. Y se siente como un niño de unos 10 años. Todos los niños miran a Olivia con gran interés. Aparentemente, incluso desde el punto de vista de un niño, la niña llamada Olivia era una existencia curiosa. O ne e chan. Te ves como una muñeca y eres linda. Es así. Nunca me ha importado mi cara. Una niña que sostenía una muñeca andrajosa llamó a Olivia y le acarició la mejilla mientras respondía. Junto a ella, un niño pequeño olfatea constantemente el olor de Olivia. ¿Hueles algo? Sí. Huele bien. Oh, tal vez sea por esto. Diciendo eso, Olivia sacó con orgullo una galleta de su bolso. Los ojos de los niños se iluminan todos a la vez. ¡Guau! Oh, ne e chan. ¿No es esa una comida llamada dulces? Sí, así es. Por casualidad, nunca lo has comido antes. La pregunta fue una sorpresa. El chico abrió mucho los ojos y sacudió la cabeza. No existe tal cosa. Los dulces son algo que comen los nobles ricos, ¿verdad? Madre me lo dijo. Ajaja, eso no es cierto. Te gustaría probarlo. Cuando Olivia presenta la galleta, el niño sobresale repetidamente y retira la mano mientras parpadea. Me pregunto si está bien que un niño lo reciba. Eh, está bien. No tengo dinero, ¿sabes? Eh, no necesito eso. El libro dice que es tan delicioso que se te caerán las mejillas, pero no parece que se caiga, así que puedes comerlo con confianza. Mientras dice eso, Olivia entrega las galletas a los tres niños uno por uno. Los niños masticaron las galletas con una gran sonrisa en sus rostros. La hermana mayor es deliciosa. Delicioso. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los niños levantan sus voces de admiración uno tras otro. Aston llamó por encima del hombro a Olivia, que miraba la situación con satisfacción. ¡Maldita sea! ¿Por qué tienes galletas, y todavía te quedan algunas? ¡Jum! Y tal vez diez más. Olivia responde mientras mira dentro de su bolso. Al preguntar eso, Aston desvió la mirada hacia el edificio de techo rojo que daba a la calle, los niños se asomaban a través de las paredes. Oye, oye, mi, oh, es perfecto para la cantidad de personas. Entonces, ¿puedes darles algunas galletas también? Eh. Mi. ¿Lo que cómo es? Olivia tiene una mirada de desesperación. Además de eso, fui bombardeado con demonios, demonios y otros abusos como si fuera un niño. Aston estalló involuntariamente ante su actitud de extrema desesperación. No importa si es un demonio o un diablo. Es una pena dárselo a estos niños y no a esos niños, ¿verdad? Entonces, ¿no sientes lástima por mí por haberte robado todas tus galletas? Aston tocó el hombro de Olivia mientras sus mejillas se hinchaban. Le invitaré a Olivia a un pastel la próxima vez. En realidad, hay una deliciosa pastelería en la capital real que solo conocen los que saben. En serio. Absolutamente, absolutamente. Cuando Olivia se acerca ferozmente, Aston acepta y hace señas a los niños. Mientras reza para que la pastelería no se haya derrumbado después de la guerra. Cuando los niños se miraron, se juntaron de una manera temerosa. Bueno, de ahora en adelante, esta Onee Chan te dará deliciosos dulces. Si entiendes, ponte en fila frente a tu Onee. Los niños se alinearon rápidamente como soldados bien entrenados antes de que Aston pudiera terminar su oración. Después de sonreír irónicamente sin querer a esa figura, envié una señal con mi mirada a Olivia. Con una sonrisa tensa, Olivia entregó las galletas a los niños. Debe haber sido mi imaginación que mi mano parecía estar temblando cuando entregué la última pieza. Decidí pensar que sí. Muy amable. Aston, que estaba observando a Olivia y los niños, escuchó una voz suave detrás de él. Mirando hacia atrás, Claudia estaba parada allí con una mirada amable en su rostro. Estas palabras están dirigidas a Olivia o están dirigidas a mí. Aston vaciló por un momento, pero decidió que las palabras probablemente iban dirigidas a ellos dos y abrió la boca mientras se rascaba la mejilla. Bueno, esto es suficiente. Después de eso, solo rezo para que la ciudad de Canarias sea restaurada lo antes posible. Así es. Claudia responde con pocas palabras. Al final de sus miradas, Olivia, rodeada de niños, sonreía inocentemente. Al día siguiente. Tras descansar y reabastecerse, el regimiento de caballería independiente salió de la ciudad de Canarias con niños saludándoles. Olivia estaba sonriendo y agitando la mano todo el tiempo, pero tan pronto como salió de la entrada del pueblo, de repente tiró de las riendas del caballo negro y dirigió su mirada hacia el bosque. Mayor, ¿qué pasa? Claudia le preguntó a Olivia, quien levantó las cejas, mientras desconfiaba de su entorno. Pero las palabras que respondieron fueron insignificantes. Pensé que la rata estaba corriendo de nuevo. Je. Es una rata. Claudia respiró hondo y relajó los hombros. Es lo suficientemente raro como para detener repentinamente a un caballo y mirarlo. Con eso en mente, volví mis ojos hacia el bosque. Sin embargo, no puedo encontrar ninguno de los ratones de alcantarilla que menciona Olivia. Olivia. En primer lugar, es extraño que una rata se mueva en medio de un llano. No puedo ver nada. Cuando le dije honestamente, Olivia apartó la mirada del bosque como si hubiera perdido el interés. Extendí la mano hacia el cuello del caballo negro y comencé a acariciarlo suavemente. No tienes que preocuparte por eso. Si te acercas, te aplastaré. El caballo negro comenzó a caminar tranquilamente, siguiendo la voluntad de su amo. Felizmente balanceando su brillante cola negra en alto. Cuando el regimiento de caballería independiente estaba fuera de la vista. Dos hombres emergen del bosque. La segunda teniente Zoe y el sargento Yeli pertenecientes a la unidad de inteligencia del ejército imperial Caero. Esa chica, nos notaste a esta distancia. Pase lo que pase. Parece que no tengo binoculares, así que es solo una coincidencia. Yeli volvió a colocarse los binoculares en la cintura y siguió hablando. Más importante aún, has visto sus banderas. Ah, un león con siete estrellas. Definitivamente es el séptimo ejército. Zoe respiró aliviada cuando finalmente agarró la cola del séptimo ejército. Fue porque un mensaje en forma de flecha volaba desde Rosenmarie. Lo seguiré. Sargento mayor Yeli, comuníquese con su excelencia Rosenmarie de inmediato. Decirá. Además, diles que podría ser el monstruo que mencionaste. En serio. Zoe entrecerró los ojos ante la expresión de asombro de Yeli. No digas lo mismo dos veces. Solo dime. Jaja. Yeli se apresuró a desatar la cuerda del caballo atada al árbol. Mirando la situación desde un lado, Zoe imaginó la figura del hombre desaparecido. Zenen desapareció después de que le informaran que iba a infiltrarse en la fortaleza de Galie. No sé si está relacionado con el monstruo, pero es mejor tener cuidado. Acto 46 Rosenmarie se vuelve loca. Oficina de Gael en el castillo de Wyndham. Cuando Gael entró en la oficina, los ayudantes que ya estaban esperando lo saludaron. Le devolví el mismo saludo y me senté lentamente en la silla. Coronel Gael, el informe de hoy. Gael, que recibió los informes enviados, los leyó en rápida sucesión. Y luego, detuve mis ojos en un solo informe. Parece que finalmente ha llegado el momento. Es más, más que nada. Suspirando por dentro, me levanté de la silla en la que me acababa de sentar. Está su excelencia en el lugar de siempre. Sí. Está bien. Volveré en una hora. Después de decirle eso a su ayudante, Gael comenzó a caminar hacia la sala del comandante donde estaba Rosenmarie. Soy Gael. Cuando dije eso y abrí la puerta, el aire húmedo entró. Gael abrió casualmente la ventana un poco para tomar aire fresco y llamó a Rosenmarie, que estaba escribiendo en silencio. Su excelencia, está listo. ¿Qué? Como puedes ver, estoy ocupado. Rosenmarie responde con un tono irritante. Tal vez él también se había rascado la cabeza, su brillante cabello rojo estaba desordenado. Dependiendo de cómo lo mires, puede parecer un nido de pájaro. Si se callara, sería una hermosa Rosenmarie vestida de hombre. Escuché que hay muchas hijas que la admiran. Estoy seguro de que si ves esta figura, te desmayarás. Aún así, parece estar de muy mal humor. Con una sonrisa irónica en su interior, Gael desvió la mirada hacia la cosa que probablemente era la causa. Hay montones de documentos apilados para cubrir el escritorio de la oficina. Ha pasado alrededor de un mes desde que los ejércitos 3 y 4 fueron aniquilados en el frente norte. Se suponía que Rosenmarie pasaría la mayor parte del día en la oficina del comandante. Eso es porque la mitad norte del Reino del Norte estaba bajo control al mismo tiempo, por lo que el papeleo no pudo continuar. Por supuesto, la mayor parte del papeleo está a cargo de funcionarios civiles. Incluso ahora, puedo escuchar el sonido de los bolígrafos corriendo desde la habitación de al lado. Sin embargo, hay muchas partes que finalmente se dejan al criterio de Rosenmarie. Mientras no haya sustituto para esto, no hay más remedio que pedirle que haga lo mejor que pueda. Como ayudante, si me pide consejo, le responderé todo lo que quiera. Bueno, no creo que su excelencia me pida consejo. Gael se paró frente a Rosenmarie, quien nunca levantó la vista, y pronunció las palabras que había estado esperando mientras contenía la respiración. Recibí una llamada de Cairo. Tan pronto como dije eso, hubo un chasquido y el sonido de algo rompiéndose. Cuando moví mi mirada en esa dirección, un bolígrafo que estaba partido en dos yacía sobre el escritorio. A continuación, Rosenmarie levanta lentamente la cara. Su rostro tenía una sonrisa distorsionada, como si le hubieran arrancado la boca hasta las orejas. Gael sin querer da un paso atrás. Así que... Ja, ja, Cairo capturó al séptimo ejército en la ciudad de Kennery, en la parte sur del reino. El número es de unos 3.000. Es probable que sea una unidad de vanguardia que también sirve como una búsqueda para el enemigo. En este momento, ellos nos dirigimos hacia el norte, hacia la región central. Y... Y... Rosenmarie devuelve las mismas palabras con una mirada realmente feliz. Es una atmósfera que me da ganas de tararear. Eso es realmente aterrador. Gael humedece sus labios secos con la lengua y corta la historia que dudó en contar hasta el final. Es solo mi humilde opinión, por lo que no hay confirmación. Con ese preámbulo, transmití la información de que el líder de la unidad era una niña, en otras palabras, el monstruo rumoreado. De hecho, es una historia que no sale del terreno de la especulación. Sin embargo, incluso si Caero así lo decidiera. El propio Gael no quiere admitirlo, pero probablemente sea cierto con un 80% de posibilidades. Después de escuchar eso, Rosenmarie comenzó a reír con su sonrisa torcida mientras profundizaba su sonrisa distorsionada. — ¡Ajajajaja! — ¡Eso es genial! — ¿Cómo se esperaba de Caero? — Estás haciendo un gran trabajo. — Entonces, ¿cómo vas a lidiar con eso? Gael pregunta tímidamente. Cuando deja de reír, Rosenmarie se cruza de brazos y hace un gesto pensativo. — No me parece. — ¿Se te ocurrió una buena idea cuando mirabas a Rosenmarie con miedo en el corazón? — Levantó las comisuras de la boca y chasqueó los dedos. — Está bien. En primer lugar, probemos nuestras habilidades para ver cuánto puede hacer ese monstruo. — ¿Qué dices? Al escuchar que era una prueba de habilidad, Gael preguntó nerviosamente. Entonces Rosenmarie respondió sin dudarlo. — Deja que Volmar se ocupe de eso. Gael se sorprendió por las palabras inesperadas. — Claramente desechando el trabajo administrativo, la propia Rosenmarie se enfrenta al monstruo. Pensé que sólo diría eso. No podía negar la sensación de estar abrumado sólo porque estaba tratando de detenerlo con todas mis fuerzas. Su excelencia, ¿qué quiere decir? No entiendo el significado en absoluto. Para Gael, esta es una historia ingrata. Sin embargo, al mismo tiempo, sentí una inquietud indescriptible. Rosenmarie está tan obsesionada con el séptimo ejército que parece extraño. Si estás viendo la situación desde un lado, es un sentimiento natural. ¿Qué pasa? ¿Te ves tan sorprendido? No 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 del todo. Hmm. ¿Pensaste que iba a volar e ir al monstruo? Eh. Eso es. Los comentarios de Rosenmarie, como si estuviera leyendo su mente, hicieron que Gael no pudiera seguir la segunda línea. Rosenmarie abrió la boca mientras miraba a Gael con diversión. ¿Qué, no es un asunto tan trivial? Mi objetivo es destruir el séptimo ejército. No quiero exterminar monstruos. Por supuesto, el hecho de que la unidad de vanguardia esté saliendo significa que la unidad principal estará aquí pronto. Debería aparecer. Pasa algo. Dado que la unidad de vanguardia apareció en este momento, el objetivo del séptimo ejército era recuperar la parte norte. Gael juzga que hay una línea que se dirige al frente central, pero la probabilidad es bastante baja. No hay lugar para objeciones a la conjetura de Rosenmarie. Estoy seguro de que es como dice su excelencia. Cierto. Sabiendo eso, sería un asmerreír si solo salieran tres mil soldados. Si Volmar mató a un monstruo, está bien. En el improbable caso de que te maten, te aplastaré junto con la unidad principal. Dejaré todos los arreglos después a Gael. Al decir eso, Rosenmarie vuelve a pasar el bolígrafo por el documento. Es un cambio desde antes, y parece que es muy divertido. Gael salió de la oficina del comandante después de decirle que entendía. Mientras cerraba la puerta, escuché una mueca enloquecida que envió escalofríos por mi espalda. Acto 47 Batalla de la noche oscura. Ciudad del desierto Kéfin. Cuando el movimiento del regimiento de caballería independiente se transmitió a Rosenmarie. Olivia y los demás se estaban quedando en la ciudad del desierto de Kéfin. Suministro de alimentos y agua. Y es para recopilar información. Han pasado dos días desde que entramos en la región central, pero el ejército imperial no ha mostrado signos de movimiento. Claudia habló mientras cortaba con cuidado la carne en el plato con un cuchillo. En cuanto a su oponente, Olivia, se metió carne en la boca y dijo. Oh, cierto. Aifarazu de Nefumi está colgando y colgando. Y me respondió con palabras que no entendía lo que decía. Claudia dejó escapar un profundo suspiro mientras dejaba en silencio el cuchillo y el tenedor. Mayor, siempre me dice que trague bien las cosas antes de hablar, no. Mientras decía eso, Claudia dirigió una mirada fría hacia Olivia. Olivia asintió repetidamente mientras masticaba desesperadamente la carne. Aston continuó su comida en silencio mientras miraba de reojo a esa figura. No importa cuántas veces me hayan advertido, Olivia está sorprendida de que no aprenderá. Aún así, no había mucha gente a pesar de que era la hora de la cena. Hablando de la ciudad del desierto de Keffin, debería haber sido próspera. La cafetería que estoy usando ahora parece ser famosa por servir comidas deliciosas incluso en Keffintown. No obstante, cuando miras a tu alrededor, hay bastantes asientos vacíos. La ciudad del desierto de Keffin tiene una larga historia y, como ciudad comercial, la gente va y viene. Además, la carretera que se extiende al norte y al sur de la ciudad se llama Carretera Stardust. El nombre es un producto especial que solo se puede recoger en esta zona. Se deriva de un grano de arena que brilla en siete colores llamado fragmento de estrella, que tiene el mismo valor que una joya. Es una historia conocida que muchos comerciantes vienen a comprar estos granos de arena. Aston estaba girando la cabeza hacia adentro, pensando que había menos gente de la que esperaba. Esta es una ciudad no muy lejos del norte. Los comerciantes deben haber huido temprano porque tenían miedo del ejército imperial que podría llegar en cualquier momento. Ah, entonces es así. Claudia, que respondió fácilmente a la pregunta de Aston, se llevó la carne finamente picada a la boca con un gesto elegante. Olivia, por otro lado, está animada alrededor de su boca. Aston recuerda que los residentes tenían una expresión algo aliviada al ver la apariencia contrastante de los dos. Es por eso que el capitán de la guardia es tan amable con nosotros. Incluso ahora, estoy convencido de que esta es la razón por la cual el líder del pelotón que protege la ciudad me cuida con tanta delicadeza. Él fue quien recomendó este restaurante en primer lugar. Además, son lo suficientemente generosos como para cubrir todos los costos de su estadía. Ahora, puedo ver claramente el deseo de quedarme más tiempo. Pero Aston pensó que no era irrazonable. Solo unos 200 soldados protegen la ciudad de Keffin. Si eres atacado por el ejército imperial, no podrás quedarte quieto. Allí aparecieron 3.000 regimientos de caballería. Es más que suficiente fuerza para proteger una ciudad. Es natural que lo esperaran. Por eso no puedo quedarme para siempre. Tan pronto como terminamos de reabastecernos y buscar enemigos, tuvimos que partir hacia Emlead. Después de terminar su comida, los tres abandonaron el restaurante. Cuando te vas, el empleado te despide con una sonrisa y te pide que vuelvas cuando quieras. Aston respondió con una sonrisa amistosa y comenzó a caminar hacia la posada dispuesta por el capitán de la guardia. Ahora que lo pienso, la posada también era muy lujosa. No importa cómo lo mires, creo que es para comerciantes adinerados. Cuando estaba pensando en una posada de cuatro pisos construida con ladrillos rojos, noté que Olivia, que caminaba a mi lado, había desaparecido antes de darme cuenta. ¿Eh? ¿A dónde fue Olivia? MMM. Me pregunto si el hábito de escapar se ha arraigado en el nombre de la familia. Mientras murmuraba tal cosa, Claudia volvió su atención a su entorno. Aston también miró a su alrededor, pero no había sombra ni forma de Olivia. Es difícil encontrarlo en la oscuridad con poca luz de luna. Bueno, volveré cuando tenga hambre. Bueno, volveré cuando tenga hambre. Aston y Claudia diciendo lo mismo al mismo tiempo. Cuando nos miramos, naturalmente sonreímos. En ese tiempo. En una esquina a las afueras de la ciudad, Olivia se enfrentaba a un hombre con una máscara. Para notar mi existencia, como era de esperar, tú que no me di cuenta en ese momento. Cuando Zoe preguntó, la niña dejó escapar un suspiro de exasperación. No creo que te des cuenta o no si te mueves cerca. No recuerdo acercarme a ti. Desde el incidente en Kennery Town, siempre he estado monitoreando desde una distancia donde los binoculares pueden alcanzar como precaución. A pesar de la negación de Jelly, Zoe no aprobaba que se le acercara descuidadamente. A pesar de esto, la chica notó mi mirada tan pronto como salió del comedor. MMM Jum. ¿Llamas a Kaero un ratón de zanja? Y si es lo mismo, ¿cómo lo llamas? Mientras intercambiaba palabras con la niña, Zoe se dio cuenta de que Zenen definitivamente estaba muerto. No hay forma de que Zenen permita que alguien lo vea. Mientras el oponente esté frente a mí, es un hecho que no se puede negar. Nada más. Es una monstruosidad, así que pensé en destruirlo. Aparentemente, el número parece estar aumentando. Realmente, el número de ratas aumentará antes de que te des cuenta. Después de decir eso, la chica sacó su espada y miró a los árboles circundantes, hojas cubiertas de maleza. Entonces, aunque no había viento, escuché el leve susurro de las hojas. Mátame. Al mismo tiempo que el rugido de Zoe, los cuatro Kaero atacaron a la vez desde la copa del árbol. En respuesta al asalto desde arriba, la niña dobló las rodillas y saltó. ¿Qué? Los cuatro Kaero levantan sus voces llenos de sorpresa. La chica que había estado parada en el suelo hasta ahora apareció de repente sobre ellos. Es natural que te sorprendas. Ciertamente, el área sobre tu cabeza es el punto más ciego. Nadie responde a ese consejo. Los cadáveres de Kaero, cuyas cabezas habían sido destrozadas, fueron arrojados al suelo uno tras otro. Cuando el último cadáver rodó hasta el suelo, la niña se abalanzó hacia el suelo. Cuando sacudí la espada, sangre fresca mezclada con líquido cerebral salpicó el suelo. Poder de salto anormal y destello de espada cegador. Es un movimiento que es realmente digno de ser llamado monstruo. No soy un monstruo. Mi nombre es Olivia. Oye, ¿por qué la gente me llama monstruo? Zoe resopló a Olivia, quien inclinó la cabeza. Zoe no tiene nada mejor que decirle a Olivia, que hace alarde de sus hazañas inhumanas. Originalmente, debería haber terminado con el asalto hace un momento. No es irrazonable que Zenén sea asesinado. Con eso en mente, Zoe látigo de múltiples puntas tarea llegara. Por cierto, los hábiles subordinados, que habían estado escondidos por si acaso, también fueron asesinados sin problemas. Esta es definitivamente una forma de escapar, pero... Zoe se agacha un poco y apoya su peso sobre los pies. Delante de mi línea de visión, Olivia está mirando a Zoe con una sonrisa en su rostro. Como si la pelea ya se hubiera resuelto, bajó su espeluznante espada con una neblina negra. Sin embargo, la única forma de huir es después de borrar esa leve sonrisa. Zoe levanta el brazo y lanza un látigo a la cara de Olivia como una ola. En el momento en que la punta de la lanza de la host toca, Olivia gira su cuerpo ligeramente para esquivar el ataque. Como era de esperar, lo esquivaste. Con tu habilidad, es natural. Sin embargo esquivar más bien que desempeñar yo debería con esta arma, la acción evasiva es fatal. Cuando Zoe rugió por dentro, movió ligeramente su muñeca izquierda sosteniendo el látigo. Entonces, el látigo que debería haber sido esquivado cambió su trayectoria y atacó a Olivia de una sola vez por detrás. HMM. Esa es un arma interesante. Es la primera vez que la veo. El látigo de múltiples puntas se rompió en pedazos junto con la hoz y la lanza, deslizándose de la mano de Zoe. En cambio, la palma de Olivia se hunde en el abdomen de Zoe. ¿Por qué? Un ataque por la espalda. ¿Entiendes? A menos que tenga ojos detrás de usted, debería ser imposible de evitar. Zoe pregunta por qué, tratando desesperadamente de soportar la pérdida de conciencia. Olivia acercó suavemente sus labios al oído de Zoe y dijo en un susurro. Pones demasiada intención asesina en tu arma. Entonces puedes esquivar incluso a un pájaro dormido. No puede haber tal tontería. Mientras pensaba eso, Zoe perdió el conocimiento. Acto 48 La chica provocadora. Posada, Jin Hetsutei. Llegaste tarde a casa. ¿A dónde fue el mayor? Ya han pasado dos horas desde que llegamos a la posada. Olivia todavía no ha regresado. Cuando Claudia comenzó a pensar que debería ir a buscarlo, unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Los pasos se detuvieron de repente frente a la habitación. Claudia Sama. Disculpe. Olivia Sama. Olivia Sama. Casi al mismo tiempo que sonaban los golpes, el empleado gritó repetidamente el nombre de Olivia con voz triste. A juzgar por la situación, solo tengo un mal presentimiento. Cerré el libro que estaba leyendo y rápidamente abrí la puerta. Un empleado de rostro pálido estaba allí, temblando. ¿Qué le pasa a la mayor Olivia? Oh, buena suerte. De todos modos, por favor ven conmigo. Cuando dije eso, el empleado comenzó a caminar rápidamente sin siquiera escuchar una respuesta. Aston, que escuchó la conmoción en el camino, se unió a nosotros y llegó a la entrada como se le indicó. Oh, Claudia. Aston. Olivia, manchada de sangre, estaba allí, agitando la mano despreocupadamente. Un hombre de negro está acostado a su lado, como si hubiera perdido el conocimiento. Los empleados huyeron hacia la parte trasera de la cocina como si hubieran cumplido con su papel. Mayor. ¿Qué diablos es esto? Oh, Olivia. Claudia se acercó apresuradamente a Olivia y tocó su cuerpo. Aparentemente, toda la sangre en su cuerpo parece ser sangre de retorno. Después de confirmar que no había heridas en ninguna parte, respiró aliviado. Junto a él, Aston también exhalaba con una expresión de alivio. Claudia. Me hace cosquillas. Olivia dice mientras se retuerce. No es cosquillas. Cuando pensé que se había ido de repente, regresó cubierto de sangre. Además, ¿quién es este hombre? No me di cuenta antes porque tenía prisa, pero no solo mi ropa sino también mi rostro estaba cubierto con una máscara negra. No importa cómo lo mires, no estás solo. Es un ratón de alcantarilla llamado Caero. Caero. Es ese el Caero de la Unidad de Inteligencia Imperial. G. Es una unidad de inteligencia. Creo que es correcto porque él lo dijo. Cuando dije eso, Olivia se rió. Sin embargo, para Claudia, no fue cosa de risa. Escuché que Caero es una fuerza encubierta con excelente capacidad de recopilación de información y alta capacidad de combate. Uno de ellos está aquí. Esto debe haber estado observándonos. Cualesquiera que sean las circunstancias, no hay duda de que Olivia captó la neblina. Por el momento, le ordeno a Aston que ate al hombre a un pilar para evitar que escape. Entonces, ¿cómo atrapaste a Caero? Puedo preguntar. Claudia pregunta con una sonrisa mientras enciende llamas en su corazón a Olivia que actuó de manera egoísta. Olivia movió las mejillas y comenzó a hablar a toda prisa. Ya veo. Entiendo de lo que estás hablando. En resumen, estabas al tanto de ellos desde el momento en que te fuiste de Kennery Town, ¿no es así? En respuesta a la sonrisa de Claudia, Olivia sacudió la cabeza con todas sus fuerzas. Realmente no entiendo por qué, pero la Claudia actual da mucho miedo. En momentos como este, aprendí que es importante mantener la calma. Me gusta aprender. Ja. Si ese es el caso, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sí, creo que te dije que había una rata cuando me fui de Kennery Town. Cuando trato de objetar con una voz muy baja, la sonrisa de Claudia finalmente alcanza su punto máximo. Esa figura me recuerda a una mujer llamada Yaza que leí en un libro antes. Cuando dije eso, se sintió como el final. Así que decidí callarme. No entiendo incluso si usas esa jerga. Claudia dice mientras acerca su rostro lo suficiente como para golpear su frente. Incluso Olivia se desanimó por esto. Me dirijo a Aston, que está atando al hombre a un poste en busca de ayuda. Luego se dio la vuelta con una expresión de disculpa. Parece que no tiene aliados. Claudia, pregúntame. Al principio, estaba planeando matarlos a todos. Genial. Claudia dejó escapar un profundo suspiro cuando Olivia hinchó el pecho exageradamente. Se dice que si suspiras demasiado, la felicidad volará como un pájaro. Pensé en decírtelo, pero ahora me detuve. Bueno, está bien. Es cierto que la información que Caero posee parece ser útil. Sin embargo, no creo que escupa información honestamente. Claudia miró la neblina de calor e hizo una expresión exasperada. Aparentemente, respiro aliviado de que se haya concedido el perdón. A partir de ahora, para que Claudia lo entienda más fácilmente, en lugar de un ratón de alcantarilla volar volar pensó Olivia. Oh. Oh, Olivia. Parece que te has despertado. Aston se aleja corriendo del hombre. Cuando Olivia volvió la mirada, Zoe levantó lentamente la cabeza mientras negaba con la cabeza. Miró a su alrededor y se vio atado a un pilar con una sonrisa intrépida. Parece que me atraparon. ¿Por qué simplemente no me mataste? Eres un monstruo, ¿verdad? Tengo muchas cosas que quiero preguntarte. Oiga. Mayor. Olivia detiene a Claudia, que está a punto de alzar la voz en señal de protesta. Parece que la joven de allí no tiene intención de dejarme ir. No te preocupes por eso. Cumplo mis promesas. Entonces, ¿qué piensas? A Olivia no le importa que la rechacen aquí. En ese momento, termina con una espada de color negro azabache. Estoy seguro de que se destará feliz de tener más comida. No importa de qué manera caigas. ¿Qué quieres preguntar? Después de mostrar una actitud vacilante, Zoe abre lentamente la boca. Preguntó Olivia mientras Claudia tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Puedo preguntar por qué no seguiste. Jmf. ¿Tiene eso algo que ver con que tomemos Fort Caspar? Ante la pregunta de Olivia, Zoe muestra una expresión de admiración. Oh, esa es una idea maravillosa. Tienes razón. El comandante en jefe que conquistó el norte está muy enojado. No dudes en este lugar, ve al norte rápidamente. Y muere rápidamente. Bueno, no puedo imaginarme a un monstruo muriendo. Cuando digo eso, Zoe se ríe. Como era de esperar, cuando Olivia frunció el ceño, una voz de ira se elevó desde un lado. Oh, Dios mío. Ahora llamemos monstruo al comandante. Claudia levanta el puño. Aston miraba a Zoe con una mirada de ira que nunca antes había visto. Olivia se sorprendió por la apariencia de los dos y luego sonrió. Claudia y Aston están bien. No me importa. Incluso si al mayor no le importa, a mí sí. Claudia gritó mientras sacudía su puño levantado. No necesitaba detenerlo, pero sería problemático si me desmayaba de nuevo. ¿Qué? ¿Los monstruos son buenos para domesticar a los humanos, no? Además, Zoe habla palabras provocativas. Antes de que Claudia pudiera lanzar un puño, dijo Aston con una mirada fría en Zoe. Olivia, no sería mejor matarlo aquí. Ajá, esas palabras no le quedan bien a Aston. Riendo, Olivia sacó su espada negra y la lanzó hacia Zoe. La espada ni siquiera hirió a Zoe, y la cuerda que la ataba cayó al suelo. Es sorprendente que realmente me dejes escapar. Zoe se levantó lentamente y movió las manos y los pies para revisar su cuerpo. Te dije que mantendré mi promesa. Dime. Te voy a matar, así que lávate el cuello y espera. Puedes decirle al comandante en jefe. En respuesta a la leve sonrisa de Olivia, Zoe asintió con el sudor goteando de su frente. Está bien. Me aseguraré de decírtelo. Zoe dejó el pabellón de la luna plateada mientras retrocedía con cautela. Mayor, ¿está realmente feliz con esto? ¿Todavía estás enfadado? Preguntó Claudia mientras se frotaba la frente. Respondió Olivia, feliz de estar enojada consigo misma. Sí. Porque descubrimos a qué apuntaba el enemigo. Después de todo, la suposición de Aston no estaba equivocada. Como se esperaba de un estratega. Cuando Olivia aplaudió y lo elogió, Aston se rascó tímidamente la mejilla. Más importante aún, ¿por qué Olivia envió un mensaje tan provocativo? Bueno, si tú lo dices, esperarás nuestra llegada, pase lo que pase. Por lo que he oído, parece que estás obsesionado con nosotros. ¿Por qué yo no? En otras palabras, hemos eliminado el factor de ansiedad de que podríamos avanzar al centro en cualquier momento. Aston se cruzó de brazos y asintió varias veces con admiración. Bueno, después de un poco de ejercicio, tengo hambre. Olivia se frota el estómago y dirige su mirada a la cocina. El empleado, que parecía estar observando lo que sucedía desde detrás de la cocina, dejó escapar un grito divertido en cuanto sus ojos se encontraron. En serio. Mayor, siempre va a su propio ritmo. Lo entiendo. Haré que prepare la cena ahora, así que lávese la sangre que se le ha pegado. Está bien, lo tengo. Olivia respondió alegremente y saltó mientras se dirigía a la zona de baño. Acto 49 Los que rocían la muerte Castillo de Listerine, oficina del canciller de Dorms La oficina de Dalmes, el primer ministro imperial, se hizo lujosamente adecuada para su puesto. Lo primero que llama la atención es el tamaño de la habitación, que no parece una oficina. Es suficiente para que 100 personas visiten al mismo tiempo. Cortinas carmesí bordadas con hilo dorado cuelgan pesadamente de las ventanas, que están hechas para dejar entrar mucha luz solar. Además, hay muchos muebles caros como macetas y cuadros que decoran la habitación. El escritorio de la oficina, que estaba colocado contra la pared blanca, era digno y digno. Incluso en una habitación así, había algo que emitía una extraña presencia, una enorme biblioteca de ébano que parecía llegar hasta el techo. Dorm se acerca lentamente a la biblioteca e inserta el libro encuadernado en rojo que tiene en la mano en el hueco vacío. Luego, el sonido de algo enganchado con un clic. Casi al mismo tiempo que ese sonido, la biblioteca se desliza lentamente hacia un lado mientras emite un sonido pesado. Después de un rato, el movimiento se detuvo y aparecieron las escaleras que conducían al sótano. Enciende la lámpara colocada en la entrada, y Dorms desciende lentamente las escaleras mientras ilumina sus pies. En el camino, casi tropecé varias veces, pero cuando bajé las escaleras, salía un espacio circular rodeado de paredes de piedra. La oficina es todo lo contrario. Es un espacio vacío. Dorms enciende las velas en la pared una tras otra. A medida que las luces aumentan gradualmente, emerge la sombra oscura de Dalmes. Cuando todas las velas estuvieron encendidas, se trasladó al centro del espacio y se postró para frotarse la frente. Entonces, la sombra se distorsionó y se estiró hacia adelante. Como un ser vivo retorciéndose retorciéndose a medida que se expande y contrae repetidamente, eventualmente toma la forma de un ser humano patrón catado estaba. Ahí está Dalmes, parpadeando como una neblina de calor ojeada horrible una sombra para hacer. Dalmeció. Dorms levanta la cara con respeto y de inmediato comienza a saludar. Senya Senya estás de buen humor. Los saludos de Sanne son innecesarios. Hable brevemente sobre los requisitos. La conversación humana es real dos veces. Sore de Nakutomo, o antiguo lenguaje humano a, Bakarisura y Noda. Para Sanne, no hay otro valor que la comida, como los humanos. Para otras especies, los humanos son igual de malos. Aún así, es la única fuente de alimento, por lo que es reacio a asociarse con humanos inferiores. L. Lo siento. Ma'i. Solede, requisitos ja. Este es un informe adicional sobre la espada negra a sabache que preocupaba a Sanne. Souka. Escucha la historia. Según numerosos informes de testigos presenciales, la espada de color negro a sabache emite una sustancia negra parecida a una niebla. Los magos dicen que está encantada con algún tipo de magia. Una espada de color negro a sabache y una niebla negra. La historia se conectó fácilmente. Por lo tanto, escuchando las palabras de Dorms que son irrelevantes, Sanne se ríe. Los humanos también evolucionan, pero también degeneran rápidamente. ¿Qué degeneración por eso, tengo que imitar como un ser humano? Señor Sanne. Golpea, Dillow. La niebla negra es mágica. Dorms tiene una expresión de sorpresa, tal vez porque las palabras fueron tan inesperadas. Sanne no pasó por alto la más mínima sospecha en sus ojos. En esta época, la magia se considera obra de Dios. Por eso fue una reacción, y la sospecha debe haber surgido. Es realmente tonto. Lo siento, pero ¿qué significa que la magia es falsa? Efectivamente, Sanne responde con una voz inorgánica a Dorms, quien le hace una pregunta. Sonomamano que significa daga, ¿necesitas saber más idiomas ic? No me interesa, lo voy a revelar. No existe tal cosa como una mala situación. Me disculpo por preguntar demasiado. Dalme se postra de nuevo. Incluso un ser humano tan humilde es útil hasta ahora. Necesitamos a esta persona para evitar que termine la guerra. Sanne reconsideró si estaría bien hablar un poco. Ma, lo siento Ninaldaro o Karana. La pequeña Sija Ete Yaro. Oh. Gracias por darme una parte del conocimiento abisal. Osoraku espada negro a Zabache, la fuerza de mi compatriota Niyotera y de Serete Monodaro. Una neblina negra se desplaza a una hoja, Sonotameda. Ya veo. Ese poder no es obra de la magia. Calle Sonolide. Además, un humano que empuña una espada de color negro a Zabache es un juguete de mis compatriotas. Es un juguete. Dorms inclina la cabeza como si no entendiera el significado. Eres un poco rara, Dakarana. Observación, utilizando a los humanos como un patio de recreo. Ja. Entonces, es mejor prohibirme que interfiera. Es innecesaria Azurna. Sonomama pasando Ouk. ¿Por qué? No eres compatriota de Sanye. Sanye se quedó atónita por las palabras inesperadas de Dorms. Los humanos son realmente una raza irremediablemente estúpida. Sanye quiere preguntar si los oponentes con los que estás luchando ahora son de la misma raza, compatriotas. Debe ser un pensamiento exclusivo de una raza bárbara. Me escuchaste hablar antes, compatriota juguete da. Carta rota carta rota, chico no coto da. Mira el nuevo juguete de mata. No necesitas Nisuru. Ele lo siento mucho por esto. Pausa y detiene a Dalmes, que está a punto de acostarse tres veces. No me importaba es simplemente molesto. Vacaré a Dios. La guerra es prolongada, así que no descuides tus esfuerzos. En primer lugar, te daré poder. Los seres humanos son llevados a la muerte a empujar hacia adelante May sin sello. Ja ja. Lo sé todo. El emperador ya está a estatuilla de madera salir tan bueno como no hay artificio como manipular la guerra. Por supuesto, mi alma se vierte constantemente en él, Grial, que te confié. Al decir eso, Dalmes vuelve sus ojos llenos de expectativas. Esos ojos estaban amarillos y nublados y muy sucios. Mientras piensa que la codicia humana realmente no tiene fondo, Sanye abre la boca. No te preocupes, Shihiro. Cuando el Grial Oscuro está lleno de almas, la promesa es cierta elixir de maldición de trampa de almas con Bakujunomio Uyaku o Kurete Yaro. Domina eternamente el continente de Daivedirika. Muchas gracias. Definitivamente cumpliré con sus expectativas. Anima a Meyo. Sanye, el dios de la muerte desapareció en el vacío. La llama de la vela parpadea levemente y el silencio llena el espacio. Dorms quedó postrado en el lugar para siempre, levantando la comisura de la boca. Acto 50 Hermosa invitación Ciudad Castillo Emlead Puesto de mando Osmund, que había llegado a Emrid antes que el regimiento de caballería independiente, reunió a sus oficiales para conversar. Al norte de Emrid. Esto se debe a que confirmaron la presencia del ejército imperial en la llanura de Amreim. Su excelencia, creo que deberíamos concentrarnos en la defensa aquí y esperar la llegada del regimiento de caballería independiente. También estoy de acuerdo con la opinión del mayor. Aceptar. El ayudante de Osmund, el mayor Selim abogó por la cautela. En línea con eso, otros oficiales también expresaron opiniones similares. ¿Vas a exponer la ciudad de Emlead a la guerra? Cuando Osmund preguntó mientras miraba a los tres, Selim respondió como si los representara. Eso no es cierto. Como dijiste, Emrid tiene paredes fuertes. Dudo que la ciudad se vea afectada. Como su nombre indica, la ciudad amurallada de Emlead está protegida por fuertes murallas. Se ha excavado un foso alrededor del perímetro y no es posible acercarse a la puerta del castillo a menos que se baje el puente levadizo. Tal como dijo Selim, si peleas con una defensa fuerte, podrás hacer avanzar las cosas a tu favor. Aún así, no puedo evitar sacudir la cabeza cuando me preguntan si definitivamente puedo ahuyentar al enemigo. Selim, está siendo demasiado optimista al respecto. Todavía no está confirmado, pero el enemigo puede estar preparando armas de asedio. Pero no puedes decir que no estás preparado. En respuesta a la pregunta del oficial que tenía poca experiencia en batalla, Osmun habló como para persuadirlo. Por supuesto, así es. Pero en la guerra, siempre tienes que asumir la peor situación. Si la puerta del castillo se rompe, todo habrá terminado. Pelear con la ciudad a tus espaldas debería ser el último recurso. Las fortalezas y los fuertes son diferentes. Si se abre una brecha en la puerta del castillo, es inevitable que el ejército imperial entre en avalancha al área residencial. El hombre fue brutalmente asesinado, la mujer estaba bien broma nabú hacerse. Un torbellino de rugidos, gritos y resentimientos cubrirá la ciudad, creando un espectáculo infernal. Para entonces será demasiado tarde para arrepentirse. P. Pero, su excelencia también debe haber escuchado el informe. Los enemigos son todos carmesí armadura de cuerpo completo. Plato lleno está vistiendo. ¿Qué significa eso? Armadura carmesí de cuerpo completo. Es decir, la orden de los caballeros, rojos. Es un hecho bien conocido que la causa principal de la destrucción de los ejércitos 3 y 4 fue causada por los caballeros rojos. Un ejército que cuenta con una fuerza militar sin igual. Incluso si no era tan bueno como los caballeros azules, su nombre se extendía por todo el continente de Dubedilica. Selim y otros oficiales son cautelosos, por eso están asustados. Como Osman, entiendo que es una amenaza suficiente. Por lo tanto, si los caballeros rojos fueran derrocados, las hazañas militares serían enormes. Precisamente porque es un oponente peligroso, hay mucho que ganar. Desde la antigüedad, no ha habido tal cosa como una batalla segura. Lo que acudió a los ojos de Osman fue la insignia de rango de un teniente general con tres Venus alineadas. Entiendo lo que ustedes están pensando. Sin embargo, luchar con la ciudad a sus espaldas es el último recurso. Atacaremos. Según los informes, hay 3.000 enemigos. Su excelencia. Es peligroso porque es el mismo número. Por favor reconsidere. Rociando saliva, Selim se opone firmemente. Selim. Y escúchense a ustedes mismos. Esta es una orden. Al escuchar las palabras de Osman, Selim cerró la boca y asintió de mala gana. Después de eso, los oficiales también negaron con la cabeza. Todavía tienen más que decir. Sin embargo, una vez que se ha dado la orden, no se permiten argumentos en contra. Eso es lo que es un ejército. Por cierto, ¿cómo se mueven los enemigos? Según el informe del explorador, parece que todavía se encuentran en las llanuras de Amreim. Se desconoce el motivo. Dicen que no sienten ningún signo de movimiento. Uno de los oficiales revisa el informe y responde. Es así. Es extraño. Muy bien, esperemos y veamos cómo van las cosas mientras nos preparamos para la salida. Osmund abandonó el puesto de mando mientras los oficiales, incluidos Selim, parecían aliviados. Llanuras de Amreim. Parece que no se mueven en absoluto. La teniente Lamia habla a través de un telescopio. Su oponente, un hombre gigantesco con una enorme hacha de batalla en la espalda y sentado en un barril de saque. El teniente coronel Balmer, que recibió la orden de exterminar al monstruo de Rosenmarie, resopla. Rastrojo en el cabello que ha crecido salvaje. Los músculos que parecen trozos de hierro que se pueden imaginar fácilmente incluso desde la parte superior de la armadura son el resultado del endurecimiento en el campo de batalla. Su apariencia recordaba a una bestia salvaje y, al mismo tiempo, también poseía la dignidad de un luchador veterano. Es realmente aburrido. ¿De verdad quieren recuperar el norte? Oigan, alguien toque las puertas del castillo de Emrid y saquen al monstruo que se rumorea. Una recompensa para la persona que los trajo con éxito. Te daré cinco monedas de oro. Al escuchar cinco monedas de oro, algunos soldados se emocionan. Es simplemente mucho dinero para vivir y jugar durante dos años. Teniente coronel. ¿Cómo va a jalar al monstruo? No hay collar. Cuando Lamia extiende sus manos con asombro, los soldados que la rodean se echan a reír. Una niña que aterrorizó a miles de soldados. Como Volmar, quería golpear el hacha de batalla de la que estaba orgulloso lo antes posible. La razón es muy sencilla. Porque quiero escuchar qué tipo de voz canta el monstruo. Bueno, bromas aparte por el momento. No hay duda de que el séptimo ejército entró en esa ciudad amurallada. Cuando pregunté por si acaso, Lamia asintió solemnemente. Sí, creo que es correcto. Hay algunas personas que han presenciado la entrada de tropas que portaban la bandera del séptimo ejército. Sobre todo, coincide con la información de Caero. Está bien. Si no tienes un solo regalo después de llegar tan lejos, estarás faltándole el respeto a los caballeros carmesí y, por extensión, a su excelencia Rosenmarie. No tienes que preocuparte por eso. La fuerza física del teniente coronel es como la de un monstruo, así que el monstruo rumoreado no huirá descalzo. No es el apodo de, destrucción humana, una cita. Volmar dejó escapar un profundo suspiro ante las palabras burlonas de Lamia. No menciones ese nombre, maldición. ¿Quién comenzó a decir esas tonterías? Gracias a eso, se difundieron rumores de que te encanta matar gente. Dice Lamia. Parece que el oponente que luchó con Volmar recibió el apodo porque la mayoría de los cadáveres no mantuvieron su forma original. Por supuesto, no lo hago por amor. Es el resultado de la extraña fuerza física desde el nacimiento. Para Volmar, es simplemente molesto. ¿Eh? ¿Amas la verdad, no? ¿Te golpeaste la cabeza? Lamia pregunta extrañada mientras parpadea. Cuando vuelvo mis ojos a un soldado cercano, por alguna razón mi línea de visión se desvía. Parece que hay algún tipo de malentendido. Lamia, definitivamente ese no es el caso. Simplemente me gusta la, canción, que toca mi oponente cuando lo aplasto con mi hacha de batalla. Teniente coronel, eso significa que le gusta matar gente. Lamia dice con asombro. Al escuchar esas palabras, Volmar suspiró. La gente que me rodea no entiende la belleza del arte. Lamia, deberías estar un poco más interesada en el arte. ¿Qué estás diciendo con un cuerpo como el de un oso pardo gigante? ¿Qué vas a hacer en su lugar? Si el oponente no se mueve, quieres usar armas de asedio para acabar con todo de una vez. Ante las palabras de Lamia, Volmar dirigió su atención a los matorrales. Una parte de la rueda se asoma ligeramente entre los árboles. Un prototipo de catapulta que fue reducido con éxito por el Departamento de Desarrollo Técnico del Ejército Imperial. El doble de potente que antes. Si es una puerta de madera, parece que se puede pulverizar de un solo golpe. Ese es un último recurso. Parece que esa ciudad se usará como base más tarde. Si es posible, me gustaría dejarla intacta. ¿Qué harás después? Volmar se lleva la mano a la barbilla y piensa. Tal como dijo Lamia, la situación no está clara a este ritmo. Se debe hacer algo. En ese mismo momento invitación pero, ¿quieres que te lo envíe? Al escuchar la invitación, el rostro de Lamia se iluminó de repente. Oh, esa es una buena idea. Teniente coronel invitación bueno, entonces están dispuestos a venir, así que cortemos un árbol útil. De paso material yo también procuraré. Lamia llamó a varios soldados y dejó a Volmar con un tarareo. A la mañana siguiente. A medida que la luz del resplandor de la mañana comenzó a iluminar suavemente la tierra, emergieron gradualmente cinco pilares dispuestos a intervalos iguales. Cinco soldados exploradores, cuyas extremidades habían sido cortadas limpiamente y empaladas, quedaron expuestos frente a la ciudad amurallada de Embred. Ley 51 Refuerzos Un día después de la conmoción con Caero, Olivia y los demás partieron de la ciudad del desierto de Kéfin. Después de obtener la información de Caero, ya no había necesidad de quedarse en la ciudad. El capitán de la guardia tenía los hombros bajos, pero cuando le dije que era poco probable que el ejército imperial invadiera, me despidió con una gran sonrisa. Es muy fácil de entender. Dos días después. El regimiento de caballería independiente no tuvo problemas particulares y se encontraba a poca distancia de la ciudad amurallada de Embred. Este es el resultado del aumento en la velocidad de marcha debido a la detención de la búsqueda enemiga. De vez en cuando, Olivia movía la cabeza arriba y abajo ante las agradables vibraciones que transmitía el caballo. Mayor, por favor no duerma hábilmente en un caballo corriendo. Es peligroso. Claudia me advirtió con cautela. Olivia juntó las manos y estiró los brazos, luego miró al cielo con un gran bostezo. Hmm. Hace un clima tan agradable. Me da sueño. Debe ser agradable acostarme en el césped en este momento. Oye, ¿puedo descansar un rato? ¿Dijiste eso hace solo dos horas, no? Claudia dice con asombro. Aston, que corría a mi lado, tenía una sonrisa irónica en su rostro. Aparentemente en el Prado Soñol y en Tomadoro la operación parece haber terminado en un fracaso. El rencor de Claudia. Oye, Aston, ¿tienes buena comida en Embred? ¿Por qué me preguntas eso, bueno, creo que es una ciudad castillo, así que creo que es posible. Mayor, no estoy siendo malo. Se trata de... Claudia levanta la voz. Olivia se llevó el dedo índice a la boca y la instó a que se callara, luego miró hacia adelante. Sentí que algo se acercaba. ¿Qué ocurre? Preguntó Claudia con voz nerviosa. Aston se estiró rápidamente sobre sus caderas y apuntó sus binoculares hacia adelante. Alguien se nos acerca solo. Todos, paren. Al escuchar las palabras de Aston, Claudia inmediatamente emitió una orden de detenerse. Mientras los ojos de todos estaban enfocados en el frente, un hombre con armadura apareció con un fuerte ruido de cascos. Eso es. No es un soldado del ejército real. Así parece. Pareces tener prisa. Pasó algo. Cuando el hombre notó a Olivia y los demás, tenía una mirada de alivio en su rostro, inmediatamente apretó su rostro mientras se acercaba a ellos. Me disculpo por la emergencia. Regimiento de caballería independiente, comandante del regimiento. ¿Estás seguro de que es la mayor Olivia? Sí, así es. ¿Qué hay de ti? Ja, soy un teniente de primera clase Risse bajo el mando del mayor general Osmun. Actualmente, nuestra unidad está luchando contra los caballeros rojos en las llanuras de Amreim. Habiendo dicho eso, Risse se cayó de su caballo como si la cuerda hubiera sido cortada. Aston desmonta rápidamente de su caballo y lo levanta. Parece que se acaba de desmayar. Al escuchar esas palabras, Claudia respiró aliviada. Me alegro. Pero no sabía que el primer grupo estaba en estado de guerra. Además, el oponente son los Crimson Knights. Es un enemigo formidable. Entonces, si no vamos a ayudar rápidamente, todos morirán, no. Cuando Olivia habló a la ligera, Claudia asintió con una expresión seria. Tiene razón, mayor. No podemos abandonar nuestras fuerzas amigas. Entonces vámonos rápido. Espera un momento. Cuando Claudia estaba a punto de dar la señal para avanzar, una voz aterrorizada la detuvo por detrás. Mirando hacia atrás, es algo completamente diferente de la cara un poco distraída que suelo mostrar. Olivia se preparó para Aston, quien tenía una expresión seria en su rostro. ¿Qué sucedió? Tal como dijo la teniente Claudia, los Crimson Knights son un enemigo formidable. Dejando de lado a los antiguos soldados del destacamento, la carga es demasiado pesada para los nuevos reclutas. Mirando los ojos directos de Aston, Olivia pensó seriamente. Por su conversación, entendí que los Caballeros Rojos eran un enemigo formidable. Mirando a algunos de los reclutas, sus rostros se pusieron pálidos y temblaban ligeramente. Es cierto que si no encontramos contramedidas, los reclutas morirán fácilmente. Aston tiene algún plan. Lo siento, lo he dicho yo mismo, pero no puedo pensar en eso de inmediato. Aston mira hacia abajo avergonzado. Cuando me volví hacia Claudia, ella negó con la cabeza en silencio. Aparentemente, ninguno de ellos tiene tal plan. Esto es problemático. Puedo hacer cualquier cosa por mi cuenta, pero... Hmm. Solo, solo. Es así. Solo. Olivia asiente repetidamente. Aston y Claudia se miraron y se hablaron. Se te ocurrió un plan. Mayor, por favor dígame. Olivia involuntariamente se inclina hacia atrás cuando ambos son presionados al mismo tiempo. Eh, umm. Para un Crimson Knights, hay varios nuevos reclutas. No sería ideal tener un grupo de tres. Hagamos que luchen con eso. Si luchamos para proteger los puntos ciegos de los demás, la probabilidad de supervivencia creo que subirá mucho. Ya veo. Entonces incluso un nuevo soldado puede luchar. Claudia frunció el seño ligeramente mientras Aston asentía con admiración. Eh. Claudia no está contenta. Pensé que era una buena idea. No, no. Estoy insatisfecho. No importa cuánto seas un Crimson Knights, no creo que esté bien que varias personas golpeen a una persona. Como un caballero que valora el honor. Ah. Esto es guerra, y los reclutas no son caballeros, ¿verdad? Por supuesto que lo sé, pero... Ah, 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 ah. Claudia murmura mientras sostiene su cabeza. Sin que ella lo sepa, Olivia mantiene la distancia. Tenía miedo de decir algo, así que decidí cuidarlo en silencio. Pronto. Vamos con esa idea. Claudia expresó su acuerdo mientras respiraba sobre su hombro. Parece que la batalla conmigo mismo ha terminado con éxito. Claudia es graciosa a veces. Osmund lamentó sus acciones precipitadas. Es cierto que no quiere que los habitantes de la ciudad se involucren en la guerra, pero también es cierto que estaba deslumbrado por su propia prosperidad. No es exagerado decir que el resultado es la situación actual. Fufu. Es esto un castigo por ser codicioso. Delante de mi línea de visión, un hombre de gran complexión está blandiendo una enorme hacha de batalla con facilidad. Los subordinados que se pusieron de pie fueron derribados como basura. Al ver sangre y trozos de carne esparcidos en todas direcciones, Osmund sintió que el cuerpo humano era muy frágil. Como dijo Selim, esperar al regimiento de caballería independiente fue la decisión correcta. Selim ya se fue. Se fue al inframundo un paso por delante. Pero, pero no podía simplemente ignorar tal inhumanidad. La visión de Osmund se tiñó de rojo brillante ante la aparición del soldado explorador que fue ensartado y expuesto después de ser Dirume. Cuando recuperé el sentido, habían comenzado a avanzar hacia las llanuras de Amreim. Sin saber que se trataba de una trampa. Los Osmunds, que se sumergieron profundamente en el enemigo, fueron rápidamente rodeados por los caballeros rojos que estaban acostados. Inmediatamente di instrucciones para construir una formación defensiva, pero debido a la confusión, las instrucciones no se transmitieron rápidamente. Como resultado, los subordinados que son pisoteados sin ninguna técnica que hacer. Incluso si quisiera retirarme, la salida ya había sido cortada. Hoy hoy. Ustedes son realmente el séptimo ejército que derrotó al ejército del sur. No importa cómo lo miren, son demasiado débiles. Incluso una chica monstruo no lo parece. El hombre pone el hacha de batalla en su hombro y dice aburrido. Cuando se le preguntó acerca de la chica monstruo, Osmund se dio cuenta de que este hombre probablemente estaba buscando a Olivia. Es una pena. La chica que estás buscando no está aquí. En su lugar, jugaré contigo. Lamia, ¿qué pasa? No es una completa falsa alarma. No, definitivamente es el séptimo ejército, así que no es una completa falsa alarma. Si es tu oponente, podrás atribuirte el mérito. El hombre balancea su hacha de batalla con los ojos brillantes. A pesar de que inmediatamente lo protegí con mi espada, no pude resistir su aterradora fuerza física. Osmund tuerce ligeramente su cuerpo para tratar de parar la fuerza, pero el hombre cambia su postura para coincidir con los movimientos de Osmund. Por el contrario, mi espada fue desviada y el hacha de batalla comenzó a perforar el hombro de Osund. ¡Guau! Así es. Canta. Me lo estoy tomando con calma por respeto al mayor general. Déjame escuchar tu mejor canción. Cuando el hombre se ríe ferozmente, clava el hacha de batalla aún más profundo. Una gran cantidad de sangre se desborda de su hombro y sus ojos comienzan a empañarse gradualmente. Como si fuera succionado por el suelo, perdí toda la fuerza y una rodilla cayó. Aparentemente eso es todo. En el momento en que Osmund aceptó su propia muerte, el enorme cuerpo del hombre voló repentinamente hacia atrás. Cuando me quedé atónito y olvidé el dolor de lo que sucedió en un instante, una voz como el sonido de una campana resonó desde atrás. Parece que es solo el grosor de un cabello. Al escuchar una voz familiar, Osmund se dio la vuelta lentamente. Allí estaba una chica con una sonrisa inocente, Olivia. Acto 52 Héroes y Caballeros Parte 1 Oh, Mayor Olivia. Despliega una formación defensiva en esta área. No dejes que el enemigo se acerque. Sí. Soldados que respondan vigorosamente. Olivia asintió y volvió la mirada hacia Osmund. ¿Fue peligroso, no? Me alegro de que estés a salvo. Saludo a Osmund, que redondea los ojos. Mientras pensaba que usar honoríficos es realmente problemático. Después de que Osmund sonriera irónicamente, murmuró mientras sostenía la sangre que se desbordaba de su hombro. Este es un campo de batalla. Es así. No, es así. Cuando conocí a mi superior me dijo que lo primero que debía hacer era saludar. Olivia inclinó la cabeza hacia adentro mientras apartaba las flechas que volaban hacia ella. No creo que Otto sea el único que enseña cosas equivocadas. Eso es porque es el tipo de persona que viste uniforme y camina. Depende del momento y las circunstancias. Al menos no necesitas saludar mientras peleas. Escuché que eres una chica rara. ¿Qué? Osmund dijo con una expresión angustiada. Osmund y Otto. Tengo mucha curiosidad en cuanto a qué afirmación es correcta. Olivia pensó que la próxima vez que se encontrara con Otto, le preguntaría en detalle. Por el momento, Mayor General Osmund, por favor retroceda. Olivia convoca a dos soldados cercanos y les ordena que le den un hombro a Osmund. Si moría aquí, no tendría sentido correr hacia él después del almuerzo. Lo siento. Osmund se disculpó brevemente y se fue como si lo estuvieran arrastrando. Cuando lo despedí, escuché una voz fuerte detrás de mí. Entonces, has terminado de hablar. Cuando me di la vuelta, el gran hombre al que había pateado estaba parado allí con una sonrisa feroz en su rostro. Con el cuello sacudido, clava una gran hacha de batalla en el suelo. Sí, se acabó. Lo siento. Te eché de la nada. El gran hombre levanta ligeramente la mano hacia Olivia, quien se disculpa mientras se ríe. No me importa. Fue un ataque sorpresa muy agradable. Ha pasado mucho tiempo desde que lamí el suelo. Es una pena que no pude escuchar la canción del Mayor General hasta el final, pero no lo hace. ¿Te importa ahora? Finalmente tú. ¿Por qué conocí? Eh. No sé nada de ti. Cuando Olivia inclina la cabeza, el gran hombre se ríe. Incluso si no me conoces, te conozco muy bien. La chica que aterrorizó a miles de soldados. Es una celebridad entre el ejército imperial. Olivia frunció el ceño ante el gran hombre que hablaba tan alegremente. Aparentemente, sin mi conocimiento, me hice un nombre como un monstruo. Es muy molesto. Me enferma pensar que me seguirán llamando monstruo. Aunque hay un nombre que me dio Z. No soy un monstruo. Mi nombre es Olivia. Vaya, disculpe. Incluso los monstruos tienen nombres. Por cierto, mi nombre es Volmar. Volmar Ganglet. Después de eso, por favor, familiaricense. Valmer puso su mano sobre su pecho cortesía inglés. Inclino mi cabeza para Olivia estaba un poco sorprendida por su actitud que no coincidía con su apariencia. Si ese es el caso, también debería mostrar algo de respeto. Señor. Volmar Ganglet. Bueno, de nuevo. Soy Olivia Ballet Storm. Encantado de conocerte. Conocido corto pero encantado de conocerte. Olivia es el saludo de una dama que aprendió de un libro. Agarra el dobladillo de la falda y deja caer las rodillas con un gesto que la levante ligeramente. No uso faldas. Automóvil Club Británico Rodar etiqueta aquí vamos. Parece que Olivia me dejará escuchar la joya de una canción. En ese momento, el hacha de batalla y la espada de color negro azabache chocaron violentamente, esparciendo chispas. Los ojos de Volmar brillan y las comisuras de su boca están levantadas como si realmente se estuviera divirtiendo. Olivia se preguntó qué era tan divertido mientras se recuperaba del aluvión de ataques. Si muero, no podré comer delicioso arroz y dulces. Eso es bueno. Olivia es la mejor después de todo. No hay muchas personas que puedan resistirse a mi poder. Valmer giró su cuerpo medio giro y balanceó su hacha de batalla a un lado. ¡Guau! El impacto que penetra en el cuerpo no funciona en las piernas y sale volando a través de la protección. Olivia aterrizó en el suelo girando su cuerpo en el aire. ¡Uf! E. Cuando me di cuenta, la mano que sostenía el mango estaba ligeramente entumecida. Parece que el impacto del golpe del hacha de batalla permanece. Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí de esta manera. ¡Oy oy! Incluso si no está a plena potencia, definitivamente debería estar aplastando los huesos. Después de todo, es increíble. G. Esa fuerza física. Una persona con un, o Udou, alto E. Esta es la segunda vez que lo veo. E. Oudou. ¿Qué es eso? Olivia le sonríe a Balmer, quien inclina la cabeza. Podría ser esta la voluntad de Dios que estaba escrita en el libro. No tiene que preocuparse por eso. Además, esta puede ser la última charla divertida, así que me gustaría agradecerle primero. Gracias, señor. Volmar. Parece que podré entregar comida deliciosa. A Zed. Diciendo eso, Olivia bajó lentamente su centro de gravedad. Un regimiento de caballería independiente que comenzó a luchar contra los caballeros rojos como refuerzos. Rompieron a la fuerza el cerco y lograron rescatar al regimiento de caballería Osmun, que estaba al borde del colapso. Mientras despliegas una formación defensiva, lleva a los soldados heridos a la retirada. Claudia balanceó ferozmente su espada en la línea del frente, todo su cuerpo teñido de sangre. Pudo el mayor llegar a salvo al mayor general Osmun. Con una fuerza de 300 jinetes, Olivia fue a rescatar a Osmun. Con la destacada fuerza militar de Olivia, no debería quedarse atrás. Sin embargo, incluso si el oponente son los caballeros rojos. No bajes la guardia. Teniente Claudia. El enemigo se está moviendo alrededor de nuestra retaguardia. Como si acabara con los pensamientos de Claudia, Gauss alzó la voz y señaló hacia atrás. Se puede ver una fuerza enemiga del tamaño de una compañía empujando a través de las formaciones defensivas. Los aliados también están contraatacando desesperadamente, pero después de todo, la competencia individual es el enemigo día largo. Mariposa de Higo parece ser. Si permitimos que continúe el ataque, existe una gran posibilidad de que seamos atacados desde un lado. Este trabajo a pesar de que estamos ganando en números. Como se esperaba de los caballeros rojos. Gauss. Dirige a la segunda compañía y deténlos. Déjenmelo a mí. Bastardos, síganme. Detengan el avance del enemigo. Sí. Junto con el mando de Gauss, 500 soldados de caballería comenzaron a moverse como olas embravecidas. Claudia también comenzó a avanzar hacia la principal fuerza enemiga. Sin embargo, sus acciones pronto fueron bloqueadas por el enemigo y, en un abrir y cerrar de ojos, estaban en un estado de confusión. Un hombre al que le rompieron la cabeza con el casco y le salieron los globos oculares. Una mujer cuyo cuello estaba doblado de una manera increíble, probablemente porque un caballo la tiró. Mientras se producían en masa varios cadáveres, un hombre que parecía ser un comandante a caballo me habló. Dime una cosa. El comandante de tus refuerzos es una chica. Entonces, ¿qué dices? Claudia y la espada del hombre se cruzan. Esa reacción. Detuvieron los caballos del otro y continuaron empujando sus espadas. Claudia, que sentía que sus poderes estaban igualados y que las cosas no irían bien a este ritmo, pateó el caballo del hombre con todas sus fuerzas. Y el hombre estaba haciendo lo mismo. Como resultado, ambos caballos rugieron con fuerza y Claudia y el hombre fueron arrojados al suelo. Cerrado. Claudia se reorganizó rápidamente y el hombre golpeó con su espada a sus pies. Cuando saltó para esquivarlo, lo pateó directamente en la cara. El hombre pisó al tatara con una expresión angustiada en su rostro. Cucucu, hagámoslo. Limpiándose la sangre de la nariz con la manga, el hombre se rió ferozmente. Acto 50 y 3 Héroes y Caballeros Parte 2 Jum. Voy a preparar algo. Al ver que Olivia baja su centro de gravedad, Volmar instala su hacha de batalla sin dudarlo. El poder para resistir este ataque y el movimiento de un acróbata. Solo con eso, definitivamente se podría decir que Olivia es una persona fuerte. A juzgar por la forma en que murmuraba cosas que no entendía, probablemente todavía tenía mucho tiempo libre. No es alguien a quien debas despreciar. Pero no es suficiente hacer un escándalo por ser un monstruo. Valmer decidió que sería capaz de abrumarlo con cualquier ataque que intentara Olivia. Sin embargo, pronto descubre que su juicio fue ingenuo. Broncearse. Con un ligero sonido, Olivia apareció de repente frente a mí. Fue una reacción única de Valmer, quien ha pasado por numerosas escenas de carnicería. Podrías llamarlo un instinto de supervivencia. Sin siquiera darme cuenta, estaba bloqueando la espada de color negro azabache que colgaba de mi cuello con mi hacha de batalla. Si hubiera retrasado mi reacción aunque sea por un momento, mi cabeza habría caído al suelo sin lugar a dudas. En ese estado comienza la comparación de poder entre Volmar y Olivia. ¡Uh! Volmar pone su fuerza en su hacha de batalla mientras aprieta los dientes. No es el tipo de juego de manos como antes, es todo el poder sin ningún tipo de juego. Si este fuera un enemigo normal, ya habría sido aplastado contra el suelo. Sin embargo, el cuerpo de Olivia ni siquiera se mueve como una estatua de piedra. Ella incluso sonríe. Ansiedad, impaciencia y miedo. Varias emociones negativas erosionan gradualmente el corazón de Volmar. Las palabras que acabo de negar pasan por mi mente. Ahora es mi turno. Diciendo eso, Olivia atravesó con su espada el hacha de batalla. La ofensiva y la defensa cambiaron, y esta vez Volmar salió volando por los aires. Hacer volar mi enorme cuerpo por los aires. Estúpido. Imposible. Volmar estaba muy molesto. Aún así, decidió que sería malo caer al suelo así, y trató de recuperar su postura para tomar una posición pasiva. Sin embargo, eso fue interrumpido al mismo tiempo que escuché una voz que sonaba como el sonido de una campana. Primero el brazo derecho. ¡Woooh! Volmar grita cuando de repente le cortan el brazo derecho. Ya no había forma de que pudiera asumir un papel pasivo, así que golpeé mi espalda con fuerza contra el suelo. Brazalete. El aliento se escapa por la boca como si todo el aire hubiera sido expulsado de los pulmones. La razón por la que no me desmayé fue por el dolor insoportable en mi brazo derecho amputado. Cuando bombeé suficiente aire en mi cuerpo mientras respiraba superficialmente, logré ponerme de pie usando el hacha de batalla en lugar de un bastón. Mi cuerpo, que no sentía peso, ahora se siente como de plomo. ¡Maldita sea! ¿A dónde fue? Mientras buscaba desesperadamente a Olivia, escuché una voz desde atrás que pareció apoderarse de mi corazón. El siguiente es el brazo izquierdo. ¡Woooh! Tan pronto como me di la vuelta, mi brazo izquierdo que sostenía el hacha de batalla voló por los aires. Mientras la sangre fresca caía al suelo, el pie derecho de Olivia, el pie izquierdo y las palabras como maldiciones continuaron. La sensación de dolor paraliza mi cerebro y ya no puedo pensar correctamente. En la medida en que no me importa en qué estado esté mi cuerpo en medio de eso. Cuando recuperé mis sentidos, un hermoso cielo azul se extendió ante mis ojos. ¿Qué piensas? De camino aquí, vi a un soldado real que era Dirume, así que hice lo mismo. Te gustó. Olivia me mira a la cara como si bloqueara el cielo azul. Cabellos como hilos plateados caían de sus hombros y le hacían cosquillas en la nariz a volmar. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Me pregunto si ya puedes oír mi voz. No debería haberme acercado. No debería haberlo tocado. Exactamente un monstruo. Olivia levanta lentamente su espada envuelta en niebla negra. Mientras miraba esa figura con los ojos entrecerrados, secretamente escupía mi propia dulzura. Olivia reyemente el que mande era derrotado al comandante enemigo. ¡Uh! Los miembros del regimiento de caballería independiente dejaron escapar un rugido al unísono. Por otro lado, los Crimson Knights tenían los ojos bien abiertos. Parece que la derrota de Boulmer es incrédula. Olivia respiró hondo y miró hacia el cielo. Un solo cuervo vuela con gracia en el cielo. Mi regalo. Me pregunto si Zed lo recibió. Lamia balancea su espada hacia abajo verticalmente, cambia su trayectoria hacia un lado. La mujer mostró una expresión de sorpresa por un momento, pero inmediatamente saltó hacia atrás. La especialidad en el manejo de la espada de Lamia, que era una mezcla de verdad y verdad, solo dañó levemente su armadura. Lamia obedientemente movió la lengua ante la habilidad física sin igual de una mujer. Realmente voy a hacerlo. ¿Por qué no cambias al ejército imperial de ahora en adelante? Es una pena perder esa habilidad. Si quieres, puedo hablar contigo. Cuando Lamia dijo eso en serio, la mujer frunció el ceño. A mí también me han subestimado. Hay un límite para lo ridículo que es. ¿De verdad crees que tomaré ese tipo de conversación en serio? Hoy hoy hoy. Digo esto por amabilidad, ¿sabes? No importa cómo lo pienses, el reino no tiene futuro. ¿O es un deseo de destrucción? La mujer se encogió de hombros y resopló a Lamia, quien deliberadamente abrió las manos. Soy un orgulloso caballero del reino de Fenest. ¿No quieres cambiarte al imperio sin importar qué? Hmm. Aparentemente lo mismo caballero pero ustedes parecen falsos. Después de decir eso, la mujer apuntó con su espada a Lamia. Es como si dijeran que eliminarían las falsificaciones. G. No me digas, entonces, no tengo nada que ver contigo, así que date prisa y muere. Pateando el suelo y saltando al seno de una mujer, desata innumerables cortes. Sin embargo, la mujer ve a través de todos los cortes y los acepta. La capacidad física es la misma, pero los ojos también son bastante buenos. A lo sumo, apenas puedo cortar algunos cabellos y no puedo infligir heridas en absoluto. La sangre sube gradualmente a la cabeza de Lamia. Cerrado. Cuando pisó con fuerza su pie izquierdo, volvió a balancear la espada verticalmente y cambió su trayectoria hacia un lado. Me mostraron ese músculo de espada hace un momento. La mujer se acuclilló profundamente como si gateara por el suelo y trató de barrer sus pies. Por el contrario, se atrapa el vacío y el juicio se demora por un momento. Por eso, no pude esquivar un paso a tiempo, y caía al suelo vigorosamente. No había manera de que pudiera perder esa oportunidad, y la punta de la espada se clavó directamente en su garganta. Fue una victoria. Una mujer dice con voz seca. Oh, has perdido mátalo rápidamente. De todos modos, pronto te unirás a mis filas. Es a manos del teniente coronel que asesinó al monstruo comandante. Lamia se atrevió a decir algo provocativo. Para aprovechar la agitación del corazón y realizar una obra de teatro desde atrás desde aquí. Sin embargo, la punta perforada no muestra ni la más mínima fluctuación. La mujer exhaló profundamente y abrió la boca con una mirada fría. Estás cometiendo dos grandes errores. Vaya. Primero. El teniente coronel del que hablas ya se fue al inframundo. Al menos en el más allá, haz tu lealtad para estar a la altura del nombre de un caballero. Y segundo. El mayor es definitivamente un monstruo. No. Mayor, Olivia es un héroe. La espada atravesó la garganta de Lamia profunda y profundamente. Acto 54 Batalla de seguimiento. Debido a la batalla 1 a 1 con Olivia, Volmar tuvo un final trágico. Actualmente, se está librando una batalla de persecución contra los Caballeros Rojos en retirada. Junto con el Regimiento de Caballería Independiente, también estaba el Regimiento de Caballería Osmun, con fuego furioso en sus ojos. Por otro lado, es el Capitán Gordeau quien dirige la retirada. Aunque tiene 55 años, su cuerpo bien entrenado todavía goza de buena salud y su ambición no ha disminuido en absoluto. Con el número de muertos que ya superaba el 40%, levantó la voz para dejar escapar a los soldados aunque sea un poco. Todos, solo un poco más de paciencia. Sí. Los soldados responden con entusiasmo al estímulo de Gordeau. Incluso si Volmar y Lamia caen, aún mantienen un gran espíritu de lucha. Lealtad absoluta a Rosenmarie. Y el orgullo de los Crimson Knights no les permitiría doblar las rodillas. Pero si pueden escapar o no es otra historia. Para ser honesto, Gordeau había decidido que la posibilidad era bastante baja. La razón es más clara que mirar el fuego. Capitán Gordeau. La defensa del segundo teniente Berb Hart ha sido atravesada. El diputado levanta la voz. Cuando miré detrás de mí, atravesé la última línea de defensa y apareció una chica montada en un caballo negro con el pelo suelto. ¡Maldita sea! Monstruo, ya te alcanzaste. Se dice que el monstruo que vestía la piel de la niña cortó las extremidades de Volmar, un guerrero veterano que fue apodado Extinción Humana, antes de matarlo. Era como si fuera una respuesta a una, invitación. Ahora puedo entender honestamente la historia de que miles de soldados fueron aterrorizados. Gordeau envió inmediatamente órdenes a todas las unidades. Retira a los soldados heridos primero. Despliega una formación cuadrada. Coloca a los lanceros largos al frente y lidia con la avalancha del enemigo. Apoya a los arqueros desde la retaguardia. No dejes que ni un solo soldado vaya primero. Sí. Mayor, el enemigo está formando un círculo cuadrado. Olivia asintió ante las palabras de Claudia. Como se esperaba de ti, estás entrenado. Me adelantaré y confundiré al enemigo. Claudia y los demás encontrarán el momento adecuado y lanzarán un ataque todos a la vez. Ja. Déjamelo a mí. Todas las unidades, cambien a formación de ala de grúa. Olivia agitó su mano ligeramente hacia Aston, quien la miró con una mirada preocupada y dejó el grupo de cabeza. Si acaricias el cuello del caballo negro, comenzará a acelerar como si entendiera la voluntad de su amo. Este caballo es muy inteligente. Piquiman. Adelante. Junto con el mando de un hombre que parece ser el capitán, el enemigo lanza Yabuzuma forma. Olivia sacó la ballesta que llevaba a la espalda, apuntó al hombre y disparó una flecha. La flecha atravesó la cabeza del hombre mientras emitía un fuerte sonido de viento. Además, mientras cargaba flechas en rápida sucesión, apretaba el gatillo continuamente. Varios lanceros largos colapsaron como si se cortara un hilo. Esta herramienta es conveniente. Es más poderosa que un arco, y sobre todo, si la usas bien, puedes disparar continuamente. Cuando volví a poner alberiste sobre mi espalda, desenvainé mi espada y corté en el lugar donde colapsó. Mientras cortaba la lanza que me arrojaron, decapité sin piedad la cabeza con la hoja que regresaba. Cada vez que llovía sangre, la armadura de los caballeros se pintaba de un color carmesí más brillante. Al hombre que extendió su espada desde un lado, corté su cabeza junto con el casco. Gotea líquido cerebral como fruta madura. Además, Olivia balanceó su espada libremente mientras giraba su caballo, lo que provocó que los soldados distorsionaran sus rostros y se retiraran gradualmente. Entonces la formación comienza a desmoronarse. Teniente Claudia, el cuadrado enemigo ha comenzado a colapsar. Aston levanta la voz. Claudia respira hondo. Ahora es el momento perfecto. Sí. Bajo las órdenes de Claudia, el regimiento de caballería independiente y el regimiento de caballería Osmun avanzan. Los Crimson Knights, que están orgullosos de su fuerza, también se sienten animados por los ataques internos y externos. Solo. Una vez más, estaba seguro de que perdería la vida. Capitán Gordeau. El ayudante grita. La formación se derrumbó rápidamente y la formación de asedio del enemigo se estableció de manera constante. En este punto, ya no es posible reorganizar la formación. Un monstruo con la piel de una chica se acerca frente a ti. Ver a los fuertes soldados caer impotentes es como ver una mala jugada. Una espada negra que gotea sangre y flota en una neblina negra, no puedo creer que sea de este mundo. ¿Cuántos soldados heridos escaparon? La mitad de ellos aún no han escapado. Continúa ayudándonos a escapar. Eh. Capitán Gordeau. Sin responder al aturdido ayudante, Gordeau le dio una patada al caballo en el vientre y cargó contra la niña. No creo que pueda ganar. En primer lugar, no puedes vencer al oponente monstruoso que tomó a Volmar como señal. Pero debería poder ganar algo de tiempo para escapar. Bendecido por la diosa Citresia. Símbolo de la diosa Citresia. Sacó un colgante al lado de plata de su pecho y lo colgó alrededor de su cuello mientras rezaba. Su avance está allí. Crimson Knights. Vamos con Gordeau. Mi nombre es Olivia. Encantado de conocerte. Olivia se acerca mientras levanta su espada horizontalmente. Cuando nos cruzamos, apuñalé mi corazón con una lanza de tres puntas. No importa qué tipo de monstruo sea, no hay forma de que no muera después de ser atravesado en el corazón. Mierda. Sin embargo, el primer ataque terminó en fracaso. Tiré la lanza de tres puntas que se cortó fácilmente y saqué la espada de mi cintura. Inmediatamente voltea el caballo y enfréntate a Olivia. Ya era hora. ¿Qué es? Incapaz de entender el significado de las palabras que se le preguntan de repente, Gordeau pregunta instintivamente. Olivia inclinó un poco la cabeza y abrió mucho los ojos. Ajaja, lo siento. Cometí un error en mis palabras otra vez. Luego otra vez. Es eso así. Gordeau agarra con fuerza el mango y corre su caballo hacia Olivia. Mientras vuelve a ofrecer oraciones a la diosa Citresia. Oye, 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 oye. El golpe que disparé con todas mis fuerzas fue recibido a la ligera, y la espada salió disparada hacia el cielo. Una sombra negra de repente cubrió la visión de Gordeau cuando levantó la cabeza. Una guadaña. Una enorme guadaña que apareció de repente frente a él hizo que Gordeau se sacudiera violentamente. No importa cuántas veces me frote los ojos y mire hacia atrás, solo puedo ver una guadaña en la mano del monstruo. Además, como la espada negra, una espeluznante neblina negra se cierne sobre ella. No es como la guadaña del Sinigami en los cuentos de hadas. Sinigami. Gordeau sonríe. No puedo ganar hay un límite a la presunción de intentar conquistar a un dios con un mero cuerpo humano. Aunque fuera un dios coronado de muerte. Tu verdadera identidad no era un monstruo, sino un dios de la muerte. Eh. El dios de la muerte es Zed. Una guadaña de color negro azabache se balancea hacia Gordeau. Justo después de eso, fui atacado por un dolor intenso que nunca antes había sentido y desapareció rápidamente. Un colgante hecho añicos brillaba junto a Gordo, que había sido cortado por la mitad. Acto 50 y 5 Reunión Habitación del comandante del castillo de Wyndham El teniente coronel Boulmer Ganglet muere en las llanuras de Almeim. Gayel, quien fue informado de las malas noticias por un mensajero, corrió a la habitación del comandante. Su excelencia, hay algo que me gustaría informar lo antes posible. Si miras esa cara lamentable, puedes adivinar lo que está pasando, pero por el momento, escuchemos lo que tienes que decir. Rosenmari dice mientras muestra los documentos apilados en el escritorio. Eh, el teniente coronel Boulmer luchó con la unidad del séptimo ejército. Fue atrapado en manos de un monstruo y tuvo un final trágico. Además, murieron unas 2.500 personas. El daño fue enorme. Gayel presenta el informe. Rosenmari lo tomó con descuido y lo arrojó sobre el escritorio después de mirarlo ligeramente. Mataste a Boulmer. Aún así, no me importa si los humanos son destruidos por monstruos. No crees lo mismo. Su excelencia. Cuando Gayel la reprendió, Rosenmari se rió entre dientes. Bueno, no te enojes tanto. Como dije antes, solo es cuestión de que los aplaste a todos juntos, ¿y quién es ese hombre? El hombre que estaba junto a Gayel Rosenmari volvió su mirada hacia Zoe. Este es el segundo teniente Zoe de Caero. Escuché que un monstruo tiene un mensaje para su excelencia, así que lo traje aquí. Un mensaje de un monstruo. Interesante. Escuchémoslo. Zoe da un paso frente a Rosenmari. Ja, entonces te diré exactamente lo que dije. Te voy a matar, así que por favor espérame mientras te frotas el cuello. ¿Qué? Gayel se quedó sin palabras. Debido a que era un mensaje dirigido a Rosenmari, no escuché el contenido. Es por eso que no trató de revelar el contenido del mensaje. Ciertamente, si hubiera sabido que era tal mensaje, lo habría suprimido. A pesar de que mira a Zoe, finge no saber nada al respecto. Cuando dirigí mi atención a la nerviosa Rosenmari, ella estaba sacudiendo su cuerpo y levantando las comisuras de su boca. Tu honor. Ah, 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 ah. Matarme. Frotarme el cuello y esperarme. Eso es genial. No es lo mejor. Rosenmari golpeó el escritorio y se rió a carcajadas. ¿Qué vista tan extraña? Su excelencia Rosenmari, puedo darle un consejo. Segunda teniente Zoe. Cuando Gayel reprendió fuertemente a Zoe, intervino Rosenmari, que había dejado de reírse. No me importa. Estoy interesado en ese consejo. Déjame escucharlo. Je, ese monstruo mató a cuatro de mis hábiles subordinados en un instante. La razón por la que estoy aquí ahora no es más que el resultado del capricho de un monstruo. Por favor, tenga cuidado. Ante la advertencia de Zoe, Rosenmari pareció ligeramente sorprendida. Je, je, hagamos que Cairo diga eso, lo entiendo. Apreciaré tu consejo. Cairo tiende a centrarse en su excelente capacidad de recopilación de información y habilidades de combate, pero Gayel cree que la clave es una alta capacidad analítica respaldada por la experiencia. Es por eso que incluso Rosenmari no pudo descartar el consejo de Cairo. Me disculpo por el comentario. Zoe dio media vuelta y salió de la oficina del comandante. Mientras escuchaba el sonido de la puerta al cerrarse, Gayel habló con Rosenmari. ¿Cómo lidiarás con eso en el futuro? ¿Cuáles son sus movimientos? Como se esperaba, el séptimo ejército tendrá su base en la ciudad amurallada de Embred. Rosenmari mostró un gesto pensativo por un momento y se reclinó en su silla. Entonces, solo sigue monitoreando. ¿Monitorear solo está bien? Pregunto con la implicación de que está bien no enviar implícitamente la siguiente unidad. Por supuesto, fue el cálculo de Gayel para evitar que Rosenmari explotara. Oh, no importa. Debes saber que no puedes recuperar el norte a menos que derrotes a los caballeros rojos. Aparecerán más temprano que tarde. Cuando dije eso, Rosenmari se lamió la lengua mientras brillaba en sus ojos. Puesto de mando Emlead de la ciudad amurallada. Dos semanas después de la llegada del regimiento de caballería independiente a Embred. Se unió la fuerza principal de 25.000 dirigidos por Paul. Paul, que se había enterado de antemano de la batalla con los caballeros rojos por el mensajero, convocó a Osmun al puesto de mando sin descanso. Entonces, el mayor general Osmun no esperó la llegada del regimiento de caballería independiente y comenzó la batalla. Jaja, afectará la moral tal como está. Estúpido. La voz enfadada de Paul resuena en el puesto de mando como si le hubiera caído un rayo. No entiendo el punto de Osmun. Ciertamente, si permaneces en silencio frente a un soldado que ha recibido un dirume, afectará tu moral. Sin embargo, si lo piensas un poco, deberías haberte dado cuenta de que era una trampa para atraerte. Debo decir que las acciones de Osmun fueron realmente alegres. Si el regimiento de caballería independiente de Olivia no hubiera llegado a tiempo, la aniquilación habría sido inevitable. A pesar de que al final salieron victoriosos, el ejército no fue tan ingenuo como para pagar la vaina. Osmun es la mitad de la tropa. Miles de vidas fueron desperdiciadas en vano. Antes de la gran guerra que comenzaría a partir de ahora, fue todo un golpe. Además, la fuerza principal del enemigo son los valientes caballeros rojos. Para recuperar la parte norte, es un oponente que no se puede evitar de ahora en adelante. Hasta el día de la batalla decisiva, no está permitido dañar a ninguno de nuestros soldados. Los números son poder. El número de soldados afecta en gran medida el resultado de la batalla. Quería ser promovido después de lograr tantos logros. Eh. Suficiente. Ja. Después de mirar a Osmun, que salía de la habitación con los hombros caídos, Paul se sentó profundamente en su silla y tomó un cigarro. Es problemático. Cuando Paul exhaló junto con el humo, Otto abrió la boca con una sonrisa irónica. El mayor general Osmun también debe haber estado impaciente. Promoción. Lo que dice su excelencia es razonable, pero creo que no es muy persuasivo incluso si lo decimos nosotros, que hemos sido ascendidos. Ya veo, Otto tiene razón. Aún así, no tengo ganas de defender a un hombre que antepuso sus propios deseos y llevó a muchos soldados a la muerte. Juicio para salir a proteger la ciudad. En sí mismo es correcto. Si estuviera en la misma posición, probablemente tomaría la misma decisión. Sin embargo, no es más que una tontería mover las tropas sin pensar en qué hacer después de ser llevado a cabo por el plan del enemigo. Al menos, está descalificado como general. Ja. Mientras Paul reflexionaba sobre cómo tratar con Osmun, escuchó pasos que se acercaban a la habitación. Los pasos suenan rítmicos y divertidos. Aparentemente, ha llegado un, niño problemático. Otto miró el reloj de pared y desvió la mirada hacia la puerta. No creo que sea un niño problemático. Su excelencia es ingenua, así que soy estricta. Otto se acercó a mí con una raya azul en la frente. Cuando Paul estaba harto, llamaron a la puerta. Mayor Olivia, llegó a tiempo. Adelante. Otto da permiso para entrar a la habitación con un tono firme. Cuando la puerta se abrió, Olivia apareció con un reloj de bolsillo. Hermoso cabello como hilo de plata y una cara bien equipada como una muñeca. El uniforme militar a base de azul marino realza aún más la belleza de Olivia. De hecho, ha pasado un mes desde que nos volvimos a encontrar, pero todavía parece gozar de buena salud. Encantada de conocerte. General Paul, ha pasado un tiempo. Mayor, porque me saludó de tal manera que pensé que era apropiado. No es solo mi imaginación. Otto le da una mirada fría a Olivia, quien muestra sus dientes blancos. Al escuchar la conversación entre los dos con una sonrisa, Paul entró en el tema principal. Mayor Olivia. Ja. Gracias por el cumplido. Hum hum. Entonces, ¿cómo fue cuando luchaste contra los caballeros rojos? Hubo informes, pero quería escuchar la opinión de la mayor Olivia. Es tu impresión de pelear. Olivia se lleva la mano a la mejilla y cierra la boca con problemas. Mientras leo el informe presentado por Claudia, puedo juzgar que la fuerza de los Crimson Knights es como se rumorea. Si piensas de la misma manera que los enemigos anteriores, es muy probable que te tropieces. Paul esperó a que Olivia abriera la boca mientras reflexionaba. Es cierto que son altamente hábiles, y sentí que sus habilidades individuales son excelentes. Ya veo. Si es la mayor Olivia, entonces no hay duda al respecto. Después de todo, no es un oponente fácil. Pero el general Paul. Cuando digo eso, Olivia sonríe. Hum. ¿Puedes decirme a qué te refieres? No te preocupes, incluso si dices que no hay problema, la razón no está clara. Cuando Paul pidió una explicación detallada, Olivia habló alegremente. Mataré al comandante en jefe enemigo. Ante las confiadas palabras de Olivia, la cara de Paul se derrumbó. También hay un historial sólido de derrotar con éxito al comandante en jefe del enemigo en las llanuras de Iris. No hay palabras más fiables. Para el séptimo ejército, Olivia se ha convertido en una presencia indispensable. Incluso ahora, todavía se siente culpable por usar a una chica, pero está convencido de que no puede reemplazar su espalda con su situación actual. Paul pensó que al menos haría lo que pudiera por esta chica. Ja ja ja, es así. Bueno, confiemos en ello esta vez, de acuerdo. Tengo una pregunta para el mayor sobre eso. ¿Le importaría? Paul asintió con una sonrisa a Otto, quien le pidió permiso. Mayor, he oído hablar del encuentro con la neblina de calor en la ciudad del desierto de Keffin. El ejército imperial en el norte, llamémoslo el ejército del norte. Es correcto que el objetivo del ejército del norte es destruirnos a nosotros, lo séptimo ejército. Sí. Obtuve la información directamente de Cairo, así que creo que es correcta. Significa que la suposición de Aston fue correcta. Otto frunció el seño a Olivia, quien agregó que ella era una táctica. Incluso Paul, quien rechazó la opinión de Aston en el consejo militar, fue una historia dolorosa de escuchar. Sinceramente, no esperaba que fueras tan perspicaz. Tendré que revisar mi calificación al alza. Pero no te gustó mucho la toma de Fort Casper. Sinceramente, no sé en qué estabas pensando. No creo que el fracaso de Fort Casper sea una gran pérdida para el ejército imperial actual. Otto cortó sus palabras, respiró hondo y volvió a abrir la boca. No es un rencor personal. Por ejemplo, alguien cercano al comandante en jefe fue asesinado por nuestras manos. No tengo rencor. Paul torció la cabeza ante la especulación de Otto. El comandante en jefe del ejército del norte realmente moverá al ejército por rencor personal. Aunque Otto intentó decir eso, probablemente no estaba muy convencido. Él está acariciando su barbilla. Mis propias palabras rumiaansu parece ser. Bueno, no importa cuánto lo pienses, no obtendrás una respuesta. Lo que está claro es que el ejército del norte nos está atacando a nosotros, el séptimo ejército. Esta vez, la implicación del reconocimiento del poder debe haber sido fuerte. A pesar de que eran los caballeros rojos, el hecho de que sólo apareciera una unidad del tamaño de un regimiento era una buena prueba. En otras palabras, no sería extraño que el ejército del norte comenzara a moverse en serio en cualquier momento. Su excelencia ciertamente tiene razón. Te lo ruego, y a la mayor Olivia. Decirá. La mayor Olivia continuará trabajando como el núcleo del séptimo ejército. Ja. Déjamelo a mí. Olivia da un saludo muy agradable. Sus ojos parecían inusualmente motivados, y Paul inclinó la cabeza hacia adentro. Hmm. ¿Qué pasó hoy? Siento que me siento emocionado por alguna razón. Además, no me piden pastel como de costumbre. Cuando miré a Otto, él miraba a Olivia con una mirada inquisitiva. Aparentemente, Otto también se preguntó. Se desconoce el motivo, pero es bueno tener un alto espíritu de lucha. Eso es todo por los requisitos. Baja. Ja. Disculpe. Cuando Paul los instó a irse, Olivia murmuró algo mientras salía de la habitación. Cuando escuché con atención, sonaba como si estuviera hablando de un hombre pez, una biblioteca. Paul no tenía idea de lo que significaba. Acto 56. Promesa. Por su carácter de punto clave, la ciudad amurallada de Emred se divide en tres tramos. Un área residencial donde vive principalmente la gente, y un área de almacén donde se almacenan temporalmente los granos cosechados en el norte. Y luego está la división militar donde se encuentran las instalaciones de la guarnición. Uno de esos equipos militares. Los dos salieron del cuartel, pasaron por el área militar e incluso en el área residencial, entraron al vecindario donde había muchos puestos, Chuodori. Aston, hay muchas tiendas, pero no mucha gente. Olivia dijo mientras miraba alrededor del puesto con interés. Antes de la guerra, la calle estaba llena de gente, pero ahora es menos de la mitad de ese número. Aston le pareció que las personas que pasaban tenían una mirada bastante sombría en sus rostros. No se puede evitar. En este día y edad, ¿qué? Olivia, que había estado a mi lado hasta ahora, había desaparecido antes de darme cuenta. En los ojos de Aston, que buscó apresuradamente, vio a Olivia parada frente al puesto. Mientras respira aliviado, un olor fragante llena la nariz de Aston. No te vayas solo. Estarás preocupado. Aston, quiero comer esto. Aston se quejó por encima del hombro, pero Olivia señaló el asador sin prestar atención. Aparentemente, es un alimento hecho marinando pollo con una salsa de aspecto dulce. Es la especialidad de Emlead. Es delicioso, así que ve a comerlo. Mientras decía eso, la tía bien construida me dio una sonrisa amistosa. Aunque quieres comer, ha pasado menos de una hora desde que desayunaste. Sí. ¿Por qué es la temporada de crecimiento? Eh, je. ¿Cuánto es? Hacia Aston, quien a regañadientes sacó una bolsa de dinero de su pecho, la tía respondió sin dudarlo. Es una moneda de plata. Caro. No es caro. Soy el hijo de un comerciante, así que sabes el precio de mercado, ¿verdad? Los puestos suelen cambiar el precio dependiendo del cliente. Ya había notado que mi tía había mirado mi pecho. El personal militar debe estar familiarizado con él, ya que hay divisiones militares. No sería extraño poder identificar la clase mirando la insignia del cuello. Suboficial San, no estoy tratando de ver tu rango. En primer lugar, ¿realmente crees que puedes hacerle eso a un soldado? Mi. Cuando Aston se sorprendió de que lo vieran ligeramente, la tía suspiró con asombro. Je. Si eres el hijo de un comerciante, suboficial, sabrás cuánto vale la comida en este momento. Aston entiende el alto valor de la comida, sin necesidad de que su tía se lo diga. Sin embargo, en comparación con el precio de mercado en la capital real, es anormalmente demasiado caro. Si no lo has hecho, solo hay una razón. Los efectos de ser abrumados por el ejército del norte ya se han extendido a toda la región norte. Deberías pensar eso. Aston sacó dos monedas de plata de su bolsa de dinero y se las dio a la tía. Disculpe por sospechar. Ese pincho dos por favor dame. Ajaja, lamento haberte hecho preocupar de alguna manera. La tía le tendió un pincho mientras se reía. Cuando Olivia lo recibió con una gran sonrisa, inmediatamente se aferró a él. La tía está mirando la situación con ojos amables. Por ejemplo, son los ojos que se sienten como si estuvieran mirando a su hija. Mayor, está delicioso. Sí. Es realmente delicioso. Cuando Olivia responde alegremente, la tía pierde la compostura. Es así, cuando escuché que el ejército imperial estaba atacando, pensé que sería inútil, pero los ahuyentaste, no. Es una cara que no ves por aquí. Bueno, yo supongo que sí. Es así. Dejando a un lado al suboficial San, el mayor San probablemente todavía sea un niño. Me pregunto si este país finalmente perecerá. Mientras miraba a algún lugar lejano, la tía susurró. No sé si él es consciente de ello, pero lo que dijo hace un momento es un asunto que entra en conflicto con la ley de control de órdenes. Si la policía militar se hubiera enterado, se los habrían llevado a la fuerza. Aston fingió no darse cuenta. No es normal que una chica esté en el campo de batalla. Por lo tanto, es comprensible que suscite una sensación de crisis. Después de terminar el primer pincho, Olivia miró fijamente el rostro de la tía y le habló. Tía, estarás triste si el reino es destruido. Habrá muchas lágrimas. Así es. Hay muchos problemas, pero después de todo es el país en el que nací y me crié. Si desaparece, estoy seguro de que derramaré una lágrima. Hmm. Pero está bien. Expulsaremos al ejército imperial en el norte. Es por eso que la tía no derrama lágrimas. Olivia se arremanga y hace un bíceps. Entonces, mientras sacudía su gran barriga, la tía se echó a reír a carcajadas. ¡Ajajaja! Es así. El mayor va a ahuyentar al ejército imperial. Si es así, estoy deseando que llegue ese día. La tía metió todas las brochetas a la parrilla en una bolsa y se las entregó a la fuerza a Olivia. Olivia parpadeó frente a la gran cantidad de brochetas que de repente le entregaron. Eh. ¿Estás bien? Oh, voy a tomar todo. A cambio, puedes prometerme una cosa. Promesa. Eso no es. Cuando corté las palabras allí, la tía apretó la mano de Olivia. Definitivamente no voy a morir. Esas son palabras que desean la seguridad de Olivia. Después de mostrar una expresión de sorpresa, Olivia sonrió ampliamente. Sí. Te prometo que no moriré. Si muero, no podré comer delicioso arroz y dulces. Y este pincho. Mientras decía eso, Olivia masticó con entusiasmo el segundo pincho. Aston estaba simplemente asombrado. Es la primera vez que veo a Olivia haciéndole una promesa a alguien. Además, es alguien a quien no conoces desde hace mucho tiempo. Honestamente, no sé en qué tipo de filosofía de acción se basa esta chica excéntrica. Incluso ahora, puede ser que hayamos intercambiado promesas por capricho. Aún así, Aston estaba feliz de sentir a Olivia más cerca. Me despedí de mi tía y me dirigí al lugar al que debería haberme dirigido. Oye, ¿a dónde vas después de todo? Bueno, cállate y sígueme. Aston insta a Olivia, quien pregunta mientras le lanza brochetas a la boca una tras otra, sin especificar su destino. Después de pasar por la calle central y doblar algunos callejones estrechos en el camino, pude ver el destino. Ya llegamos, Olivia. Frente a ti hay un edificio de ladrillo rústico. Nadie pensaría que es una tienda a menos que noten el pequeño letrero que está escondido. De hecho, cuando Aston visitó por primera vez, pasó por la tienda muchas veces. Este es, el herrero. Aston abre la puerta de la tienda mientras ignora a Olivia, quien grita confundida. Lo que vi fue la figura del dueño de una gran tienda balanceando un martillo en el centro de la habitación. Lo siento, pero no puedo tomar órdenes en este momento, estás. Has hecho lo que te pedí que hicieras. Ah, incluso si lo digo yo mismo, creo que he hecho una gran obra maestra. Espera un minuto. El tendero se retiró a la parte trasera de la tienda con una sonrisa e inmediatamente regresó con la armadura en sus brazos. Es una armadura de color negro azabache con finos patrones plateados. El escudo de armas de la familia Balletstorm está grabado en el hombro izquierdo y en el pecho. Aston asintió enormemente al terminar según lo ordenado. Como se esperaba del herrero número uno de Emlead. Es perfecto. Incluso si me halagas, obtendré el resto del dinero exactamente. Por supuesto. Las cosas buenas deben pagarse en consecuencia. Jmf. El tendero levanta ligeramente la comisura de la boca. En cuanto a Olivia, que vio la armadura, tenía la boca abierta. Aston, esto es. La batalla comenzará en serio ahora, ¿verdad? No importa cuán fuerte sea Olivia, eso no significa que no saldrá lastimada en el futuro. Ah, la fuerza está garantizada. Es porque está hecho de acero estirado delgado. No debería ser un problema incluso si recibe algunos ataques. El comerciante explica como si quisiera capturar las palabras de Aston. Traté de hacer coincidir el color con la espada. Espero que les guste. Puedo tocarte. Estoy seguro de que está bien. La armadura de Olivia. Agarrando los hombros de la desconcertada Olivia, la hice pararse frente a la armadura en el escritorio. Olivia comienza a tocar la armadura con una expresión seria que rara vez muestra. Bueno, también hay una razón por la cual la sangre no se destaca en términos de color. Después de todo, los reclutas se asustan mucho cuando ven a Olivia cubierta de sangre. Aston también fue aterrador al principio. Es por eso que puedo entender dolorosamente el sentimiento de los reclutas. Gracias Aston. Es genial y me encanta. Olivia se vuelve hacia mí con una sonrisa que parece robarme el alma. Mientras me aclaraba la garganta para engañar a mi cara repentinamente caliente, el tendero me sonrió. Oh, me alegro de que te haya gustado. Volvamos al cuartel. Tengo que mostrárselo a Claudia. Tan pronto como le entregué el resto del dinero al dueño de la tienda, me agarró la mano y tiró de mí. La sonrisa del tendero no disminuyó hasta que se fue. Acto 57 Cada derrota individual Reino Región de Northern Wells Fortaleza de Larswald Kirsu, ¿sabes? En una noche como hoy, cuando la luz de la luna es escasa, sale lo habitual. Bruma Kasumi mirando vagamente a la luna plateada cubierta de nubes como esta, el guardia Lloyd le habló a Kirs, quien estaba bostezando a su lado. Ah. Oh, Sinigami. Diciendo eso, Kirs volvió a soltar un gran bostezo. Oye, estás un poco demasiado relajado. No, yo lo digo. No crees que no tiene sentido atacar una pequeña fortaleza en un área tan remota que es solo de nombre. Eres el único al que le importa tanto. Kirs resopla mientras mira el fuerte simple hecho de madera. Como para probar sus palabras, la risa de los soldados se filtró débilmente desde el interior de la puerta. Debido a la falta de tensión, Lloyd dejó escapar un gran suspiro. Ocurrió hace aproximadamente un mes ahora. Una chica de cabello plateado vestida con una armadura de color negro azabache comenzó a atacar a las unidades desplegadas en varios lugares, una tras otra. Masacre básica y robo de víveres. Parece que ahora hay mucha gente que se asusta con los inigami que pueden aparecer en cualquier momento. Pero debería decir suerte. Nunca había oído hablar de un ataque a una unidad desplegada en la región de Wells. Eso puede ser cierto, pero es demasiado flojo sin importar qué. Espera un minuto. Escuchaste un ruido extraño en la hierba hace un momento. Kirsu se lleva el dedo a la boca y le insta a que se calle. Por un momento, pensé que era un acto para desviar la conversación, pero los ojos de Kirsu estaban extremadamente serios. Parece que estaba prestando atención a su entorno mientras decía algo. No lo noté, pero... Tal vez es un conejo o algo así. Miré alrededor del área alrededor del césped, pero no sentí ningún ruido inusual. No, no fue así. Veré cómo va. Estás bien solo. Eres tú. Dos guardianes no pueden salir de la puerta, ¿verdad? El rostro de Kirsu, iluminado por la hoguera, parecía un tanto estupefacto. Siempre que sea un argumento válido, incluso Lloyd no tiene lugar para objeciones. Si algo sucede, házmelo saber de inmediato. Vaya. Kirsu sostuvo su lanza horizontalmente mientras caminaba sigilosamente hacia los arbustos frente a él. Tan pronto como desapareció de la vista, comenzó a escuchar un crujido que sonaba como si se empujara la hierba. Probablemente pagó la lanza para comprobar si había alguna anomalía. Mientras contenía la respiración, Lloyd miró a la persona que llamaba que colgaba de su cuello. En caso de emergencia, debe usar esto para notificar el peligro de inmediato. Sin embargo, después de observar la situación por un tiempo, no puedo ver nada particularmente inusual. Poco a poco, la tensión desapareció del cuerpo de Lloyd. Parece que estoy malinterpretando. Aún así, Kirs no tardó demasiado. Parece que han pasado más de diez minutos desde que Kirsu entró en el monte. No tengo reloj, así que no sé la hora exacta, pero no debería estar demasiado lejos de la realidad. Sintiéndose un poco irritado, Lloyd notó que el sonido de cepillar la hierba había cesado. El nombre del Dios de la Muerte aparece de repente en mi mente. Jaja, de ninguna manera. Tal como dijo Kirs, no hay forma de que un Dios de la Muerte aparezca en un lugar tan remoto. Sin embargo, incluso si se niega en su cabeza, su cuerpo parece ser honesto. A pesar de que soplaba la brisa fresca de la noche, yo estaba empapado en sudor. Dentro de Lloyd, la tensión vuelve a subir. Oye, Kirsu. No es hora. Si acabas de comprobar y no hay nada, no debería haber ningún problema. Solo vuelve. Lloyd llamó a Kirs con una voz deliberadamente alegre. Si no hacía esto, sentía que me abrumaría la ansiedad. Sin embargo, no hubo respuesta de Kirs. Traté de llamar en voz alta esta vez, pero aún no obtuve respuesta. Solo el sonido de los insectos resuena en mis oídos. Como era de esperar, es extraño. Es imposible que no puedas escuchar la voz en este momento. Lloyd rápidamente extendió su mano hacia la persona que llamaba, y luego dejó de moverse. Uf. Tuve miedo por un momento. Capitán, eres increíble. Ajaja, no obtendrás nada al abandolo, ¿verdad? Pero si hay algo de alcohol delicioso entre los suministros robados, se lo daré a Gauss. Jeje, estoy deseando que llegue. Olivia saltó del césped con un averiste en la mano. Gauss camina con una espada ensangrentada sobre su hombro. Le siguieron miembros del regimiento de caballería independiente. Pero, ¿qué tan buenos son sus ojos, capitán? No importa cuánto esté encendida la hoguera, normalmente no puede hacerlo. Decidir sobre un bollo desde esa distancia. Gauss volvió su atención al cadáver, cuya frente sangraba. Parece que está un poco aturdido. Eso no es cierto. Con práctica, incluso Gauss puede hacerlo. No, no. Al menos no puedo hacerlo. Absolutamente imposible. Ya veo. Los seres humanos ciertamente tienen sus altibajos. Olivia inmediatamente cambió de opinión e instó a los soldados a prepararse para disparar flechas de fuego. Bajo el mando de Gauss, los soldados rodearon rápidamente el fuerte y sacaron sus arcos al unísono. Capitán, estoy listo. Olivia asintió ante las palabras de Gauss. Bueno, entonces, empezamos. A la señal de Olivia, una lluvia de flechas de fuego cayó sobre el fuerte de madera. Probablemente sea porque el aire ha estado seco por un tiempo. El fuerte se ve rápidamente envuelto en el fuego del infierno. Al observar la escena del colapso gradual, Olivia desvió la mirada hacia la puerta. Los sobrevivientes probablemente saldrán volando, así que sigue disparándoles flechas. Oh, por supuesto que también haré lo mejor que pueda. Cuando Olivia lo dice mientras sostiene a un beriste, los soldados se animan. La mayoría se quemará hasta morir, pero no bajes la guardia. Guaaaaa. Fuego. Fuego. Date prisa. Date prisa y abre la puerta. Poco después, se pueden escuchar rugidos y gritos a través de la puerta. Aparentemente hubo un humano que sobrevivió a las llamas. Casi al mismo tiempo que se escuchaba el sonido del cerrojo, la puerta se abrió con un sonido pesado. Cuando se abrió una brecha lo suficientemente ancha como para que pasara una sola persona, los soldados imperiales salieron corriendo. Si le disparas flechas sin piedad, caerán como ratones aguja. Aún así, un soldado se precipitó con una mirada de demonio mientras esquivaba las flechas. Hiciste lo que quisiste a... Eh. Me he quedado sin flechas. Olivia vuelve a colocarse la ballesta en la espalda y su espada destella. Los soldados se partieron a derecha e izquierda, derramando sangre y vísceras. Se puede escuchar un jadeo de los reclutas detrás de ellos. Por cierto, ¿sabes cómo se llama el capitán en el ejército imperial? Gauss le habló a Olivia mientras miraba la armadura de color negro a Zabache que llevaba puesta, esa hombrera izquierda. Olivia responde mientras se pregunta qué está pasando. ¿Eres un dios de la muerte? No. Comparado con ser llamado monstruo, es una gran diferencia. Los monstruos no son buenos, los inigamis también. Sí. No creo que haya mucha diferencia entre los dos, pero... ¿Por qué? Bueno, me pregunto por qué. Olivia sonríe levemente y le ordena a Gauss que se retire. El regimiento de caballería independiente se desvaneció en la noche cuando Fort Larsuad se quemó hasta los cimientos. Acto 58 A través de la noche oscura El regimiento de caballería independiente estaba inmerso en una completa destrucción individual. Aunque los señores locales de la parte norte del reino se han pasado al imperio, la antipatía de la gente no ha desaparecido. Si se produce un incendio en algún lugar, podría extenderse todo a la vez. Para responder a circunstancias imprevistas, Rosenmari había desplegado tropas en una amplia zona desde el comienzo de la represión. La estrategia esta vez fue exactamente esa. Debido a que la mitad norte estaba bajo control de un solo golpe, se suponía que debían cometer la tontería de dispersar sus fuerzas sin saberlo. El regimiento de caballería independiente, que continúa con sus incursiones nocturnas, ya ha destruido 15 compañías. Y están destruyendo tres pequeños fuertes. Después de todo, los señores que traicionaron al reino sin querer crearon una situación favorable para el séptimo ejército. En cuanto a Aston, quien ideó el plan, se no tarde con Olivia y Claudia alrededor de una fogata. Hasta ahora, las cosas van de acuerdo con el plan de Aston. Claudia cruza el mapa extendido en el suelo con carne de pollo en una mano. Por el momento, es así. Como resultado de la recopilación de información, resultó que la fuerza militar total del ejército del norte superó los 70.000. En contraste, la fuerza militar total del séptimo ejército es de solo 28.000. Al derrotar a cada uno, el número se redujo a 60.000, pero aún así, la diferencia en fuerza militar era más del doble. No hay posibilidad de ganar si luchas de frente. Pero el enemigo tampoco es estúpido. Ya deberían haberse dado cuenta de la tontería de dispersar sus fuerzas. Sería problemático si reunieran sus fuerzas aquí de una vez. La teniente Claudia tiene razón. Hmm. No entiendo lo que quieres decir. No deberíamos reducir el número incluso un poco antes de reunirnos. Claudia volvió a mirar el mapa y frunció el seño. Lo siento. No tuve suficientes palabras. Para ser precisos, no necesito más derrotas individuales. Si lees esto, lo entenderás. Saqué una carta de mi bolsillo y se la entregué a Claudia. Era una carta enviada por la propia unidad de inteligencia de Aston. N, déjame mostrarte. Claudia abre la carta. El contenido es que el sentimiento antiimperialista está creciendo entre la gente debido a las actividades del regimiento de caballería independiente. Además, estaba escrito que estaba difundiendo rumores de que la gente se levantaría contra las fuerzas enemigas al permitir que los espías se infiltraran en las fuerzas enemigas. Ya veo, no podemos llamar a las tropas descuidadamente con esto. Podría ser que este era el verdadero objetivo de derrotar a cada uno. Así es. Hay un límite para reducir el número de enemigos. Afortunadamente, gracias a nuestros esfuerzos, el sentimiento antiimperialista está creciendo entre la gente. Los rumores de que el imperio se rebelará contra él no pueden ser ignorados. Al norte del norte. Incluso solo la mitad tiene 500.000 personas. Con esto, los 30.000 soldados del imperio desplegados por todo el país no pueden moverse con lentitud. Tú, eres un hombre terrible. Mientras decía eso, Claudia me miró con ojos llenos de asombro. Estoy desesperado por sobrevivir, pero con esto, estamos casi igualados. Fuerza principal enemiga. Hay 27.000 caballeros rojos en el castillo de Wyndham. Dijo cinco minutos, pero en su corazón Aston piensa que es bastante malo. Habiendo cruzado espadas una vez, creo que conozco su fuerza. Ah, hasta ahora todo es gracias a Aston. Déjanos el resto a nosotros. Como guerrero, Aston es genial. Aston se rascó la mejilla ante las palabras burlonas de Claudia. Olivia me enseña de vez en cuando, pero no puedo ver una sola señal de progreso con la espada o la lanza. Últimamente, me han advertido con una voz extrañamente suave, hay cosas que los humanos pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Pero creo que está bien. Todo está en el lugar correcto. El equilibrio es importante. No me arrepiento. Pero, el mayor parece estar durmiendo bastante cómodamente. Claudia miró a Olivia apoyada en el baúl. Tal vez porque estaba tan cansado, tenía en la mano un trozo de pollo a medio comer. Además, parece que estaba veando por su boca aceitosa. Esa figura se llamaba Dios de la Muerte, y no parecía que estuviera haciendo temblar a los soldados del imperio. Estos últimos días han sido uno tras otro tras otro. Bueno, pero es realmente molesto que el enemigo llame Sinigami al mayor. Claudia escupe mientras aprieta el puño. Ja, eso es correcto. Aston respondió apropiadamente. Mientras pensaba en mi corazón que iba a repetir la historia otra vez. Entonces, Claudia me miró con resentimiento. Ja, eso es correcto. No los nobles graban crestas en sus armaduras y escudos, ¿verdad? La armadura de la teniente Claudia también tiene grabada la cresta de la familia June, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero... Cuando volví mi mirada hacia la cresta del casco con la decoración de plumas en el campo del escudo, Claudia torció su cuerpo para ocultarlo. De vez en cuando, saca el tema del escudo y lo acusa así. Como diciendo que Aston fue el culpable de todo. Aparentemente, Olivia no soporta que la llamen Sinigami. No importa cuánto le pregunte por qué, lo esquivaría, por lo que aún no está claro por qué está enojado. Esa cresta es ciertamente espeluznante. Dos guadañas que se cruzan con el cráneo. Ciertamente, no sorprende que me recuerde a Sinigami. Sin embargo, Aston cree que el comportamiento de Olivia en sí mismo es la causa. Después de todo, corta y mata a los soldados imperiales como si estuviera cortando muñecos de paja. Gracias a esto, recientemente, me he acostumbrado a ver un cadáver cortado por la mitad. Sin embargo, este no es el caso del ejército imperial. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cuáles son las otras causas? No eso es, bueno, Olivia no lo odia en primer lugar. Sí, realmente no entiendo eso. Odiaba tanto que me llamaran monstruo. A Olivia no le importa que la llamen Sinigami. Más bien, actúan como si les gustara. Por esa razón, Claudia ni siquiera podía levantar la voz y quejarse, y probablemente solo estaba llena de frustración. Es una buena evidencia de que todavía está arrojando ramitas desesperadamente a la fogata. No es un montón de cosas porque la lanza también está frente a mí. Mira, no es ese. Sinigami también es un dios, así que estás feliz de ser tratado como un dios. Existe tal cosa. N.N.H., ah, discúlpame. Tus palabras fueron un poco ásperas. Claudia se aclara la garganta mientras se sonroja un poco las mejillas. Aparentemente, la redacción de ahora era vergonzosa. Eh. La teniente Claudia también habla así. ¿Por qué estás sonriendo allí? No, es un poco sorprendente. Es grosero con mis superiores, pero creo que es lindo. Oh, lindo. Ah, ruidoso. No digas cosas innecesarias. Claudia, cuyas mejillas estaban teñidas de rojo aún más, arrojó ramitas al azar mientras hinchaba sus mejillas. Tanto Aston como Claudia son ruidosos. Cuando de repente me llamó y se dio la vuelta, vi a Olivia todavía dormida. Parece que es solo una charla dormida. Cuando sin querer miré la cara de Claudia, no pude evitar estallar en carcajadas. Bueno, ¿qué pasa? Ahora es el momento crítico. Reunamos nuestras mentes. Claudia estiró su mano con una suave sonrisa. Como ella dijo, el momento de la verdad es ahora. Incluso si la fuerza militar es pareja, el enemigo son los caballeros rojos. No está permitido mostrar ni siquiera un momento de descuido. Aún así, si caminas con estos dos, puedes enfrentar cualquier dificultad. Me hace sentir así. Sí. Gracias por su continuo apoyo. Aston apretó su mano extendida. Cuando miré hacia el cielo, el cielo estaba lleno de estrellas brillantes. Acto 59 Se levanta el telón de la batalla decisiva. Castillo de Wyndham, sala de reuniones. El centro de la sala que originalmente se usaba como sala VIP. Los oficiales, incluida Rosenmarie, se sentaron y discutieron en una mesa redonda de construcción sólida. Naturalmente, el tema es el sinigami que hace ruido por todos lados. Su excelencia, desde que sinigami destruyó tropas en varios lugares, el sentimiento antiimperialista está aumentando entre la población. Ante las palabras del oficial, Rosenmarie levanta las cejas. Solicitud de refuerzo. E. Estás hablando en sueños. Entonces, ¿te gustaría rechazar la solicitud? Por supuesto. Dile a todas las unidades que se ocupen de eso con la fuerza existente. Si ocurre una rebelión, no me importa si aplastas una o dos aldeas como ejemplo. Para bien o para mal, la gente común se deja influir fácilmente por la atmósfera del lugar. Incluso si ocurriera una rebelión, sería sanguinario destruir todo el pueblo o la aldea. Pensando así, Rosenmarie dio la orden. Ja, entonces, daré instrucciones de inmediato. El oficial abandona rápidamente la sala de conferencias y otro oficial entra para turnarse para susurrarle al oído a Gael. Gradualmente, surgieron profundas arrugas entre las cejas de Gael. Paso algo. Según los informes de los guardias, el séptimo ejército estacionado en Emrid muestra signos de movimiento. Se está moviendo la unidad principal. Cucu, ya veo. Rosenmarie se ríe. Gael se inclina hacia adelante y pregunta mientras los oficiales parecen confundidos. ¿Qué significa eso? No puedo evitarlo. Significa exactamente lo que significa. Rosenmarie lo dice y resopla. Gael se levantó vigorosamente de su silla después de mostrar un gesto de pensar por un rato. No creo que esta situación haya sido creada intencionalmente por el séptimo ejército. ¿Es eso lo que quieres decir? Gael dejó escapar una voz enloquecida, causando una conmoción en la sala de conferencias. Parece que finalmente se dieron cuenta de que este era el plan que había establecido el séptimo ejército. Es realmente lamentable, pero hasta ahora no pude ver a través de los planes del enemigo, y yo estoy igual. Realmente no puedo culpar a mis subordinados. Si ustedes también son oficiales, miren las cosas a vista de pájaro. En estas circunstancias, la fuerza principal del enemigo comenzó a moverse en el momento perfecto. No es esta la mejor prueba. Quizá el séptimo ejército comience a avanzar hacia el castillo de Winden pronto. Dependiendo de la velocidad de la marcha, deberíamos reunirnos en tres o cuatro días. En otras palabras, ¿es esto lo que significa? La mitad de nuestras fuerzas han sido neutralizadas. Bueno, eso es lo que es. Rosenmari se encogió deliberadamente de hombros. Gael se queda atónito mientras hace un puchero con los labios. Los oficiales tuvieron reacciones similares. Suponiendo que eso sea cierto, ¿por qué está tan tranquilo, su excelencia? Jum. Gael quería verme nervioso. Si es así, ¿te importa si te concedo ese deseo ahora? No, no, no es así en absoluto. Gael rápidamente agitó su mano y lo negó. Incluso Rosenmari no lo dice en serio. Es solo una broma. No hay necesidad de entrar en pánico en absoluto. Según los informes, el séptimo ejército tiene un total de 28.000. En contraste, éste tiene 27.000. De ninguna manera, contra la misma cantidad de enemigos, los caballeros rojos se están quedando atrás. Realmente no no creo que tomarás él, ¿verdad? Cuando lo miré, los oficiales se taparon la boca y asintieron. Por supuesto, no creo que sea posible. Pero. Gael cortó sus palabras allí. Las palabras que siguen son comprensibles para Rosenmari. Pero me atrevo a preguntar. ¿Por qué definitivamente es más interesante? Pero. Pero, el enemigo tiene un sinigami. Me temo que no puedo ser optimista sobre esto. Después de todo, el sinigami, tiene como objetivo a su excelencia. Cucú, no es el colmo del honor. Una chica que fue ascendida de monstruo a Dios de la muerte vino a verme. Después de instruir a Gael para que se preparara para el comienzo de la guerra, Rosenmari salió de la sala de conferencias. Espérame, Dios de la muerte Olivia. Rosenmari Sama te cortará personalmente la cabeza. Y junto con el informe de la destrucción del séptimo ejército, la colocaré frente a la tumba del general Osbane. Mensajero. El regimiento de caballería independiente es un ejército imperial desplegado en varios lugares. Logró neutralizar un total de 30.000 soldados. Pidiendo partir. Al escuchar este informe, el séptimo ejército inmediatamente comenzó a avanzar hacia el castillo de Wyndham bajo la orden Paul. En el camino, se unen al regimiento de caballería independiente y avanzan como si atravesaran un campo deshabitado. Su excelencia, ¿qué cree que hará el enemigo? Paul se acarició la barbilla mientras respondía la pregunta de Otto. Así es, probablemente no sitiarán. El castillo de Wyndham es un castillo plano, por lo que no tiene mucho poder defensivo. Además, su fuerza solo sale cuando salen. Estoy de acuerdo capturar Oku Kaku. Tengo una catapulta preparada para esto, pero parece ser inútil. La catapulta capturada en las llanuras de Almeim sorprendió a Otto. Como resultado de la investigación, era considerablemente más pequeña que la catapulta del ejército real y, además, su poder era inconsistente. A partir de esto, se puede ver que la fuerza tecnológica del imperio es varios pasos más alta que la del reino. La superioridad o inferioridad de la habilidad técnica no conduce necesariamente a la victoria o la derrota. Sin embargo, se puede decir que es una prueba de la fuerza del imperio actual. Bueno, eso tiene un uso en el futuro. Y no importa cuántas veces caiga en manos del enemigo, el castillo de Wyndham es uno de los castillos más famosos del reino. Es un poco insoportable destruirlo con esta mano. Después, suponiendo que el enemigo salga, ¿dónde nos instalaremos realmente? A diferencia de la última vez, esta área tiene muchos lugares adecuados para campos de batalla. Honestamente, no puedo leerlo. Otto reflexionó sobre el mapa que había martillado en su cabeza. Solo la llanura de Sols, el valle de Carnac y la meseta de Tufle cerca del castillo de Wyndham. Tres lugares subieron solo con pensarlo. Como dijo Pablo, hay muchos otros lugares adecuados para campos de batalla. Es difícil de predecir y una pérdida de tiempo pensar en ello. Como dice su excelencia, hay demasiados sitios candidatos. De todos modos, gracias al regimiento de caballería independiente, pudimos llevarlo a la batalla de los cinco minutos. El éxito de la mayor Olivia seguirá teniendo un gran impacto en el resultado de la batalla. Manténgase en contacto. Decirá. Por otro lado, los Crimson Knights liderados por Rosenmarie. Tal como esperaba Paul, partieron para interceptar al séptimo ejército. Tomó posición en el valle de Carnac, al suroeste del castillo de Wyndham. El valle de Carnac está rodeado de cadenas montañosas de baja altitud, centradas en el río Pararena. Para los Crimson Knights, que fueron entrenados en las montañas, es un punto de intercepción perfecto. Rosenmarie, que había construido su cuartel general en la colina, contempló con calma la vista de la tierra volviéndose roja. Una brisa agradable sopla a través de las hojas verdes, meciendo suavemente su cabello rojo fuego. Hermoso, eso era simplemente lo que pensaba Gael. Su excelencia, la formación de cada unidad se ha completado. Rosenmarie asintió en voz alta cuando Gael se recuperó e informó. Finalmente ha llegado el momento. Todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que aparezca el séptimo ejército. Gael, es hora de que el destino del séptimo ejército llegue a su fin a manos de los Crimson Knights. Por supuesto, bueno, ¿qué hay de la rumoreada Sinigami Olivia? Por favor, entretenganme tanto como sea posible. Dando la vuelta a su capa carmesí grabada con una espada cruzada, Rosenmarie se fue a la tienda. Pasado mañana. El séptimo ejército finalmente llegó al valle de Carnac. Cuando el sol cubierto de nubes delgadas alcanza la posición del cielo medio, los tambores de batalla comienzan a sonar gradualmente desde ambos campos y los gritos de batalla se elevan. Séptimo ejército, 28.000 en total. Crimson Knights, 27,000 en total. Paul para reconquistar el norte oprimido. Y Rosenmarie para vengar a los enemigos del general Oswane. La batalla de Carnac comenzó cuando cada uno de ellos abrazó sus fuertes creencias. Acto 60 Temporada de Casa Parte 1 Rosenmarie organizó sus fuerzas principalmente en tamaño de compañía y las distribuyó por todo el valle. Aprovechando el terreno ondulado, ha establecido una postura ofensiva que se centra en el combate cuerpo a cuerpo. Por otro lado, Paul despliega una unidad centrada en arqueros largos. Idearemos un plan para un escape de un solo golpe. Decidí que estaba en un mal momento cuando choqué directamente. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de los dos comandantes, la batalla se convierte gradualmente en una batalla caótica. Fue porque la espesa niebla peculiar del valle de Carnac se había formado el segundo día de la batalla. Como resultado, ambos ejércitos se ven privados de visibilidad y las batallas de encuentro ocurren con frecuencia en varios lugares. Pasos perturbados, respiración pesada, rugidos y gritos. El sonido de las espadas chocando resonó y las flechas volaron en todas direcciones. Los soldados mueren como flores al final de su floración, enterrándose en el barro. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer algunas unidades con más del 90% de bajas en ambos bandos. Se puede decir que representa el caos debido a la batalla de encuentro. En medio de tal batalla, el mayor Mills-Bemmenburg, que dirigía a las 2.000 unidades para asomarse por detrás del ejército real, vio a las unidades enemigas descansando en la orilla opuesta a continuación. Debido a la espesa niebla, no se puede determinar el número exacto de personas, pero el número es de 1 a 100. Por suerte, no pareció darse cuenta de mí. Esta niebla funcionó bien. Normalmente, deberían ser ignorados porque están en una acción encubierta, pero con tanta gente, todos a la vez. ¡Jum! ¡Oh, no es esa la rumoreada sinigami Olivia! Estuve a punto de alzar la voz sin querer, y me tapé la boca rápidamente. Lleva una armadura de color negro azabache con el escudo del sinigami tallado en ella y cabello plateado que rara vez se ve en el imperio. Y una espada de color negro azabache envuelta en una niebla negra que se susurra como verdad cuando chupa la sangre de una persona. Ahora en Crimson Nights, no hay nadie que no conozca el nombre de Olivia, el dios de la muerte. Cuando di la orden de abandonar este lugar de inmediato, el ayudante Raymond me llamó para que esperara. Mayor, por favor cálmese. Estoy tranquilo. No has olvidado tu misión. No podemos perder soldados en vano luchando contra el sinigami aquí. Deberías haber oído sobre el final del teniente coronel Volmar. Por supuesto que lo entiendo. La moral del enemigo caerá mucho. Primero las artes marciales. El corazón de Mil se estremeció mucho ante esas palabras. Originalmente, se ofreció como voluntario para una misión importante para hurgar detrás del ejército real con el fin de aumentar su destreza militar. Volví mi mirada hacia el sinigami de nuevo, pero todavía no puedo ver que se dé cuenta de mí. Al ver la figura completamente expuesta, el deseo de logro crece de inmediato. Mills, el segundo hijo, no tiene derecho a heredar el territorio de Vommenburg. A pesar de que era la forma del mundo, no podía permitir que mi hermano mayor, que era más incompetente que yo, se hiciera cargo de todo solo porque era el hijo mayor. Por eso, en esta batalla, elevaré mi destreza militar y saldré adelante en la vida. Y eventualmente, dará a conocer su nombre al imperio y hará que su hermano caiga a sus pies. Esa era la ambición actual de Mills. Esta oportunidad no se presentará dos veces. Por favor, tome una buena decisión. Un susurro dulcemente femenino se cuela en los oídos de Mills. La opinión de Raymond es correcta. Todas las unidades, prepárense para cargar. Mills sacó su espada, ajustó su respiración y agitó su mano hacia abajo de inmediato. Se deslizó por la pendiente y atacó a las tropas de sinigami. Ataque enemigo. Todos, retrocedamos aquí. Hay demasiados enemigos. Con el comando de Olivia, el enemigo huye hacia las montañas. Parece que estaba tan molesto que dejó la bolsa que se suponía que contenía espadas y comida. Al ver esa apariencia antiestética, Mills sonrió involuntariamente. Ja ja ja. Como se esperaba del sinigami, no hay más remedio que huir con esta diferencia en números. Sí. Inspirados por Mills, los soldados entran al río uno tras otro. Como puede ver, el agua es poco profunda y puede ver el fondo. No hay problema en perseguir esto. No me tomaría mucho tiempo ponerme al día, pensé tan a la ligera. ¡Guau! Mis pies resbalaron y me puse de pie. Cuando llegamos a la mitad del río, la gente empezó a alzar la voz. A pesar de que la profundidad del agua está por debajo de la cintura como máximo, muchas personas están siendo arrastradas. Si me defraudaba, mi cuerpo sería arrebatado en poco tiempo. Es cierto. Resultó exactamente como dijo Gauss. No es así. Este río para arena es muy peligroso si te dejas engañar por su apariencia. Hay muchas algas creciendo en él, por lo que es fácil que te pillen los pies. Además, el flujo es terriblemente rápido en el medio del río. Sobre este río. Si lo conoces, nunca pensarás en cruzarlo solo. De alguna manera parece muy divertido. Oye, ¿puedo intentarlo yo también? Por favor, deja de hacer eso por completo. Creo que no hay problema con el capitán, pero no quiero que la teniente Claudia me regañe más tarde. Sabes. Claudia a veces se convierte en yaza. ¿A qué hora volviste? Un soldado tuerto llamado Gauss habla con orgullo con Olivia, que está de pie en la orilla del río. Mientras tanto, los soldados del reino con arcos bajaron corriendo de las montañas uno tras otro. Incluso si echa un vistazo rápido, no hay duda de que hay más de mil personas. En este punto, Mil se dio cuenta de que se trataba de una trampa tendida por el enemigo. Oh, eres tan ooooooooo. Ahora, es el turno de todos. Buena suerte. Sí. Al mismo tiempo que Olivia agitó su mano hacia abajo, una gran cantidad de flechas volaron hacia ella. Soldados que no pueden esquivar adecuadamente y son disparados por flechas una tras otra. A medida que el río se volvía rojo gradualmente, un grito se elevó cerca. Cuando volví la vista en dirección a la voz, un joven soldado se había quitado el casco y se rascaba el cabello como un loco. Expusiste tu vergonzosa desgracia. Sigue siendo un soldado carmesí. ¡Qué vergüenza! Mientras decía eso, el soldado de mediana edad estranguló al joven soldado frenético para protestar. Las flechas llueven sobre ellos sin piedad, y son arrastrados río abajo sin poder. A este ritmo, la aniquilación es solo cuestión de tiempo. Gran Mills. Entiendo. Lo siento, pero nos retiraremos rápidamente y reorganizaremos nuestras tropas. A este ritmo, no podremos oponer resistencia, y solo estamos esperando la muerte. Sin embargo, Mills pronto se entera de que la idea era ingenua. Cuando miré hacia atrás para retirarme, la orilla del río detrás de mí ya estaba solidificada por los soldados del reino. Una mujer con aspecto de caballero vestida con una armadura plateada está dando órdenes con valentía. ¿Qué? ¿Quieres no dejar escapar ni un solo pez atrapado en la red? Debe haber estado escondido en algún lugar bajo el manto de la niebla. Estaba tan absorto en cruzar el río que no me di cuenta en absoluto. Lamento mi pobre logro, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué vas a hacer? Si te rindes, te perdonaré la vida. Rendirse. Llegando sin aliento a la orilla, Raymond deja escapar un rugido de ira mientras corta. Olivia esquivó fácilmente la espada y lanzó un destello que ni siquiera se podía ver. El torso sin cabeza chorrea sangre y cae lentamente. Dilo de nuevo. Si te rindes, te salvaré la vida. Quiero que me digas dónde está el cuartel general. Olivia agitó su espada para sacudirse la sangre y una vez más pidió rendición. Cuando Mills escuchó esas palabras, se rió. Rendirse después de llegar tan lejos es imposible incluso si el mundo está al revés. Primero, no puedo enfrentar a Rosenmary. Aunque, incluso en mi estado actual, no puedo enfrentarlo lo suficiente. Nunca pensé que mis ambiciones serían aplastadas en un lugar como este. Ya no es posible llevar a cabo su misión original. El resto es hasta que mate al dios de la muerte con la determinación de apuñalarme unos a otros. No escuchaste lo que dije antes. Los orgullosos Crimson Knights no tienen las dos cartas de rendición. Mills, que finalmente llegó a la orilla, blandió su espada hacia la cabeza de Olivia y tiró de su pierna derecha hacia atrás, luego lanzó una estocada feroz. Sin embargo, Olivia no parece conmoverse en absoluto. En el momento en que la punta de la espada estaba a punto de tocar su pecho, giró su cuerpo como si bailara y disparó un poderoso golpe en su espalda. Inmediatamente después de eso, la parte superior del cuerpo de Mills cayó al suelo mientras arrojaba sus entrañas. Oye. Preguntaré de nuevo, ¿dónde está el cuartel general? Eres el comandante de esta unidad, ¿verdad? No debería saberlo, ¿verdad? Idiota, di. Cuando Olivia volvió a hacer la pregunta, Gauss abrió la boca con asombro. Capitán, ahora que las cosas están así, realmente no puedo hablar con usted. Ya veo. Entonces tengo que matar rápidamente al resto de los enemigos y encontrar la próxima presa. Olivia envainó su espada y alargó la mano hacia la balista que tenía en la espalda. Este Gauss. Te acompañaré donde quiera que vayas. Treinta minutos después. La flecha de Olivia atravesó al último soldado. Al final de mi línea de visión, el río Pararena estaba teñido de carmesí, lleno de sangre y armadura carmesí. Olivia sonrió inocentemente, pensando que era como si se hubiera colocado una alfombra roja. Acto 61 Temporada de caza parte 2 El regimiento de caballería independiente, que aniquiló el cuerpo de Mills, clava sus feroces colmillos en su próxima presa. La persona elegida como oponente era ¿Qué? En contraste al escuadrón Reaper. El mayor general Lichtenberg, que dirige a 4.000 soldados, levanta la voz lleno de sorpresa ante las palabras del soldado explorador. Parece que las tropas de Shinigami están marchando majestuosamente hacia el paso de la montaña más adelante, con sus banderas en alto. El número es de unos 3.000. ¿Es ese realmente el escuadrón de Shinigami? Vi a una chica con una armadura de color negro azabache caminando al frente de la unidad. Su cabello también era plateado. Hacia el soldado explorador que afirmó, Lichtenberg asintió exageradamente. Entendido. Lichtenberg se cruzó de brazos y reflexionó. Después de cruzar espadas varias veces, me di cuenta de que el séptimo ejército no era lo suficientemente fuerte como para hacerme sentir amenazado. Aunque estaban altamente entrenados y bien controlados, no eran muy diferentes de los ejércitos 3 y 4. Incluso si lo miras objetivamente, está unos pasos por debajo de los caballeros rojos. Sin embargo, la unidad liderada por Shinigami debe considerarse una entidad completamente diferente. En el espacio de apenas dos meses, muchas unidades desplegadas en varios lugares fueron aniquiladas. Los caballeros rojos también están sufriendo por la destrucción de las tropas de Volmar. Tal como dijo Einel, es extremadamente peligroso dejar que las tropas de Shinigami no se controlen. Su excelencia Rosenmarie parece estar disfrutando conocer al Shinigami, pero no puedo dejar que tome una imitación tan arriesgada. Después de algunas victorias, la moral de las tropas se elevó bien. El número de soldados también es superior. En cierto sentido, se podría decir que fue un golpe de suerte que encontré al dios de la muerte aquí. Ahora es el momento perfecto para atacar. Muy bien, nuestra unidad perseguirá a la unidad de Shinigami a partir de ahora. Con el prestigio de los Crimson Knights, los derrocaremos. Decirá. Dos horas después. Cuando la unidad de Lichtenberg se acercó al paso, el enemigo comenzó a aparecer. En medio de la leve frustración que se extendió por toda la unidad, Lichtenberg enarcó las cejas. Fue porque las tropas de Shinigami ya habían desplegado una formación densa. Probablemente sintieron que los perseguíamos en algún momento. La única imposibilidad es que esté contra un acantilado. ¿Qué diablos es eso? Es como pedirme que te empuje por un precipicio. No creo que estés loco. Einel dijo atónito. En cuanto a Lichtenberg, siento lo mismo. Estás tratando de llamarlo una formación de remanso. Estúpido. Aparentemente compré demasiado. ¿Cómo te gustaría que te sirvieran? Extiende a tus soldados a izquierda y derecha, y dispara flechas desde una distancia media. Decirá. Bajo el mando de Einel, se disparan flechas a la vez contra las tropas de Shinigami. Sin embargo, el enemigo extendió un gran escudo para envolver a toda la fuerza y desvió todas las flechas. Un movimiento sin desperdicio como si leyera este ataque. No importa cuántas flechas dispares cuando hayas solidificado tus defensas hasta ahora. Por el contrario, las flechas se disparan a través de un pequeño espacio, y los soldados aquí mueren por el contrario. Continuar con el mismo ataque solo aumentará el daño. Su excelencia, a este ritmo, no puedo decirle nada. Lo sé. Decirá. Einel levantó la voz y ordenó a los lanceros que cargaran. Aparentemente, el enemigo se movió como pretendía Aston. Aston asintió levemente ante las palabras de Claudia. Dejé deliberadamente que los exploradores nos descubrieran y logré atraer a las fuerzas enemigas. El enemigo deja de atacar con arco y flecha, y se acerca con una lanza lista. Debe ser una decisión empujarlo directamente por el acantilado mientras lo persigue con una lanza. Va bien hasta ahora. Haré que ustedes dos tomen la iniciativa como estaba planeado. Oh, déjamelo a mí. Fufu, no aplaudas. Aston, haré lo mejor que pueda también. Claudia sonríe sin miedo y Olivia sonríe. Al verlos a los dos así, Aston no pudo evitar sonreír. Mi viejo yo nunca habría sido capaz de reírse en esta situación. En parte es porque está con los dos, pero el propio Aston debe haberse acostumbrado a la guerra. Que sea bueno o malo es otra historia. Entonces pasemos a la acción, atravesaremos el centro del enemigo. A la señal de Aston, el regimiento de caballería independiente se adelantó. Los Crimson Knights mostraron un movimiento perturbado y sus piernas se detuvieron por un momento. Olivia y Claudia no perdieron la oportunidad y cortaron el centro mientras blandían ferozmente sus espadas. Mientras la sangre salpica alrededor de los dos, Aston lo sigue desesperadamente con su espada en la mano. Los Crimson Knights también contraatacaron audazmente, pero no pudieron detenerlos. Ahora. Claudia dio una orden luego de ver cómo la esquina del enemigo se derrumbaba. Olivia comienza a cortar el cuello de los enemigos que se interponen en su camino a una velocidad inimaginable, logra atravesar el centro. Los soldados que siguieron se separaron a izquierda y derecha con un solo movimiento imperturbable. Aston toca la trompeta para anunciar que la operación ha pasado a la siguiente fase. Las tropas de vanguardia levantaron sus grandes escudos y el cuerpo de retaguardia comenzó a disparar flechas. Pasar a la etapa final de la operación. La voz digna de Claudia resonó a través del paso de montaña. En un abrir y cerrar de ojos, la unidad del Eastenberg estaba medio rodeada. Los aliados son acorralados gradualmente bajo el acantilado mientras son atacados por flechas sin interrupción. Lamento no haber preparado un gran escudo cuando vine aquí. Con tanta habilidad, Eastenberg finalmente entendió que había caído en el plan del enemigo. Lo siento. La formación del agua en tu espalda es solo un espectáculo. Sigue imitando inteligentemente en todas partes. Su excelencia. A este ritmo, seremos empujados por el precipicio. Einel grita mientras mira hacia atrás. Eastenberg reflexionó sobre sus pensamientos y tomó una decisión instantánea. Luego se rió ferozmente. Entonces todo lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo. Desarrolla una formación densa. Atraviesa el centro del enemigo y arrinconarlos bajo el acantilado de nuevo. Ja. Inmediatamente. Siguiendo las instrucciones de Einel, se formó inmediatamente una densa formación. Pero. Ahora. Flechas de fuego. Tan pronto como el joven soldado levantó la mano, llovió una gran cantidad de flechas en llamas. La agitación se extiende entre los soldados. Su excelencia. No entres en pánico. El fuego en sí mismo no es muy mortal. Trátalo con calma. Eastenberg regaña. Los soldados se calmaron de inmediato y usaron sus pequeños escudos y espadas para defenderse de las flechas en llamas. Sin embargo, sucedió algo inesperado. En el momento en que la flecha de fuego tocó el suelo, las llamas estallaron vigorosamente. Debido al evento repentino, los soldados son tragados por las llamas sin poder hacer nada. ¿Eh? ¿Por qué salen llamas del suelo? Einel levanta la voz lleno de asombro. Eastenberg se dio cuenta al instante. Que previamente se había rociado una gran cantidad de aceite en el suelo. Pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. No hay forma de escapar de las llamas que se propagan simplemente colocando una formación densa. Como para demostrarlo, algunos se entierran en llamas, mientras que otros caen por el acantilado con pasos vacilantes envueltos en llamas. Los gritos de los soldados resonaron uno tras otro en el paso de la montaña. Cucucu. Es su excelencia. Espléndido. Atacando después de leer nuestros movimientos. Aunque es un enemigo, solo puedo decir que es verdaderamente espléndido. Las palabras de Eastenberg nunca fueron seguidas hasta el final. Fue porque una flecha voladora atravesó su garganta y tuvo un final insatisfactorio. Su excelencia. Einel, que corrió a toda prisa, también fue atravesado por innumerables flechas y murió. Las fuerzas enemigas ya no tienen el control. Quizás el comandante ya esté muerto. Mientras Olivia disparaba flechas, Claudia miró al enemigo y dijo. No bajes la guardia hasta el final. Dicen que morderán al gato ratón de la esquina. Por supuesto, si te muerde, lo aplastaré. Decirá. La mayoría de los enemigos murieron quemados o cayeron de los acantilados como si quisieran agua. Incluso los pocos enemigos supervivientes se precipitaron desesperadamente o simplemente se tambalearon de un lado a otro, convirtiéndose en objetivos perfectos. Como dijo Claudia, parece que no hay comandante para resolver el caos. Al final, no sabes la ubicación de la sede. No hay nada que puedas hacer con lo que está muerto. Gracias a un plan diseñado por Aston, el regimiento de caballería independiente sufrió pocas bajas. Logramos reducir la fuerza del enemigo, y eso solo debería ser suficiente. No seas codicioso de nada. Lo mismo ocurre con los deliciosos arroces y los dulces. Capitán, vimos una unidad enemiga al final del paso. Gauss respira hondo mientras mira al enemigo. Aparentemente, los soldados que fueron enviados a explorar regresaron sanos y salvos. Bueno, gracias por su arduo trabajo, entonces tomemos un descanso después de matar a todos los enemigos restantes. Decirá. Dos horas después. El humo negro seguía saliendo, y el regimiento de caballería independiente marchó de nuevo hacia su próxima presa. Acto 62 Intención asesina refrescante. Cuartel general de los Crimson Knights en el oeste del Valle de Karnak. ¿Cuál es la situación? Cuando me senté en la silla instalada en la carpa, Rosenmary me preguntó en la apertura. Eh, en este momento nuestro ejército tiene la ventaja. Gael informa sobre la situación de la batalla mientras extiende el mapa de batalla en su escritorio. Aunque hubo algunos daños inesperados debido a la niebla, se podría decir que en general fue aceptable. Los ataques enemigos se basan en arcos. En otras palabras, era como si los Crimson Knights tuvieran una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Como Gael, me gustaría impulsarlo todo de una vez, pero el séptimo ejército tiene un Shinigami. Las acciones descuidadas deben evitarse estrictamente. Entiendo la historia. Gael negó con la cabeza. No, no hemos encontrado ninguna tropa hasta ahora. ¿Qué? Sigues arrastrándote como una rata. Dijo Rosenmary con una sonrisa, pero sus característicos ojos carmesí no sonreían. La persona misma no parece notarlo en absoluto, pero últimamente, se está filtrando una intención asesina contra el Shinigami. Desde el punto de vista de Gael, no es algo que surja de las emociones negativas. Es una intención asesina refrescante, como una brisa agradable que sopla. Siento un miedo indescriptible allí. Por eso, antes de que Rosenmary actúe directamente, debe matar al dios de la muerte a toda costa. Cuando Gael tomó una decisión, apareció un mensajero con pasos ruidosos. Me gustaría informar. Encontramos el cuerpo de Meirormil cerca del medio del río. También recibimos información de que una gran cantidad de cadáveres flotaban cerca del río. La unidad probablemente fue destruida. Rosenmary frunce el seño ligeramente. Estoy bastante seguro de que fue la unidad que envió Gael para golpear la espalda del enemigo. Así es. Fue inesperado que la unidad de Mills fuera destruida. Esto sin duda dificultará futuras operaciones. Mientras Gael suspiraba, mis ojos se detuvieron en el mensajero que todavía estaba de rodillas. ¿Qué pasa? ¿Tienes más informes? Esto es solo mi especulación. Incluso mientras dice eso, el mensajero habla en un tono algo confiado. Gael insta a la continuación de la historia mientras siente una extraña inquietud. Hemos recibido informes de que el cuerpo de Meirormil había sido cortado por la mitad. No creo que una persona normal pueda hacer esto. En otras palabras, estás tratando de decir que esto es obra del Sinigami. En respuesta a la pregunta de Rosenmary, el mensajero asintió en silencio. Allí, un nuevo mensajero entró corriendo mientras contenía la respiración. Además, déjame decirte. El mayor general Lichtenberg murió. La unidad también fue destruida. Estúpido. Las malas noticias recién traídas hacen que todos los oficiales alineados comiencen a murmurar. Cuando la situación de repente empeoró, la ansiedad de Gael creció rápidamente. El mayor general Lichtenberg debería haber liderado 4.000 soldados. El enemigo es la unidad de Sinigami Olivia. El número de soldados es de unos 3.000. ¿Qué? Gael se queda sin palabras. Está claro lo que esto significa. En el cuarto día de la batalla, 6.000 soldados, más del 20% del total, fueron masacrados por las tropas de Sinigami. Nada más que humillación para los Caballeros Rojos. Cucucu, Dios de la Muerte. Parece que has comenzado a alborotar violentamente. Parece que esto no se resolverá a menos que salga. Rosenmari arrojó la botella de agua que le tendía su asistente de inmediato y la estrelló contra el escritorio. Los ojos gemelos carmesí emiten una mirada penetrante como una bestia que ha encontrado a su presa. Al ver que lo que había temido se había hecho realidad, Gael abrió la boca mientras estaba impaciente por dentro. Su Excelencia. Por favor espere. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Hay alguna forma de detenerlo que no sea yo? Tengo un buen plan estratégico. Rodea al ejército de Sinigami con 10.000 soldados y aplástalos con un ataque de ola. No importa cuán fuertes sean las tropas de Sinigami, su fuerza militar es de solo 3.000. Las batallas tienen que ver con los números. Es una estrategia que se basa en la mera cantidad, pero también es cierto que es simple e inevitable. Cuando Gael explicó, Rosenmarie se rió. Eso ni siquiera puede llamarse una estrategia. Enviar a más de la mitad de los soldados a la unidad de Sinigami, espantapájaros espantapájaros no me parece. No se puede negar la posibilidad de atacar nuestra sede durante ese tiempo. Tal como dice su Excelencia, esa posibilidad no se puede negar. Sin embargo, si compara las tropas de Sinigami con el resto del séptimo ejército, definitivamente se inclinará hacia el Sinigami. Aunque nunca puede bajar la guardia, Gael cree que el poder del séptimo ejército no puede representar una amenaza. Era una suposición basada en los informes de cada unidad, pero no debería estar tan fuera de lugar. Incluso si fueran atacados por un gran ejército, juzgaron que podrían soportarlo lo suficientes si fortalecían la defensa del campamento principal. Si incluso las tropas de Sinigami fueran masacradas, sería posible llevar a cabo un ataque de pinza. Los oficiales también alzan la voz de acuerdo con la opinión de Gael. Rosenmarie debe cambiar de opinión pase lo que pase. No. Rechazaré el plan de Gael. Sin embargo, la propuesta fue descartada fácilmente. Incluso Gael no puede retirarse fácilmente aquí. ¿Por qué el asunto está relacionado con la vida de Rosenmarie? ¿Por qué? Por favor, dime por qué. Hay alguna razón, está bien. Reunir las tropas llevará algún tiempo. Durante ese tiempo, las tropas de Sinigami estarán tranquilas. Eso nos dará una excusa para derrotarlos individualmente. Es demasiado estrecho para mover un solo ejército. Aún así, la razón por la que elegimos este lugar como campo de batalla fue para maximizar las habilidades de nuestros soldados, que eran buenos en las batallas de montaña. Por esa razón, dividimos las tropas y establecimos una cooperación orgánica. Construí una formación para que puede tomarlo. Sepa que lo que Gael está tratando de hacer es matar las habilidades de los soldados mismos. Sin embargo, también es cierto que cada uno de nosotros está siendo derrotado en este momento. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo atraes a las tropas de Sinigami a ese lugar? Les damos algunos dulces. En respuesta a la retórica burlona de Rosenmarie, propongo un plan para organizar una unidad de señuelo y atraerlos. Es una aplicación de las tácticas que el ejército imperial sufrió una aplastante derrota en la batalla de Bercoul. Aunque la escala es bastante pequeña, casi no hay diferencia fundamental. No es un mal movimiento. Sin embargo, con la condición de que el Dios de la Muerte sea un idiota. ¿Qué quieres decir? Olvidaste. Él tiene un historial de neutralizar a 30.000 soldados. Viscosidad. No pongas una cara tan lamentable si eres un teniente. Dije que no me atraparían, pero no negué las tácticas en sí. Rosenmarie se pone de pie y toca suavemente el hombro de Gayel. Después. Incorpora parcialmente las ideas de Gayel. Sin entender los pensamientos de Rosenmarie en absoluto, Gayel negó con la cabeza en señal de rendición. Entonces Rosenmarie dice con una sonrisa que nunca antes había visto. No lo entiendes. Úsame como señuelo y arrastra al Sinigami a la trampa. ¿Puedes decirme dónde está el campamento principal? Por supuesto, si me lo dices, te salvaré la vida. Ah, si es solo una galleta, puedo dártela. Mierda. El hombre blande su espada en alto y luego baja hacia la cabeza de Olivia. Olivia tiró ligeramente de su pierna derecha para esquivar con la mitad de su cuerpo, y así, golpeó el cuello del hombre con una cuchilla. Te lo preguntaré una vez más. Dime dónde está el cuartel general. Te salvaré la vida, y realmente te daré una galleta también. No te preocupes, tus mejillas no se caerán incluso si te las comes. Sí, lo siento. Diciendo eso, balanceó su espada y le cortó la cabeza. Sangre fresca cae por el rostro de Olivia. Mayor, la limpieza del enemigo está completa, parece que no dio la ubicación del campamento principal. Mirando el cuello tirado en el suelo, Claudia le tendió una toalla. Olivia agradeció y lo recibió, y respondió mientras se limpiaba la cara. Sí. Me quedé en silencio al final. ¿Por qué tienes tanta prisa por morir? También tienen lealtad. Deberíamos admirarlos aunque sean enemigos. Incluso si muero, no podré comer comida deliciosa o dulces. Definitivamente no me gusta eso. Mientras limpiaba la sangre y volvía a poner la espada en su vaina, Claudia sonrió irónicamente y luego abrió la boca. De eso se trata la lealtad. Claudia dijo algo con orgullo. Olivia no tiene idea si la lealtad es tan importante. Todavía hay mucho que aprender sobre los humanos. Además, parece que Claudia también valora la lealtad. Sin embargo, puedo entender esto claramente. Si Claudia muriera por su lealtad, mataría su lealtad sin dudarlo. Esto es un absoluto absoluto. Cuando Olivia apretó los puños, escuchó una voz familiar. Olivia, el cuartel general te ha dado una orden de llamada. Olivia mira fijamente a Aston, que se acerca con un mensajero. Aston se siente aliviado. Parece que no dirá que morirá por su lealtad. Hmm. ¿Qué hay en mi cara? Olivia le sonrió a Aston, quien le acarició la mejilla con pánico. Ajá. No tiene nada de especial. En lugar de eso, es probable que sea una orden de convocatoria del cuartel general. Hubo algún problema. Vamos. Por ahora, vámonos tan pronto como estemos listos. Aston le muestra a Claudia un mapa y camina con ellos. Cuando los miro a los dos, mi pecho se siente cálido. Es un poco extraño. Olivia no podía entender de qué se trataba este calor. Esto nunca sucedió cuando vivía con Seth. Si paso tiempo con los dos, me pregunto si llegará el momento en que pueda comprender la verdadera naturaleza de esta calidez. Mientras pensaba en esas cosas, Olivia saltó con fuerza entre los dos. Y luego, cuando entrelacé sus brazos a la fuerza, apareció una sonrisa inocente. Acto 63 Muro de llamas Séptimo ejército, cuartel general. No hay otra razón por la que te llamé de repente. Es porque el enemigo ha hecho un gran movimiento. Otto, teniente, explique la situación a todos. Decirá. Otto se pone de pie y comienza a explicar frente a los oficiales. El contenido es que la fuerza principal del enemigo se ha reagrupado cerca del río Pararena, aguas abajo. Además, se dice que la fuerza militar del campamento principal es de solo 3.000. Según un informe de una unidad de exploración que registró el área, no había señales de la unidad que debería haber sido escoltada. El lugar donde el enemigo estableció su cuartel general es un área abierta, incluso en el valle de Karnak. Los Crimson Knights son claramente buenos en la guerra de montaña, y nuestro lado se ve obligado a luchar. No creo que sea una locura tirar él. Además, exponer el campamento principal de solo 3.000 personas sin una unidad de escolta. No entiendo el significado en absoluto. Cuando un oficial veterano hace una pregunta, la mayoría de los oficiales en la fila están de acuerdo. Solo Aston era diferente. Como si pensara en algo, mira fijamente el diseño extendido sobre su escritorio. Por cierto, Olivia estaba puliendo diligentemente su armadura con un trozo de tela. Parece que realmente le gusta. Otto lo miró con frialdad, por lo que Claudia le advirtió en voz baja. Me detengo por un tiempo, pero inmediatamente empiezo a pulir de nuevo. Esto se repite desde el principio. No sé lo que significa, pero no es esta la oportunidad perfecta. Exactamente. Si atacamos el campamento principal a la vez, no sería posible matar al comandante en jefe del enemigo. Su Excelencia Paul, deberíamos marchar aquí. También estoy de acuerdo con esa opinión. Uno por uno, los oficiales dijeron que debían avanzar. Si las cosas siguen así, la historia fluirá hasta el ataque a la sede. Paul siguió acariciando su barbilla, pero de repente le habló a Aston. ¿Cómo ve el suboficial Aston esta situación? Ja. Esto definitivamente es una trampa. No deberíamos marchar a la ligera. Al decir eso, Aston coloca una bandera que se parece al campamento principal del enemigo en el mapa. Nadie puede objetar la opinión completamente opuesta. El historial hasta ahora no lo permitirá. Incluso Osmond, que había ridiculizado tanto a Aston en el consejo militar, ahora escuchaba con una expresión seria. ¿Por qué el comandante en jefe enfatiza enfáticamente la indefensión? Ciertamente, a primera vista, parece que tenemos una oportunidad perfecta para atacar el cuartel general del enemigo. Sin embargo, ahí yace la amarga trampa del enemigo. Está escondida. Además, Aston dispone piezas negras para rodear la bandera. De esta manera, el enemigo parece estar escondiendo sus tropas en una posición alejada del campamento principal. Entonces, comienza a mover la pieza negra alrededor de la pieza blanca colocada frente a la bandera. Los ojos de los oficiales están enfocados en las piezas negras. Mientras nos concentrábamos en derribar el campamento principal, el enemigo envió todas sus tropas que estaban acostadas a la vez. Debería haber sido. En otras palabras, incluso si ponemos toda nuestra fuerza en ello, será posible evitarlo durante aproximadamente una hora. ¿Estás diciendo que el comandante en jefe enemigo piensa eso? Paul dijo mientras entrecerraba los ojos. Si es cierto, parece que se está subestimando, pero los Crimson Knights en realidad tienen tanto poder. Esta brecha abrumadora no se puede cerrar de la noche a la mañana. Parece que su excelencia Paul lo ha adivinado. El campamento principal del enemigo probablemente esté solidificado por tropas de élite. Entiendo lo que dice el suboficial Aston, pero ¿por qué están haciendo esto ahora? Un joven oficial lanzó una pregunta que todos tendrían. Nuestra fuerza militar ya está por debajo de 20.000. Ciertamente, incluso sin recurrir a tácticas peligrosas, la superioridad de los Crimson Knights permanecería sin cambios. Incluso si el regimiento de caballería independiente acumula victorias locales, está claro para cualquiera que el séptimo ejército es inferior en general. Mientras Claudia pensaba eso, una voz como de campana resonó desde la puerta de al lado. —Así es. El regimiento de caballería independiente se ha convertido en una monstruosidad. Parece que el mayor general del enemigo ha sido asesinado antes de que se dé cuenta. Es por eso que quiero aplastarlo rápidamente. Un clavo que sobresale será golpeado, ¿verdad? Olivia respondió alegremente mientras limpiaba su armadura. Tal vez en reacción a la palabra mayor general, Osmund sacudió su cuerpo. Después de rascarse la cabeza y sonreír irónicamente, Aston volvió a abrir la boca. —La mayor Olivia tiene razón. Parece que el enemigo tiene una opinión más alta del regimiento de caballería independiente de lo que pensamos. Aumentar. En medio de la conmoción de los oficiales, Paul asintió con la cabeza. —Ya veo. El poder del regimiento de caballería independiente es ciertamente sobresaliente. —G. Si ese es el caso, hay muchas maneras de hacerlo. En resumen, puedes atraerlos a esta trampa haciéndoles creer que han caído en la trampa del enemigo. —Está bien, ayudante Otto, elabore un plan urgente junto con el suboficial Aston. —Decirá. —Ja. —Aún así, Aston ha crecido mucho. La atmósfera tonta de hace un tiempo ha desaparecido por completo. Pero. Al ver a Aston saludar con ojos de pez muerto, Claudia reprimió desesperadamente su carcajada. —Caballeros rojos, cuartel general. —Cucú, así que no lo has hecho solo una vez, sino dos veces. —Este es un error garrafal que permanecerá contigo por el resto de tu vida. Rosenmarie murmuró mientras miraba por encima de la pared de llamas que giraban en la distancia. Fue bueno hasta que atraje al enemigo como estaba planeado originalmente. La fuerza militar del enemigo se estima aproximadamente en más de 10.000. Fue posible soportarlo durante aproximadamente una hora. Sin embargo, tan pronto como comenzó la batalla, las llamas ardieron para rodear el campamento principal y la situación cambió por completo. Con esto, incluso si las tropas que estaban desplegadas a su alrededor regresaran, ni siquiera podrían acercarse a ellos. A menos que llueva mucho, seguirá ardiendo por el momento. Fue una estrategia espléndida que estaba completamente detrás de esta. Aún así, es realmente increíble. —Si me quedo aquí demasiado tiempo, creo que me quemaré. Frente a los guardaespaldas que se estaban ahogando en un mar de sangre, la chica frente a ella dio pasos ligeros y giró su cuerpo. Parece que están bailando con gracia en un baile. —Niña traviesa, eres el dios de la muerte, Olivia. Lustroso cabello plateado que le llega hasta la cintura. Luego, piel blanca como porcelana blanca y rasgos finos como de muñeca. Además, una armadura de color negro azabache grabada con una cresta que solo puede considerarse como un dios de la muerte. Lo último es una espada de color negro azabache envuelta en niebla negra. Coincide perfectamente con la apariencia que escuché en los rumores. —Sobre todo, no hay forma de que haya una chica que corte a los guardaespaldas como si estuviera torciendo la mano de un bebé. —No soy un sinigami, pero sí. —Eres el comandante en jefe, no. —Siento que finalmente te conocí. —Por cierto, ¿escuchaste mi mensaje? —Sí. —Esa fue una verdadera obra maestra. —Es por eso que invité a Olivia aquí. —Aunque arruinó un poco mi agenda, oh sí, me vas a matar, ¿verdad? —Sí es cierto. Olivia respondió con una gran sonrisa. Rosenmary también relajó sus mejillas ante la respuesta bastante refrescante. —En realidad, mi propósito también es el mismo que el de Olivia en cierto sentido. —¿No crees que nos llevamos bien? —Mientras decía eso, Rosenmary desenvainó lentamente su espada. —La espada de color acero comienza a calentarse levemente, y gradualmente se vuelve roja. Olivia puso su mano en la empuñadura y sacó la espada de color negro a Zabache de nuevo. —Sí, parece que os lleváis muy bien. —Oye, ¿puedes decirme tu nombre? —Así es. —Déjame contarte sobre esto como un recuerdo para el inframundo. —Mi nombre es Rosenmary Bomberlieta. —Llevémonos bien. —Señor. —Rosenmary Bomberlieta. —Mi nombre es Olivia Balletstorm. —Por favor, sea amable conmigo. Inmediatamente después de que se sonrieron, patearon el suelo juntos. Un sonido metálico agudo resonó y las espadas se cruzaron violentamente. Acto 64 Batalla entre Crimson y Jet Black Olivia y Rosenmary Comenzó una batalla entre los dos. Después de intercambiar varios ataques con la espada, Olivia corta la túnica. Rosenmary giró su cuerpo para evitarlo y disparó una poderosa patada hacia su estómago. Olivia rápidamente se echó hacia atrás y lanzó una patada mientras levantaba el polvo, cruzando las piernas. Después de un momento, los dos se distanciaron para poder rebotar entre sí. —Ya veo. —No lo hagas. —No solo el manejo de la espada, sino también las artes físicas son considerables. No es imposible que Volmar sea asesinado en este caso. Después de varias batallas, los ataques de Rosenmary aún no han llegado a Olivia. —Piénsalo y encuentra tu próximo movimiento. —El señor. —Rosenmary también tiene un Oudou alto. —Dijiste que sedes raro, pero hay bastantes. —O es solo mi suerte. —Diciendo eso con una sonrisa, Olivia bajó lentamente las caderas. —La palabra Oudou suena familiar, pero no creo que tenga tiempo para preguntar al respecto ahora. —Tan pronto como volví a colocar mi espada en una posición que claramente establecería algo. —Apresúrate. —Sin ritmo movilloso Olivia, que había acortado la distancia, lanzó una ráfaga como un vendaval en la cara de Rosenmary. Rosenmary para rápidamente con el vientre de su espada y gira hacia la cabeza de Olivia. Olivia esquivó con la mitad de su cuerpo, luego giró su cuerpo y lanzó un barrido izquierdo. Evita esto cambiando la espada a la mano opuesta y empujándola hacia la órbita. Al mismo tiempo que vuelan violentas chispas, Kink. Un sonido metálico ensordecedor resuena. —Uf. —El señor Rosenmary también. —Es solo un poco, agregó Olivia con una expresión algo nostálgica. El destello que se disparó con una abertura se evadió instantáneamente y, en cambio, el árbol víctima cayó mientras hacía un fuerte ruido. Mientras el pájaro volaba presa del pánico, junto con un fuerte estruendo de la tierra, las llamas brotaron de la superficie cortada. —Mi. Olivia mira el árbol en llamas con la boca abierta. Inmediatamente, mi mirada se volvió hacia la espada de Rosenmary. —Fufu. Parece que te sorprendiste. —Sí. Es una espada muy misteriosa. Al ver los ojos melancólicos de Olivia, Rosenmary sonrió irónicamente. —La espada de Olivia también es bastante extraña. —¿Pero qué sucede si mi espada te corta? —No es suficiente. —Ah, eso significa que me quemaré también. —No me gusta eso. —Se ve muy caliente. —Bueno, es la primera vez que mato a alguien con esta espada encantada. —Tengo muchas ganas de ver si arde brillantemente. —Magia. —Estás hablando de magia. —Magia. —¿Qué es? —Fruncir el seño el uno al otro. —Rosenmary nunca ha escuchado la palabra magia. —Por otro lado, Olivia murmura, Z no me enseñó. —A diferencia de Félix, Rosenmary no tiene relación con los magos. —O mejor dicho, no quería acercarme demasiado porque no sabía qué era. —En primer lugar, si es obra de Dios, no es de extrañar que pueda usarse, como un ser humano. —Si alguien de la iglesia ST y Yumina se enterara, probablemente se volvería loco. —En cuanto a Rosenmary, usa lo que esté disponible. —Eso es todo al respecto. —Bueno, no sé si es magia o algo así, pero no me importa. —Rosenmary instantáneamente pisa el suelo y desata un destello como un relámpago. —Si lo piensas bien, dispara una estocada suelta que hasta un niño puede esquivar. —La técnica de la espada de Rosenmary que entrelaza la lentitud y la velocidad. —Y una técnica de caminar única que relaja moderadamente la fuerza del cuerpo y hace que la debilidad del oponente. —La mayoría de las personas pierden el ritmo y al final caen al suelo sin poder hacer nada. —Pero Olivia era diferente. —Esquiva a todos, golpéalos y, a veces, contraataca. —El corte que se disparó para cortar ambas piernas cortó el aire en vano. —Olivia gira espléndidamente en el aire y aterriza en el suelo. —G, tienes alas creciendo en la espalda de Olivia. —Aún así, no creo que mi técnica de espada, en la que soy bueno, pueda ser esquivada así. —Por el contrario, mi ritmo parece estar fuera de lugar. —Ordenar. —El señor Rosenmarie es bastante fuerte. —Oye, ¿quién es Seth Sede hace un tiempo? —Es el maestro de Olivia. —Tiene mucho talento a una edad tan joven. —No sería extraño que Olivia tuviera un maestro increíble detrás de ella. —Más bien, no es natural pensar que no lo son. —Es una historia diferente si es realmente un sinigami. —Eh. —Sed es mi maestro. —Jum. —No creo que ese sea el caso. —Oye, ¿qué tipo de Seth soy? —No hay forma de que lo sepa. —Ajaja, eso es cierto. Olivia inclina la cabeza mientras juega con su espada. El manejo de la espada de Rosenmarie fue enseñado por Osbane desde la infancia. —Aunque ahora he adquirido mi propio estilo de manejo de la espada, lo básico permanecerá para siempre. En otras palabras, Olivia estaba diciendo que vio la sombra de Osbane en su espada. —Una cosa escalofriante trepa por la espalda de Rosenmarie. —De ninguna manera. Olivia mató al general Osbane. —Tan pronto como te lo pones en la boca, tiene sentido. —En primer lugar, a pesar de que era viejo, no había forma de que Osbane fuera asesinado por los muertos vivientes que lo rodeaban. —General Osbane. —Así es. —Es similar a la espada de Osbane-san. —Está bien, responde la pregunta. —Eh. —Fui yo quien mató al señor. —Osbane. Olivia suspira con una actitud tranquila. Dentro de Rosenmarie, hubo un sonido de algo rompiéndose. —Olivia, te desmantelaré cada cinco minutos y te enviaré al inframundo. —Eh. Rosenmarie desata un corte similar a una tormenta mientras enseña los dientes. Sabiendo que la persona que mató a Osbane estaba justo frente a él, no podía mantener la calma. —Olivia, por otro lado, se defiende con un hábil manejo de la espada y me mira como si estuviera observando mis movimientos. A pesar de que su rostro está sonriendo, sus ojos son los de una bestia que apunta a su presa. —Eh. —Por alguna razón, tus movimientos se han vuelto más descuidados que antes. —Estás bien. —Ruidoso. —La manera juguetona de Olivia de decir la ira de Rosenmarie. Al mismo tiempo, sin embargo, surge una sensación de incongruencia. Cada vez que volteaba la espada, mi mano se adormecía gradualmente. Esta es una clara prueba de que los ataques de Olivia son cada vez más fuertes. Casi caigo en la ilusión de que estaba golpeando un trozo de hierro. —¡Mierda! Me retiré mucho una vez y me sequé el sudor que goteaba de mi frente violentamente. No veo ninguna señal de perseguir a Olivia, tal vez porque está mostrando cierto margen de maniobra. De repente, el consejo de Kaero cruzó por mi mente. —No es buena la capacidad de análisis de Kaero. —Probablemente, tiene más fuerza física. —Además, también tiene fuerza. —No es bueno si la batalla se prolonga así. —Necesito contener mi ira aquí y lidiar con ella con calma. Tomando una respiración profunda, Rosenmarie se precipita hacia adelante. Karatake, Kesahiri, Yokonagi y Trust. Concentro todos mis nervios para poder lidiar con todo tipo de otros ataques cortantes. Sin embargo, Olivia hizo algo completamente inesperado. Esgrima voladora. Olivia dio un paso adelante con su pierna izquierda, dobló su brazo como un látigo y voló su espada. Doblando a la fuerza su cuerpo contra la espada que se acerca emitiendo un rugido, logra esquivarla. La sangre goteaba de su mejilla. El de ahora era peligroso. Era apenas una fina capa de piel. El alivio duró poco. —Hay una brecha. —¿Qué? Olivia, que apareció de repente frente a mí, empuñaba su espada en la pierna derecha. Cuando patea a la fuerza la espada de Rosenmarie, lanza un puño izquierdo con un movimiento elegante. A pesar de que inmediatamente puse mis brazos en una posición cruzada y me defendí, lanzó su puño sin dudarlo. Con un sonido sordo, ambos brazos se doblaron en la dirección equivocada y los puños perforaron su pecho. Tan pronto como golpea a Rosenmarie, se siente como si estuviera atravesando su cuerpo. Es solo que la armadura no significa nada. No pude soportarlo más y mis rodillas cayeron, mi barbilla se levantó y mi visión parpadeó. Cuando cayó de espaldas, la pierna derecha de Olivia aplicó una presión despiadada a través de la armadura. —¡Maldición! —¡Ah, ambos brazos están rotos, pero aún estás bien! —¡Pero es hora de terminar! —¡Muchas gracias, Rosenmarie von Berlieta! —¡Podré entregar comida deliciosa a Sed nuevamente! Junto con una voz alegre, la armadura emite un sonido desagradable. Todo lo que Rosenmarie puede hacer ahora es mirar a Olivia. En ese momento, escuché múltiples pasos resonando desde el suelo y una voz familiar. —Su excelencia. —Te ayudaré ahora. Cuando volví mi mirada hacia la dirección de la voz, Gael y sus subordinados estaban disparando flechas uno tras otro. Olivia se retira rápidamente, esquivando flechas bailando de izquierda a derecha. —¡Perdón por llegar tarde! —¡Gael! —¡Sigues vivo! Dando una sonrisa irónica, Gael levantó suavemente a Rosenmarie. —¡Las manos de Gael están teñidas de rojo brillante como si él también estuviera herido! —¡Sí, todavía estoy vivo y bien! —Desafortunadamente, la fuerza principal está en estado de destrucción, pero mientras su excelencia esté vivo, es posible recuperar todo lo que quiera, no permita que el dios de la muerte se acerca un paso más. Gael cargó a Rosenmarie en su espalda y dio instrucciones a sus subordinados uno tras otro. —Me retiraré. —Dolerá, pero tenga paciencia por un tiempo. —¡Espera, espera! —¡Él! —Generá los van ese enemigo Katakibaya. No hay forma de retirarse frente a un enemigo odioso. —¿Perdimos, y qué puedes hacer con ese cuerpo? A través de la espalda de Gael, puedes sentir la fuerza abrumadora. No había palabras para refutar sólo porque era un argumento correcto. Rosenmarie dice mientras reprime desesperadamente su ira desbordante. Retirándose. Gael la sintió en silencio y comenzó a caminar hacia el bosque. —¡Espera un minuto, espera un minuto! Pensando que se trataba de una supuesta parodia, Olivia simplemente disfrutó viéndola. A este ritmo, Rosenmarie podrá escapar. Tan pronto como trató de perseguirla a toda prisa, un soldado carmesí se interpuso en su camino para bloquear el avance de Olivia. Una treintena de ellos. Todos están preparando sus armas con una cara que ha decidido morir. Gente así es la más difícil de matar. Porque aunque muriera, no pasaría por aquí. Ah, creo que este falló. Olivia murmuró mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Acto 65 La batalla decisiva ha terminado. Cuartel general de captura del reino del ejército imperial Fortaleza de Quilla. Después de recibir la noticia de la derrota de los Caballeros Rojos, el general Félix fue a la Fortaleza de Quill, donde se encontraba el mariscal Graden. —Lo siento. —No, no te preocupes por eso. Cuando me aconsejaron que me sentara en el sofá, la asistente colocó elegantemente la taza de té sobre la mesa. Es una bebida imperial llamada Tehousen, que a Félix le gusta beber. Es una de las exportaciones más importantes porque es un artículo de lujo y hay mucha demanda de otros países. Después de dar las gracias y levantar la taza, de repente me encontré con los ojos de mi sirviente. Luego, se sonrojó y saludó, y rápidamente se fue a la siguiente habitación. Mientras me preguntaba por la actitud del misterioso asistente, Graden dejó escapar una palabra exasperada. —Félix. —¿Cuántos años tienes? —Tengo 21 años, ¿pero qué es? —21 años, así que no sería extraño estar casado. —Si me preguntas, escuché que las hijas de los grandes aristócratas constantemente me piden que me case con ellas. —Guarda secretos incluso con la que decidiste. —En. —Eh. —¿Qué pasó de repente? Cuando Félix estaba un poco confundido por la repentina propuesta de matrimonio, Graden sacudió la cabeza y dejó escapar un gran suspiro. —Bueno, está bien. —Sólo piensa en ello como una tontería de un anciano e ignóralo. Más importante aún, se trata de Rosenmarie. —Escuché que has resultado gravemente herido, ¿pero cómo es realmente? Según el curandero, la condición no pone en peligro la vida. El sanador dijo que ambos brazos estaban rotos y que sus órganos internos también estaban considerablemente dañados. Incluso si hubiera muerto sin duda si hubiera sido herido más profundamente. En realidad, Graden respira ligeramente y muestra una expresión ligeramente aliviada. Aunque no se lo metió en la boca, probablemente estaba preocupado por Rosenmarie a su manera. Pero ahora que esto sucedió, creo que no tenemos más remedio que archivar temporalmente la captura desde el norte. El ejército de Rosenmarie se ha retirado en gran medida a la frontera norte y ha trasladado su base a Fort Astra. —Actualmente, el teniente, Gael, es el subcomandante en jefe del ejército. —No se puede evitar. —No hay sustituto para los Caballeros Rojos, pero ¿es esto realmente cierto? —A mitad de camino, me sentí como si estuviera leyendo un cuento de hadas. Mientras decía eso, Graden bajó la mirada hacia la pila de documentos sobre la mesa. Un informe sobre la batalla de Karnak presentado por Gael. Se detalla un relato detallado de las circunstancias que llevaron a la derrota y un informe sobre Sinigami Olivia. —El coronel Gael es un hombre excelente. —Estoy a punto de servir como lugarteniente de la astuta Rosenmarie. —Sé que es excelente, pero el dios de la muerte Olivia es tan fuerte. Según el informe, todavía es una niña. Si tuviera que resumir simplemente el contenido del informe, sería que estuve a merced de Olivia y sus tropas de principio a fin. Especialmente cuando se trata de la historia de Olivia, está escrita como una existencia con la que los humanos no pueden competir. Ahora, un individuo llamado Olivia congela los corazones de los soldados imperiales. Desde un punto de vista diferente, tiene el mismo temperamento que aquellos que alguna vez fueron llamados héroes y campeones. No es de extrañar que Graden lo describa como un cuento de hadas. Pero Félix estaba convencido de que era un hecho innegable. Ese día, cuando vi por primera vez a Olivia en la ceremonia de firma del intercambio de prisioneros. Desde entonces, en el fondo de mi corazón, tenía miedo de que algo así sucediera. La destreza marcial de la chica llamada Olivia, que hirió tanto a Rosenmari, es una amenaza inconmensurable. Además, la capacidad de neutralizar a 30.000 soldados y derrotar el plan de Rosenmari es digna de asombro. Esta también es ella. ¿Es parte del poder, o hay alguien más? De cualquier manera, será extremadamente problemático para el ejército imperial. Pensando en la figura vívidamente tallada de Olivia, Félix le dice a Graden que todavía tiene dudas. Su excelencia, Mariscal Graden, los resultados hablan por sí mismos. Procedamos en base a eso. Cuando Félix dijo eso, Graden apretó el rostro y asintió. Hagámoslo. Es estúpido hablar de ignorar los resultados. Por cierto, ¿qué dice el canciller Dorm sobre este caso? En lo que respecta al norte, están tratando de mantener el statu quo. Hou, primer ministro, quiere guardar silencio. Espero que esto no llueva ni una lanza. Graden tuerce los labios y dice sarcásticamente. Dalmes tiene el poder solo superado por el emperador, pero originalmente era un civil genuino que pertenecía al equipo de análisis. No tiene experiencia liderando ni un solo soldado, y mucho menos un ejército. Para Graden, que se encuentra en la cima de los tres generales imperiales y el principal oficial militar, sería molesto que interfirieran cosas relacionadas con el ejército, incluso por parte del primer ministro. Sin embargo, me ordenaron que no moviera la orden de los caballeros azules. Graden sonríe irónicamente a Félix, quien afirma. Bueno, eso es natural. Después de todo, los caballeros azules son la piedra angular de la defensa de la ciudad imperial. En ese caso, no tengo más remedio que tomar la iniciativa. Lo sentimos mucho. Cuando Félix bajó la cabeza, Graden se recostó en el sofá y se acarició la barbilla. No estoy culpando a Félix. Así es. Félix, por favor cuida de los Crimson Knights hasta que Rosenmarie se recupere. No esperaba que el séptimo ejército invadiera el territorio del imperio. No lo creo, por si acaso. Por supuesto que no me importa eso, pero… Está bien. Si es una unidad normal, puedes moverla sin ningún problema. No hay necesidad de eso. Es un buen momento para tomarlo en serio. Aunque la superioridad del ejército imperial no cambiará, no podemos dejar que el ejército real siga en el mapa. Los Caballeros Rojos ya han sido derrotados. La noticia probablemente se haya extendido a otros países. Es posible que los países que han aprovechado esta oportunidad para convertirse en estados vasallos no se sientan extraños. Es eso lo que piensa, Mariscal. Graden sonríe levemente cuando Félix comparte su suposición. Así es Sol Celestial Día abordemos el asunto con la orden de Caballeros de Punto. Después de decir eso, Graden bebió el té de una sola vez. El séptimo ejército que ganó la batalla contra los Caballeros Rojos. Habiendo confiado un total de 8.000 soldados, principalmente regimientos de caballería independientes, para barrer a los enemigos restantes, Paul entró en el castillo de Winsham mientras era recibido por una tormenta de vítores de la gente. Después de que habían pasado unos tres días, un hombre con ropa extravagante estaba arrodillado frente a Paul. Escuchemos si hay alguna excusa para este asunto. La voz fría de Paul serenidad productor resonando en la sala de audiencias. El hombre sacudió su cuerpo y levantó la cara tímidamente. El señor de la región de Sols y el antiguo propietario del castillo de Winsham Baron Conrad. Su excelencia, duque Paul, no tengo más remedio que obedecer al imperio como mi deber como señor para proteger a mi pueblo. Entonces nunca lo dijo en serio. Es eso lo que quiere decir, varón. Tienes razón. La razón por la que tomamos la iniciativa de entregar el castillo al imperio fue enteramente para evitar dañar a la gente del territorio. Conrad a partir de entonces fue hablador. Habla con seriedad sobre cómo se dedicó a proteger a la gente del territorio, a pesar de que estaba atormentado por la tiranía del imperio. Sin siquiera darse cuenta de las miradas despectivas de los soldados que estaban junto a la pared. Después de escuchar la historia general, Paul miró a Otto, que estaba parado a su lado. Otto asintió levemente como si entendiera y colocó la carta en la bandeja frente a Conrad. Esto es. Conrad parecía desconcertado por la carta que tenía delante. Me lo trajo un representante del agente del feudo. La reacción de Conrad fue dramática. Cuando extendí la carta salvajemente mientras estaba en pánico, comencé a leerla con avidez. Podía ver claramente la sangre saliendo de mi cara. Su excelencia el duque Paul. Paul interrumpe a Conrad, que está a punto de empezar a poner excusas. Terminaste de leer. Las personas del territorio que rompieron sus corazones, como habla el varón, están bastante arraigadas en el resentimiento. Si mis ojos no están locos, parece que está escrito que muchas vidas se perdieron debido a las órdenes del varón. Hay una brecha entre el cielo y la tierra entre el varón y la gente del feudo. No, eso no es cierto. No puedo evitar seguir las instrucciones del imperio. Mataste a las personas que deberías haber protegido, una tras otra. Pablo pregunta en voz baja. Hubo un sonido de raspado de armaduras provenientes de la dirección de los soldados. Cuando Conrad lanza un pequeño grito, responde tembloroso. Así es. No es mi intención. No puedo evitarlo. La charla anterior de Conrad cambió, y su voz gradualmente se volvió más tranquila y finalmente se quedó en silencio. Cuando Paul suspiró y levantó lentamente la mano, los soldados reprimieron a Conrad a la vez. Su excelencia, Duque Paul. Seamos descuidados con la farsa. No tengo más tiempo ni misericordia para gastar en ti. Después de eso, puedes elegir lo que quieras, ya sea la crucifixión o la guillotina. N no es demasiado. Como dije antes, no cambié de bando con el imperio porque tampoco me gustara. El rostro de Conrad se puso rojo brillante y protestó mientras rociaba saliva. Así es. Deberías haber muerto como un escudo para la gente. Ese es el orgullo de un señor inocente mucó poner las manos sobre los ciudadanos. Más palabras no tendrán sentido para la bestia del campo, arrójenlo al calabozo. Fú, no seas tonto. Porque yo, un noble, tengo que sacrificarme por el bien de un plebeyo. Soy el jefe de la prestigiosa familia Arles Mayer. Además, los otros señores también han desertado al imperio. No es así. Es extraño que solo una persona deba ser castigada. Hacia Conrad que estaba ladrando así, Otto habló con indiferencia sin levantar una ceja. No te preocupes por eso. Ya hemos emitido una orden de arresto. Vayamos tras el varón Conrad de inmediato. Después de eso, Conrad trató desesperadamente de resistir, pero al final fue una lucha inútil. Después de ser severamente golpeado por los soldados, al final se lo llevaron como un trapo. Mirando su espalda, Paul murmuró sin decírselo a nadie. Es realmente deplorable. En el pasado, los aristócratas eran el modelo a seguir para los plebeyos, pero ahora hay demasiados idiotas que piensan erróneamente que los aristócratas son los gobernantes absolutos. Nosotros, los nobles, vivimos de la comida de los plebeyos. El varón Conrad no entiende una teoría tan simple. Esto es lo más difícil de hacer. Después de decirle que lo escupe, Paul dejó escapar un gran suspiro. Dos días después de que se promulgara oficialmente la pena capital de Conrad. Se llevó a cabo una ejecución pública a gran escala cuando una gran multitud de personas abarrotó la gran plaza del castillo de Wyndham. Por supuesto, a Paul no le interesa mostrar las ejecuciones al público como si fueran un espectáculo. Esta vez, no eran más que los sentimientos de la gente resentida e inconsolable del feudo. La gente del territorio está tirando piedras y maldiciendo tanto como sea posible contra Conrad, que es puesto en la guillotina. Si Conrad aún no se ha dado por vencido, suplicó desesperadamente que lo perdonaran a pesar de que su frente estaba partida con una piedra. Duque Paul, por favor ten piedad, 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 piedad. Palabras repetitivas, algo locas, pidiendo clemencia. Se movía de izquierda a derecha, arriba y abajo violentamente mientras sus ojos brillaban extrañamente. Sin prestar atención a Conrad, Otto le dice a Paul. Su excelencia, los preparativos están completos. Ejecutar la sentencia. Junto con la señal de Paul, el soldado gigante que era el oficial ejecutivo subió al escenario mientras hacía un ruido chirriante. Y cuando me paré frente a la guillotina, saqué la lechada y la espada larga. La hoja bien pulida brilla intensamente a la luz del sol. Entonces, las voces de los habitantes del feudo, que habían sido tan ruidosas, se detuvieron de repente. En medio de los ecos de los gritos de Conrad, que nadie sabe lo que está diciendo, los ciudadanos contienen la respiración y observan. El soldado levantó lentamente su espada en alto, se detuvo por un momento y la agitó toda a la vez. El cuello rueda hacia la tina del cuello con un ruido sordo y, al mismo tiempo, estalla una ovación atronadora. Otto, déjame el resto a mí. Paul miró el rostro aterrorizado de Conrad y luego abandonó rápidamente el lugar. Los vítores del populacho del feudo nunca cesaron y continuaron por los siglos de los siglos. Acto 66 Santo Ángel Han pasado cuatro años desde la declaración de unidad continental emitida por el emperador Ramsa del imperio Eartbelt. La guerra se intensificó aún más y el continente de Dubedilica comenzó a mostrar caos. Entre ellos, la parte occidental del continente es un área donde las pequeñas naciones están ensarzadas en sangrientas batallas. Sin embargo, algunos países han permanecido en silencio desde el principio sin entrar en guerra. País sagrado Mequia Desde el primer santo ángel, ha sido un pequeño país gobernado por mujeres durante generaciones, y también es conocido como un país rico que produce muchos recursos minerales preciosos. Por otro lado, para los creyentes que adoran a la diosa Citresia, también es famoso por ser un lugar sagrado donde está consagrado el templo principal de la iglesia de Santa Iluminas. La población es de aproximadamente 800.000. Tiene un ejército de 50.000 llamado el Ejército Seiso. Escuché que los caballeros rojos fueron derrotados, pero es cierto. Sofitia Gelmequia se sentó en el trono de hermosos colores y llamó a su sirvienta arrodillada, Amelia Zen Ninso. Es tal como dice el santo ángel. Es verdad después de todo. El oponente es el primer ejército. Incluso Sofitia conoce el nombre de Cornelius, el general siempre victorioso que supervisa el primer ejército. Si abre un libro de texto de historia, no es más que ese nombre que a menudo aparece junto con campañas pasadas. La razón por la cual el moribundo reino de Fénest logró sobrevivir es probablemente porque el primer ejército todavía está vivo y bien. No, no es. Oh. Está mal. Sí. Hubo informes de que fue derrotado por el séptimo ejército dirigido por el general Paul Bon Barça. Buo Buo me lo trajeron de. Los Buo son unidades encubiertas cuya principal misión es recopilar información. Tiene fuertes conexiones con los sacerdotes de la iglesia ST. Y Yuminas esparcidos por todo el continente y con creyentes influyentes. Si tuviéramos que compararlo puramente en términos de poder de recopilación de información, superó fácilmente a Caero, la unidad de inteligencia imperial. Paul Bon Barça. Ah, si no recuerdo mal, tú eres el que tiene el apodo del dios demonio. Sofitia asintió mientras recordaba lo que había visto antes en los materiales. Sí. En respuesta, Amelia asintió con un rostro inexpresivo. Pero eso es extraño. Si fueras lo suficientemente fuerte como para derrotar a los Crimson Knights, no creo que el reino de Fénest hubiera sido acorralado en esa medida. Preguntó Sofía. La fortaleza Kiel, la fortaleza más grande del reino, cayó ante el imperio, y los ejércitos 3, 4 y 5 fueron aniquilados. Escuché que hay muchos disturbios debido al bloqueo económico de Sutherland City State Union, el héroe del sur del continente. Se informó que el poder nacional del reino había caído a menos de la mitad de lo que era antes de la guerra. Si el séptimo ejército hubiera estado activo desde el principio, al menos no habrían caído en la situación en la que se encuentran hoy. Como resultado de escudriñar la información recopilada, se descubrió que la niña llamada Sinigami había logrado un gran logro. Parece que ingresó al séptimo ejército como voluntaria hace aproximadamente un año. Amelia respondió de inmediato. Está el dios de la muerte al lado del dios demonio. Sofitia involuntariamente deja escapar una sonrisa. El país divino Mequia es un país que adora a la diosa Citresia, la diosa de la creación, como su dios principal. Aunque es sólo un apodo, no se siente muy agradable ser un dios demonio o un dios de la muerte. El comandante en jefe, Lord Berlieta, también está gravemente herido. Bueno. Es eso cierto. Ese Sinigami-san es bastante fuerte, no es así. Es el Lord Berlieta, pero estaría agradecido si pudieras morir de todos modos. No lo crees, Amelia-san. Cuando Sofitia preguntó, Amelia simplemente sacudió la cabeza en silencio. Como era de esperar, Amelia-san también piensa lo mismo. Es una pena que no haya muerto, pero puedo decir que esta es una buena oportunidad. Aprovechémosla al máximo. El dios de la muerte debe ser una existencia problemática para el imperio. Por ejemplo, es como una lesión que apareció de repente en el enorme cuerpo del imperio. Incluso si comienza pequeño, eventualmente se extiende por todo el cuerpo. Sofitia decidió que sería mejor para Mequia no intervenir mal con el Sinigami y sólo esperar y ver. Sólo un paso antes de su muerte, recuperó el aliento. El reino debe arrastrarse y luchar contra el imperio. Todavía no. Sofitia sonríe por dentro. Señorita Amelia. Cuéntenos sobre las tendencias de los Crimson Knights. Actualmente, los Crimson Knights se han retirado en gran medida a la frontera. Han trasladado su base a Fort Astra. Sir Berlieta ha sido enviado de regreso a su país de origen para recibir tratamiento. ¿Cuántos soldados hay en Fort Astra? Alrededor de 10.000. Es así. La primera derrota de los Crimson Knights. Y la ausencia de Sir Berlieta. La gente de Astra Fortress debe estar muy sola. Diciendo esto, Sofitia se levantó de su trono y golpeó el suelo con el cetro de plata que sostenía. El sonido claro de las campanas resonó en la sala de audiencias. Amelia Trust, Tausent Sonin. En el nombre del Santo Ángel, Sofitia Gelmequia, les ordeno que tomen tres mil guardias y vayan a la, visita Senchu. Según la voluntad del Santo Ángel. Amelia inclina la cabeza respetuosamente, mientras Sofitia se acerca en silencio. Cuando me enfrenté a Amelia mientras miraba su largo cabello azul claro, envolví suavemente ambas manos con el círculo mágico grabado en el dorso de mi mano izquierda. Tengo grandes esperanzas en el éxito de Amelia-san. Que la diosa Citresia te bendiga. Sofitia le dio a Amelia una sonrisa amable que fue elogiada por la gente como una sonrisa de diosa. Amelia levantó lentamente la cara, con una sonrisa terriblemente distorsionada. Un niño verdaderamente maravilloso. El regimiento de caballería independiente, habiendo limpiado los restos del enemigo, marchó hacia el castillo de Wyndham. Los rostros de los soldados son todos brillantes, en parte porque ganaron los caballeros rojos. Hablan alegremente sobre cosas como cómo envían dinero y cómo beben mucho alcohol. Entre ellos, solo había una persona con una expresión oscura. ¡Ah! Me pregunto cuántas veces este es el primer suspiro. A la derecha de Claudia está Olivia, acariciando impotente el lomo de un caballo negro. El caballo negro estaba preocupado por su amo y ocasionalmente resoplaba como para animarlo. No te preocupes. Camita es muy amable. Te daré algo bueno como recompensa. Cuando Olivia dijo eso, sacó una galleta de su bolso con mano astuta. Además, ¿por qué hay una galleta? Miro la cara de Olivia oliendo, oliendo galletas. Por el bien del futuro, sería mejor hablar claro aquí. Mayor, no creo que los caballos, de nuevo, los cometas, no coman galletas. Eso no es cierto. Olivia lo niega rotundamente. Si al menos me lo vas a dar a mí, ¿qué tal si lo conviertes en una papa seca? Las galletas son más deliciosas que las batatas secas. Olivia pone una galleta en la boca de Camit mientras dice que sus mejillas no se caerán. Aston, que también alineó a sus caballos, se volvió hacia Olivia con expresión exasperada. Siento lo mismo. Pero comí. Y sin dudarlo. ¿Qué es este caballo negro? Claudia no sabe mucho sobre ecología de caballos. Sin embargo, un caballo normal primero juzgaría si se puede comer o no oliéndolo. Cuando vi a Olivia y al caballo negro mirándose el uno al otro con los mismos ojos negro azabache, fue una vista un poco espeluznante que pasó por una sonrisa. Vaya, me bajé a un camino lateral. No tiene sentido preocuparse por la ecología de los caballos para siempre. Claudia cortó el tema principal a Olivia que estaba jugando con las riendas. Mayor, ¿le importaría decirme por qué se está deprimiendo pronto? ¿O es algo de lo que me resulta difícil hablar? Eso no es cierto. Olivia negó con la cabeza. Entonces, por favor díganos lo que tiene que decir. Es mi deber como ayudante apoyar al mayor. Sí, am. Al final, Rosenmary-san no se escapó. Incluso declaré que lo mataría. Después de una breve pausa, Olivia comenzó a hablar lentamente. Bueno, eso es correcto. Claudia recuerda la escena de ese día. Cuando corrí hacia Olivia. En medio de los innumerables cadáveres esparcidos, Olivia miraba fijamente al cielo con una espada de color negro azabache manchada de sangre en una mano. Desde entonces, hemos estado eliminando a los enemigos restantes que han sido derrotados hasta hoy, pero al final no pudimos llegar a Rosenmary. Así que ya no es bueno. Diciendo eso, Olivia sacudió violentamente la cabeza y comenzó a sostenerla. No tengo cuerpo ni tapa para decir esto, pero realmente no entiendo el significado en absoluto. ¿Qué pasa? Pude escapar de Rosenmary. Pero también dijiste que me hiciste una herida grave, ¿verdad? Pero no pude matarte. Olivia rechina los dientes. Esta es la primera vez que lo veo tan frustrado. Es demasiado misterioso porque está tan obsesionado con no poder matarlo. Aston también sintió curiosidad por la historia y volvió su mirada hacia mí. Aún así, la victoria de nuestro ejército no ha cambiado. Hemos aniquilado a los enemigos restantes y hemos logrado recuperar el territorio. No creo que haya necesidad de estar deprimido, ¿verdad? Pero, ¿y si el hombre pez no pudiera matar a Rosenmary Sani te dijera que no fueras a la biblioteca? Claudia se quedó sin palabras por un momento. Al mismo tiempo, tiene sentido. Parece que Olivia entendió mal que no podía obtener permiso para entrar a la biblioteca porque no podía matar a Rosenmary. Finalmente encontré la causa, y desesperadamente reprimí mi boca, que estaba a punto de aflojarse, pensando que estaba deprimido por eso. Mayor, por favor tenga la seguridad. Rayo. Hmm. De todos modos, creo que los peces estarán encantados de ayudarte cuando se enteren de los resultados de la batalla del mayor. Real. Los ojos negros como la brea de Olivia atraviesan a Claudia desde el frente. Era la chica débil y común que mostró por primera vez. Es verdad. Si sacudieras la cabeza. La sonrisa astuta de Neynard apareció en la mente de Claudia. ¿Qué pasa si niegas con la cabeza? Olivia traga y traga. En ese momento, incluso si te acerco con mi espada, te haré sacudir la cabeza. Claudia se golpeó el pecho con fuerza como para dejárselo a ella. Si realmente dices que no lo permitirás, incluso si no me apuntas con la hoja, me decidiré a estrangularte. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Olivia se asomó por el cometa y acercó su rostro al de ella con tal impulso que casi se golpea la frente. Siento que mi cuerpo se desborda de alegría y no puedo contenerlo. Bueno, estás cerca. No tengo dos palabras para el caballero. Depende de la situación futura, pero debería poder tomarme un tiempo libre. Vayamos juntos a la capital. Sí, entiendo. Creo en Claudia. Lo lograste, cometa. Olivia abrazó su cuello y felizmente se frotó las mejillas. Camit resopló y levantó su cola en alto. Claudia, que le sonreía a esa figura, notó que Aston estaba a punto de decir algo. Hay algo que quieras decir. Am. ¿Puedo ir contigo? Por supuesto, sé que no puedo entrar a la biblioteca real porque soy un plebeyo. No me importa, pero. Mientras decía eso, Claudia miró a Olivia. Guión guión eh. Por supuesto que está bien. La gente que sabe te invitará a un delicioso pastel de la capital real, ¿verdad? Aston te lo prometió en la ciudad de Canarias. Mientras decía que lo recordaba correctamente, Olivia sonrió despreocupadamente a Aston. Sí, así es. Jaja, tengo que invitar a Olivia a un delicioso pastel de la capital real que solo aquellos que saben saben. Claudia también recuerda la historia. Los pasteles son bastante caros para los plebeyos, pero el suboficial Aston no debería lastimar tanto su bolsillo. No sé por qué eso hace que mi cara se crispe. Sus ojos eran llamativos, como si fuera culpable de algo. Es extraño. Hay algo escondido. Mientras me preguntaba sobre la actitud de Aston, un viento frío de repente levantó arena fina. Mirando a los soldados que hacían un alboroto en vano, Claudia sostuvo su cabello suelto y desvió la mirada hacia las pálidas montañas blancas. Ya es esa temporada. Va a hacer frío de ahora en adelante. Claudia no pudo evitar sonreírle a Aston, quien trató de distraerla de la conversación. Quiero ir a la biblioteca antes de que haga frío. Los ojos de Olivia que lo dicen no están aquí. Era como si estuviera mirando a lo lejos. Capítulo 2 La chica corriendo en el campo de batalla Cannes Esto concluye el capítulo 2 Introducción de personajes Reino de Fenest Olivia Balletstorm Regimiento de caballería independiente, comandante de regimiento. Es nombrado caballero por sus logros en la batalla de Iris. Al heredar el apellido de un aristócrata descontinuado, vio una calavera y una guadaña que parecían estar conectadas con Seth, y heredó el apellido de Balletstorm. Debido al escudo de la familia Balletstorm grabado en su armadura y la forma en que rebota en su cabeza uno tras otro, el ejército imperial lo teme como un dios de la muerte. El rango es segundo Teniente Teniente Coronel Claudia Jun Subcomandante, Regimiento de caballería independiente Toma el mando del todo cuando Olivia actúa sola El rango es subteniente Teniente Aston Senefielder Su talento como estratega florece, como neutralizar a 30.000 soldados imperiales Presente la armadura de color negro a sabache que hizo que Olivia fuera llamada Sinigami Su rango es segundo Teniente Suboficial Gauss Un soldado tuerto que acompaña a Olivia en muchas operaciones En la batalla de Karnak, le propuso a Olivia un plan para arrastrar al enemigo al río Soy un gran bebedor Paul von Balza Enfréntate a los Caballeros Rojos en la batalla de Karnak Contra los Crimson Knights, que sobresalen en el combate cuerpo a cuerpo, lanzaron una táctica de golpe y fuga centrada en los arqueros Rango, Teniente General General Otto Durante tiempos de paz, Aston es su ayudante cercano y le enseña varias cosas relacionadas con asuntos militares Durante la batalla de Karnak, trabajó con Aston para atrapar a los Caballeros Rojos El rango es de Teniente Coronel a Coronel Mayor Osmundo General del séptimo ejército Recuerdo estar impaciente porque no tuve éxito en la batalla de Iris Después de recibir noticias de la destrucción de los ejércitos 3 y 4, tomó la iniciativa de ofrecerse como explorador Su rango es mayor general Alponce Semgar Mund El rey que gobierna el reino de Fenest Es brillante en economía, pero carece de talento militar Está exhausto por las sucesivas derrotas del ejército real Cornelio Después de recibir la noticia de la destrucción de los ejércitos 3 y 4, aconsejó al primer ejército que saliera, pero Alphonse lo rechazó Como alternativa, accedió a asignar al séptimo ejército a la subyugación Bradenfield General del segundo ejército que defiende el frente central Solicitando refuerzos del séptimo ejército contra la amenaza que se avecina desde el norte Su rango es teniente general Lisa El teniente de Brad Una mujer talentosa que se graduó de la Real Academia Militar como la mejor de su clase Su rango es capitán Imperio del Cinturón Terrestre Rosenmarie de Berlieta Comandante en jefe del frente norte, al frente de los caballeros rojos Tiene cabello rojo fuego y ojos escarlata, y tiene un alto Oudou dentro de su cuerpo Parece un hombre hermoso vestido de hombre, y hay muchas jóvenes que la admiran Aniquiló a los ejércitos 3 y 4 en el frente norte para atraer al ejército 7, que había derrotado al general Osbane En la batalla de Karnak, planea usarse a sí mismo como señuelo para atraer al regimiento de caballería independiente a una trampa Pero Aston se da cuenta y cae en la trampa Después de un duelo uno contra uno con Olivia, pierde en vano Gael El lugarteniente de Rosenmarie Una gran trabajadora que siempre se asegura de que Rosenmarie no haga nada irrazonable En la batalla de Karnak, logró rescatar a Rosenmarie justo antes de que Olivia la matara Su grado es coronel Volmar Ganglet Un miembro de los caballeros rojos Un hombre corpulento con un alto Oudou dentro de su cuerpo Le encantan las canciones que tocan sus enemigos, los gritos aterradores que hace justo antes de ser asesinado Ordenado por Rosenmarie para subyugar al monstruo, Olivia Lleva a las fuerzas de Osmund al borde de la destrucción, pero un regimiento de caballería independiente las detiene Murió después de que le amputaran las extremidades en un duelo con Olivia Su grado es teniente coronel La mía Un miembro de los caballeros rojos Teniente de Balmer Para atraer al ejército real, ensartea a los exploradores capturados y los expuse frente a la puerta del castillo Se especializa en el manejo de la espada que mezcla la verdad y la verdad Después de un duelo uno a uno con Claudia, fue apuñalado con una espada y murió Su rango es capitán Zoe Un miembro del Cuerpo de Inteligencia Imperial Uno de los cuerpos de inteligencia más elitistas, Kaero Detectó un regimiento de caballería independiente en la ciudad de Kennery y comenzó a rastrearlo Lucha con Olivia en la ciudad del desierto Kéfin Los cuatro subordinados de Kaero fueron asesinados en un instante El mismo es derrotado y detenido, pero es liberado con la condición de que entregue información y un mensaje Después de eso, advirtió a Rosenmarie de los peligros de ser hostil El grado es Teniente Molinos Vommenburg Un miembro de los Caballeros Rojos Durante la batalla de Karnak, descubre a Olivia y a los demás mientras actúa en secreto para hurgar detrás del ejército real Por consejo del ayudante, ataca, pero se venga Él ataca a Olivia, pero muere después de que le corten el cuerpo por la mitad Su rango es mayor Ristenberg General de los Caballeros Rojos Los exploradores ven el regimiento de caballería independiente El ataque estaba completamente preparado, pero todo fue una trampa planeada por Aston Finalmente, fue atravesado por una flecha y murió Su rango es mayor general Dorms Ella se comunica en secreto con el dios de la muerte, Sanye Con el poder que le otorgó el dios de la muerte, redujo al emperador Ramsa a un muñeco de madera Para recolectar almas humanas, controla la guerra para que no termine Adquiere el elixir de la maldición del alma y planea gobernar el continente de Divedilica para siempre País sagrado Mequia Sofitia infierno Mequia Una mujer que gobierna el país divino de Mequia Llamado el Santo Ángel Al recibir la noticia de la derrota de los Caballeros Rojos, comienza a moverse Amelia Confianza Pertenece al ejército Seiso Una mujer con el pelo azul claro y una sonrisa torcida Sofitia se encarga de subyugar a los Caballeros Rojos Su rango es en Ninso La fecha se encarga de subyugar a los Caballeros Rojos 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 Lojos Rojos, comienza a moverse